¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Detente! ¡No corras! ¡Arriba! ¡Alto! ¡Detente! ¡Te vamos a atrapar! ¡Ven acá! ¡No corras! ¡No escaparás! ¡No te muevas! ¡Alto! ¡No! 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 ¿En el partido? Pero creo que ni marido tiene. Siempre hablas de más. Algún día te meterás en problemas. El problema es cuando te quedan tres rublos y no te han pagado todavía y no... Este tipo de payasadas. Aquí, aquí. Oigan, niños, no vayan a romper los vidrios. Pablo, ya entra a la casa. Mamá, ¿puedo jugar un poco más? Esto es divertido. Está bien, pero no mucho tiempo. ¿Qué estás escribiendo? Se me acaba de ocurrir algo. El técnico me dijo que hiciera una propuesta viable. ¿Una propuesta viable? Deja verlo. No hay nada que mostrar. Aún estoy trabajando en los pequeños detalles. ¿Crees que alguien necesita tus sugerencias viables? Creo que es una gran idea. No creo que a nadie le vaya a interesar. Mike, espera. Escúchame. El esposo de Tama. ¿Qué dices? ¿El marido de quién? Tama ya trabaja conmigo. Necesita a alguien que corte. ¿Cortar qué? Carne, ternera, cerdo. Incluso cordero. Pagan muy bien. ¿Te lo imaginas? Podríamos estar mejor. Espera, ¿de verdad estás pidiéndome que vaya a trabajar ahí? Mike, claro que sí. ¿Tienes algún problema con la carne? ¿Acaso te molesta? ¿Estás bien? Veo que vas en serio. Claro que hablo en serio. Estás trabajando en esa fábrica por una miseria. Allá sí tendrás más tiempo libre. Siempre necesitan a alguien que les ayude. ¿Qué piensas? No entiendo. ¿Quieres que sea carnicero? No puedo creer que pienses. Solo quiero que vivamos mejor. ¿Está claro? ¿Estamos viviendo mal o nos hace falta carne? Mira, ¿crees que esté bien vivir al día? No podemos ahorrar nada. Quiero ir a Moscú y llevar a Pablo a Leningrado a que coma carne para que crezca sano y fuerte. Pero dime, ¿crees que tenemos dinero para hacer eso? ¿Acaso lo tenemos ahora? Lo haremos. Te lo aseguro, lo tendremos. Haré una propuesta y esto cambiará. Vas de nuevo con tu dichosa propuesta. ¡Espera! ¿No encenderá? Ya me di cuenta de que no arrancará. No funciona, Mike. Por algo no sirve. Ya lo tengo. Es esta pieza. ¿Qué es? Te la consigo. ¿Cuánto te debo? Por la revisión. Por favor. Mike, somos vecinos. Tranquilo, te ayudaré. Intentaré arreglarlo. Puedes conducir por un tiempo, pero no por mucho tendrás que comprar uno nuevo. Por cierto, puedo ayudarte a conseguir uno a buen precio. ¿Cuánto? Bueno, hagamos un trato. ¿De cuánto? Pues un centavo. Es caro. Pero no podrás encontrar uno nuevo. Están escasos. ¿Esa vajilla es de Alemania? Está agotada. ¿Por qué? Está en el estante. Muy bien. Ya no está. ¿Te estás burlando de mí? ¿Dónde está tu libro de quejas? Lo siento, no tenemos. Temo decirle que está completamente lleno. Pero esta es una tienda de primera. Esto no es posible. Ojalá los auditen. ¿Por qué hizo tanto el boroto? Ignórala. Me pidieron que no vendiera esto hasta el día de mañana. Hay más en la parte superior. Gail, no deberías estar haciendo eso. Mira nada más. Como me la recetó el doctor. Está hermosa esta mujer. Nick, no piensas en nada más que no sean mujeres, ¿verdad? No. Podría, pero no quiero. Estas japonesas son hermosas y muy sobrias. ¿Qué te hace pensar eso? Pues mírala. ¿Qué es lo que ves? Es que no es solo una pose. No solo es un traje de baño. Son trozos de tela en lugares específicos. Puedo ver a esta japonesa prácticamente sin obstáculos, con todo lujo de detalle. ¿Qué ves ahí con exactitud? Amigo. ¿Qué? ¿Puedes prestarme un poco de dinero? No. No tengo ni un rublo. ¿Qué? ¿Le estás dando todo el dinero a tu querida mujer? Ajá. No te quedas con nada. No. Dime, ¿hablaste con tu esposo sobre el trabajo? ¿Reservamos el lugar para él o no? Que consiga otra persona. No es necesario que espere. Oye, es un buen trabajo. Hay personas interesadas. Sí, lo sé. ¿Sabes lo bueno que es Mike vendiendo? Si tan solo hubiera aceptado la oportunidad, pero ya sabes cómo es él. Hola, Gregory. ¿Puedo decirte algo? Como ves, estoy ocupado. Tengo una propuesta para los residuos. Lela, ya sabes sobre cómo reducir el desperdicio. Vaya, vaya. Bien hecho. Bien por ti. Te buscaré mañana, ¿sí? ¿Lo revisaré? Sí, sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Nos vemos. ¿Qué haces? Traeré al comisariado para la salud del pueblo. Para que le des una conferencia sobre el cigarro. ¿Acaso saben si hay vida en Marte? Entonces, ¿por qué lo hacen si los marcianos que fumaban murieron por horribles convulsiones? Sí, señor. ¿Quién va a trabajar? ¿Los escuchó? Nosotros. Excelente. ¿Qué haces? Pablo, Pablo, ¿qué te pasa? Gail, tienes una llamada telefónica, es de la escuela. Vuelvo enseguida. ¿Hola? Semión, el director te quiere ver con urgencia. ¿Urgente? Sí, así es, muy urgente. Te están buscando unas personas de la KGB. ¿La KGB? ¿A mí? ¿Por qué me buscan? Oye, tal vez tu esposa tiene algo que ver, ¿no crees? Venga rápido o le dará un ataque al director. ¿Qué? Cuida mi herramienta. Buenos días, jovencito. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te llamas? Pablo. Muy bien. Y dime, ¿cómo te sientes, Pablo? ¿Te sientes mareado? Todo está bien. ¿Seguro? ¿Todo bien? ¿No te duele nada? Nada me está doliendo. Entonces, ¿por qué te desmayaste? Mis piernas no me sostienen. ¿Tus piernas? Bueno, vamos a ver. Levántate, por favor. Levántate. Sin miedo. Vamos, levántate. Baja al suelo. Con cuidado. Eso, levántate. Ahora, apoya bien tu pie. Bien, ahora, vamos a sentarte. ¿Te has caído recientemente? Tal vez ayer o hoy. ¿De tu bicicleta, por ejemplo? No tengo bicicleta. ¿O puede ser que alguien te haya empujado en el recreo? ¿Que te haya golpeado la espalda o la cabeza con fuerza? No. Acuéstate. No te preocupes, Pablo. Vamos a curar tus piernas. Parece que las piernas del niño están paralizadas. Necesitamos hacerle una radiografía de inmediato y un ultrasonido también. Es urgente. No podemos hacerlo ahora. El laboratorio está ocupado. Dije que es urgente. No. Gregory, hola. Perdona. Ah, vaya. ¿Me llamaste? Aquí está el camarada Semyon. Mike, aquí hay un camarada del comisionado principal de la KGB que quiere verte. ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¿Entonces quién? Bueno, camarada Semyon, ¿no me reconoces? ¿Eremo? Eremo para algunos, Igor para otros. ¿Cómo estás, hermano? ¿En qué te has convertido? ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Servimos juntos. ¿Por qué no llamaste? ¿O podrías haber ido a casa? Bueno, quería darte una sorpresa. Estoy aquí para verte por un asunto de la producción, ¿está bien? Excelente. Él conoce la industria por completo. Justo por eso vine. Espero que no lo dejes ir. Necesito una consulta sobre costura para un caso muy grave. Es el final del día. Podemos... Muy bien. Vámonos. Encantado de conocerte, Gregory. Adiós. Hasta pronto. Gracias, señor. Encantado de conocerte. Encantado, ni que encantado. Ojalá nunca te hubiera conocido. Ay, Dios santo. ¿Qué tipo? Esto está muy extraño. ¿Tal vez el laboratorio se equivocó con algo? No, doctor. En ese laboratorio nunca se equivocan. No entiendo. Recolecte muestras de sangre otra vez. Haremos una prueba general y una bioquímica. Doctor, ¿qué le pasa a mi hijo? No puedo confirmar nada todavía, pero no hay nada de qué preocuparse. Que no me preocupe, no entiendo. Uno no se desmaya de repente. Además, ¿por qué no me deja verlo? Le dimos un sedante a su hijo. Ahora va a quedarse dormido. Señora, le aseguro que todavía no hay nada de qué preocuparse. ¿Todavía? Tenemos que esperar los resultados finales de la prueba. Así sabremos. Por ahora vaya a casa. Hablamos mañana. Espera un segundo. ¿Qué tipo de asesoría necesitas? ¿O es una broma? No, no es una broma. Estoy investigando un caso en este momento. Un robo en una fábrica de prendas. Quiero que me expliques algunos detalles de producción. Mira el último modelo. Es un color raro. ¿Te gusta? Lo acabo de comprar. ¿Es tuyo? Sí. ¿En serio? Entra. Vamos a dar un paseo. Hablaremos y tendremos la reunión al mismo tiempo. Hasta mañana, hermosa. Nick, ¿te vas a casa? No. Tengo algunas cosas que hacer. Adiós. Deberías cruzar los dedos. Ni siquiera miran chicas como a nosotras. Pensé que habías estudiado una ingeniería, pero trabajas como obrero. Me salí en el cuarto año. Mi esposa tuvo un bebé. Necesitaba el dinero. Ya veo. De todos modos, deberías continuar tus estudios. Sabes, estoy bien con esto. El salario es más alto que el de un ingeniero. Bueno, ¿y tú? ¿Familia? ¿Niños? Aún no los tengo. El trabajo me importa más. El trabajo me importa más. ¿A dónde me trajiste? Acompáñame, ya verás. Hola, ¿tienes alguna revista de Tikonov? Lo siento, niña, ya no tenemos. Dígame. Hola, ¿tienes revista aviación civil? Sí, por supuesto. Aquí está. Disculpa, ¿quieres una foto de Tikonov con su autógrafo? ¿Tienes una? Me la dio él, él mismo en persona. Sí, claro. No estoy de humor para tus bromas. Permanece cerca de mí. ¿Más? Sí, es tu turno. Es eso. Toma. Espera, ya verás. Voy por dos y paso. Bien. Por aquí. ¿Qué tal? Ve por Gibby. Permíteme presentarme. Soy piloto de Aerolíneas Internacionales. Me llamo Nicolás Biadkin y soy Nick para ti. Johanna. Johanna, un placer conocerte. Bueno, yo vuelo por todo el mundo, Johanna. Conozco el mundo y todo tipo de personas. ¿A quién más has podido conocer a bordo? Que sea importante. Bueno, tuvimos un vuelo muy complicado. Hubo una tormenta eléctrica en París. El aeropuerto tuvo que cerrar. Entonces, Vladimir entra en la cabina y pone su mano en mi hombro. ¿Cómo que quién? Visotsky. Voló con su esposa a París. Él entró, puso su mano en mi hombro y comentó. Hombres, ustedes son nuestra esperanza. Sí, así dijo. No lo sé. No me gusta Visotsky. Es decir, la forma en que canta. Es un poco rudo. Tampoco me gusta el rock. ¿El hombre estuvo en prisión? ¿Canta sobre lo que aprendió ahí? ¿Qué es esto? ¿No tenía idea que había esto en nuestro país? Así es, pero no es para todos. ¿Y quiénes son? Comerciantes, gerentes de tiendas, comisionistas, exportadores de verduras, especuladores. En definitiva, estafadores y otro tipo de delincuentes. Mira, en esa mesa hay un hombre barbudo, un ladrón ante la ley. En esa mesa de allá de la izquierda, dos prostitutas. ¿En serio? Ajá. Y con ellas es del hombre que busco. Katsman, estafador, millonario. ¿Millonario? ¿En la Unión Soviética? Sí, especialista en costura. ¿En qué? Tiene un taller de costura subterráneo. Hace trajes elegantes. ¡Vaya! Miren quién vino. Qué gusto verte. Hola. No visito a los delincuentes. Me insultas, Igor querido. Gibby no es ningún delincuente. Aún no lo es. Siempre y cuando mantenga el trato. El caviar más fresco de la ciudad. Adelante. Eh, por favor. Tómenle asiento, amigos. En un momento los satínen. Siéntete como en tu casa. Nada más no vayas a barrer. No tardaré mucho. ¿Sabías que a la Pugachoba voló con nosotros? Sí. Incluso la dejé tomar el control. Ella voló como esa brasa vulgaria. Hasta la dejé pilotar el avión por un rato. Ella, ¿sabes qué? Ella es una mujer muy atractiva. Con mucha energía. Oye, ¿y ya viste al gatito? Se ve un poco sucio, pero no tiene pulgas. Con confianza. Pero además, esta Pugachoba no es presuntosa, ¿eh? Es muy humilde. Y ¿sabes qué? Te quiero decir que nuestros boletos siempre se agotan. De hecho, Boyarsky, sí, Boyarsky voló con nosotros. No dijo que tuvo problemas para conseguir boletos de avión, pero ¿qué crees? Yo se los conseguí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy bien. Eh, ¿sabes qué? Ya terminé. En un momento estoy contigo. Es muy interesante lo que tiene. Uy, sí, lo que me ha costado. Va a tantos países tan diferentes. Conoce a varias personas importantes. Ah, ¿qué es eso? ¿Esto? Lo traje desde Italia para ti. El caviar prometido. Solo es el más fresco. Con permiso. Qué bueno que hacía para ti. Tienes un trabajo muy interesante. No es tan fácil como trabajar en una fábrica. Salud. Va por ti. Come lo que quieras. Veamos, quería hacerte unas preguntas. ¿Conoces el taller como la palma de tu mano? Dime, ¿cómo se podría robar tela de una fábrica? Eso es fácil. Si eres un trabajador, la envuelves y te vas. Es tan simple como eso. ¿Y a gran escala, por así decirlo? Hay muchas formas. Se puede descartar la tela por algún defecto. O por violación de normas. De hecho, escribí algo sobre esto en la universidad. Algunos ejemplos. Interesante. Déjeme leerlo. Por supuesto. Aunque necesito buscarlo. No recuerdo dónde está. Pero digamos en términos generales, los planes de la fábrica son contar una producción de 10.000 unidades. Bueno, ¿qué te parece si cambiamos a usted? Está bien. Por algo menos formal. Lo haré. Cortemos distancia, por así decirlo. ¿Cuál distancia? Rompamos el hielo. Primero tomemos una cruzadita y después nos sentiremos como viejos conocidos. Sí. Muy bien. Por un encuentro maravilloso. Por conocernos. ¿Qué te pasó? Creo que está muy fuerte. ¿Es vermut? ¿Es lo que beben los aristócratas? Bueno, sabe interesante. Es amargo y dulce al mismo tiempo. Es inusual. Vermut. Es un poco amargo. ¿Cómo se quitará? 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 El quebrador de la fábrica sonora. ¡Pue. Mike, gracias por la explicación No sabía que había tanta complejidad en las astrerías Cuando leas lo que escribí, dominarás el tema Ven conmigo No, como crees, gracias Conocerás a mi familia bien Hola vecino, ¿cómo estás? No tengo nada Gail, Gail, te presento a Igor, servimos juntos Incluso de serlo una vez ¿Dónde demonios has estado? Ya he llamado a la fábrica, no estás en ninguna parte Hola ¿Qué pasó? Pablo está en el hospital ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Que se desmayó en la escuela El médico dice que no me preocupe, pero algo anda mal Bueno, espera, tal vez no sea grave si el médico no dijo nada Tal vez podría ayudarlos ¿Qué podrías hacer? La enfermera me dijo en confianza que el médico no ha podido diagnosticar que es Necesitamos buscar otro médico De acuerdo, todavía es temprano Voy a llamar a un hospital en la ciudad, conozco a alguien allí Él nos podría recomendar a alguien, ¿me lo permite? Sí, por supuesto No te preocupes, yo me encargaré de esto Este es el mejor hospital infantil Igor, muchas gracias, eres de gran ayuda para nosotros Sí, Igor, si no fuera por tus conexiones, no habríamos venido aquí No tiene que ver con las conexiones Tengo información anónima del jefe del departamento de salud ¿Anónima? ¿Ustedes creen que ellos le roban al ministerio de salud? Claro que sí No hay suficiente evidencia para presentar un caso, pero es buena idea para asustarlos Le insinué a alguien que puedo o no presentar el caso Hasta ahora Está bien, entiendo Sí, muchas gracias Ya pude hablar con el médico de su hijo Entonces, ¿puede decirme qué le pasa? Permítame Doctora Margarita ¿Podrías venir aquí? Ahora mismo Bueno, quiero decirles que no es 100% seguro ¿Sobre qué? Sobre el diagnóstico de su hijo ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, lo que quiero decir no es seguro Necesitamos hacerle más exámenes Para dar un diagnóstico acertado ¿Han notado algún cambio en él últimamente? No lo creo Pero ha estado un poco quieto Sí, lento Es decir, un poco extraño A veces cuando camina por la calle tropieza de repente ¿Y qué les dijo el pediatra? Sí, dijo que tomara algunas vitaminas, hiciera deporte y desaparecería Adelante ¿Iván, me llamaste? Sí, sí Buenos días Doctora Margarita Tenemos un paciente para su especialidad Organizaremos la transferencia de su hijo con nosotros Y la doctora Login se encargará de él Doctora, ¿qué tipo de enfermedades atienden su especialidad? No saquemos conclusiones precipitadas Hagamos las pruebas y todo estará claro Sima ¿Sí? Están trayendo a un niño ahora Prepara la habitación Sí, doctora Margarita Que le hagan un análisis de sangre urgentemente ¿Vienes aquí un momento? Hay algo que necesito aclarar ¿Eres un familiar? Bueno, soy amigo de la familia No, lo siento, necesito hablar con los padres Investigador en ciencias médicas Loginoba y asociados ¿Qué estrictos son? Necesito hablarles Díganme ¿En su familia hay alguna enfermedad hereditaria? No lo creo ¿Por qué la pregunta? ¿Y por parte del padre? Bueno, no lo sé Soy huérfano No recuerdo a mis padres ¿Qué sucede? Cuéntanos, por favor, si algo anda mal No tengo derecho a ocultarles nada Tampoco tengo derecho a decirles Un diagnóstico no verificado Así que Esperemos hasta mañana Ve a tu habitación Ahora Las luces se apagarán pronto Doctora Margarita Aquí están los resultados del nuevo paciente Semión, usted lo pidió con urgencia Sí, así fue, gracias ¿Es algo grave? Hola, ¿cómo estás? Vamos a presentarnos Yo soy la doctora Margarita ¿Podrías darme una mano? Sí, puedo Muy bien ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pablo Pablo, encantada de conocerte Soy tu médico ¿Y sabes qué? Vamos a hacer una revisión a tus pies Gail No creo que sea gran cosa De alguna manera estoy seguro De que es una cuestión de edad Cuando crezca desaparecerá eso Además es un chico con carácter Saldrá adelante Tenemos que Mueve los dedos de los pies ¿Puedes hacerlo? No puedes Mira, voy a levantar el pie y soltarlo Y tú tratas de aguantarlo, ¿sí? Por favor, cura mis piernas Por supuesto Por supuesto, pequeño Quiero irme a casa Primero necesitamos que recuperes las fuerzas ¿Sabes cómo se logra? Durmiendo bien por la noche Vamos, cierra los ojos y duerme un poco, ¿sí? ¿Escucharon, chicos? Esto también va para ustedes A dormir ¡Vamos, chicos! 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 Nuestras sospechas fueron confirmadas. Su hijo tiene síndrome de Jung. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una enfermedad rara. Se transmite a través de la línea masculina. A veces, a través de una generación a otra, puede ocurrir a cualquier edad. La doctora Margarita les explicará más. Es una enfermedad muscular. Se deteriora gradualmente y... El paciente pierde la capacidad de moverse. Puede durar alrededor de un año. ¿Y luego? Tiene cura, ¿verdad? No queremos engañarlos. Hay que prepararse para lo peor. ¿Entonces no podrá caminar? Podrá caminar durante un mes y medio o dos meses, pero irá disminuyendo. Después de un año, generalmente hay parálisis. Después de un tiempo, los pulmones dejarán de funcionar. Y luego, bueno... El corazón también tiene tejido muscular. ¿Entonces va a morir? La enfermedad es incurable. Lo siento. Lo pondremos en terapia de mantenimiento. Eso es. Eso es todo. Así es. Es lo que podemos hacer. Mamá, ¿cuándo voy a salir de aquí? En dos meses, Pablo. Y luego tendrás que venir a procedimientos y exámenes. Será muy pronto, Pablo. Sí, Pablo. Todo va a estar muy bien. Iván, ¿puedo hablar contigo? No te voy a quitar mucho tiempo. Adelántense, los alcanzo. Iván, le dijiste a los padres del niño que su enfermedad es incurable, pero es tratable en el extranjero. ¿Y de qué le servirá saberlo? Bueno, probablemente tengas toda la razón, pero resulta que les ocultamos el dato y deberíamos darles esa información. Se supone que debemos mantener el liderazgo de la medicina soviética y no recomendar charlatanes occidentales. Pero la eficacia de esta técnica está comprobada. No es nuestro método. No es necesario que sea nuestro, ¿o no? Doctora Login, eres muy joven para que me enseñes algo. Discúlpame, estoy ocupado. De acuerdo. Decida. Decida. Disfr Cortabaldo. Decida. 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 ¡Esperen! Lo siento. Tal vez no sea lo correcto, pero no puedo no decírselos. En realidad hay un doctor. Ha desarrollado su propio método de tratamiento basado en la terapia celular. Entonces puede ayudar a nuestro hijo. El problema es que vive en Nueva York. Tiene una clínica privada y me temo no poder ayudarlos más. Le agradecemos que nos dé este dato tan valioso. Probablemente no debería haberles dicho esto, pero no me siento bien de haberles ocultado el hecho de que el tratamiento existe. Discúlpenme. Debo pensar en algo. ¿Y qué se te ocurre? Hay cortina de hierro, ¿lo recuerdas? Además, el tratamiento debe costar mucho dinero. Hay que averiguar cuánto. ¿A quién le importa cuánto? ¿Sabes dónde estás y dónde está América? Semeón. Eres candidato para el partido. Hay una conferencia en media hora en la sala Lenin sobre decisiones y tareas del pleno del partido. Vietkin. Sí. Estoy segura de que fuiste tú quien puso esta cosa en la pared. No se colgó solo, jefa. Puede ser que me inspire a hacer cosas creativas, ¿sí? Tal vez también podremos poner algo de música, como un boogie-boogie o algo así. No quiero volver a ver esta asquerosidad en mi vida. ¡Qué inmoral! ¡Guau! ¿Cómo se llama esto? ¿Bikini? ¡Inmoral! Ella debe saber mucho de eso. Es hermoso. No se puede comprar aquí. Sí, no se puede comprar aquí. Vietkin. Siempre pides dinero. ¿Quieres ganarte algo? Claro, ¿quién no? Estos bikinis podrían ser un gran éxito. No comprendo. ¿Qué relación tiene? Ve a un tipo que tiene un taller. Un taller subterráneo. Hace chaquetas y se ganó un millón. ¿Un millón de rublos? Un millón de rublos. No, no lo creo. ¿Qué podemos perder? Empecemos con los bikinis y luego vemos. ¿Hablas en serio? No estoy de humor para bromas. Si gano dinero, enviaré a mi hijo a América. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Cómo le harías para enviarlo? No sé. Pensaré en algo. Sí, cómo no. Muy ingenioso. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ganaremos dinero con trajes de baño. No necesitas mucha tela. Es un trabajo de dos piezas y listo. O sea que va en serio lo de confeccionar trajes de baño. Buscaré una costurera. ¿De dónde sacarás la tela? Deciduos, Nick. ¿Cuánta tela se necesita? ¿Tienes idea de en dónde te estás metiendo? ¿Sabes que eso es jugar con fuego? Por eso te pueden meter directamente a la prisión. Tú haz lo que quieras. Yo tengo que salvar a mi hijo. No estés tan triste por el niño. Pablo estará sano pronto. Aquí la medicina se está desarrollando muy rápido. Y aquí no te cuesta nada. No como en Estados Unidos, que tienes que pagar hasta por estornudar. Tam, no sabes, está tan débil. Ni siquiera puede levantarse de la cama. Señorita, esta pulsera tiene un defecto. No tenemos otra. Si quiere, llévese esa. Señoritas. ¿En dónde hacen recepción de artículos? Allá en el fondo. Muy bien, ya me voy a mi departamento. Ah, quiero enseñarle algo. ¿Cree que me acepten esto? Oh, qué belleza. Es nuevo. Un amigo lo trajo del extranjero, pero no le quedó a mi esposa. ¿Qué te parece? ¿No está hermoso? Tam, no tengo ganas de ver nada. Entiéndeme. Toda la lencería en nuestras tiendas es muy fea. No me animo a desnudarme frente a un hombre. Si te gusta, puedes quedártelo. Te lo dejo en 70 rublos. ¿Tú estás loco? Bueno, como quieras. Ay, espera un minuto. Gale. Dime, ¿me lo quedó? Gale. Sabes que haz lo que quieras. Ojalá tuviera tus problemas. No tengo cabeza para eso, ¿me entiendes? Ya basta. Lo siento. ¿Dónde está la chica que se estaba probando el reloj? ¿Qué? ¿En dónde está? ¡Rápido! ¡Llama a la policía! ¡Ladrones! ¡Son unos ladrones! Sina, voy al partido. Hoy no regresaré a la oficina. Muy bien, señor director. Señor. Sí. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿A qué te refieres? Recuerda y vamos a hablar de mi propuesta. Ah, mañana hablamos. Señor, pero... ¿La leyó? Simeón, verás. Aparte de tus ideas, tengo muchas cosas que hacer. Y de las que preocuparme. Hablaremos mañana. Escúlpame, señor. Por favor. Pero otra vez para mañana. ¿Puede ser franco conmigo y no solo ignorarme todo el tiempo? ¿Quieres que te sea franco? Adelante. A ver, dime. ¿De qué sirve tu propuesta? Eso ni se pregunta. Ahorrar tela. ¿Y luego qué? ¿A dónde se iría? La pondremos en producción. ¿Y para qué? ¿Para producir esta cosa horrible? ¿Realmente esto lo usa tu esposa? La mía tampoco. Ninguna mujer lucida usaría esto. Ni siquiera nuestra estimada Valentina. La bien querida, admirada y honorable camarada jefa del partido. Entonces, ¿para quién estamos produciendo todo esto? Usted es el director. Me explico. Las tiendas deben estar llenas, desgraciadamente, con estas cosas. Pero nadie las compra. Y tú quieres ahorrar tela y hacer más de estos horribles vestidos. Muy bien. Lo siento. Gracias por aclararlo. Está bien, camarada. Ven a contabilidad mañana. Te daré un bono. No necesito dinero para nada. ¿Sabes qué? No te desanimes, Mike. Porque te estoy dando un bono. Te estoy dando un bono por tener la iniciativa, hacer el esfuerzo y tomarte el tiempo. Se podría decir el tiempo que le corresponde a tu familia por eso. Tus ideas son buenas, pero no oportunas, ¿sabes? No tienen sentido. Somos parte de ciertas producciones en las que el qué, dónde, cuándo, qué, qué estilo, color, todo está planeado desde arriba. Y lo que se planea desde arriba, lo hacemos los de abajo. Solo cosemos, camarada. No hacemos otra cosa. Pero debemos hacer el cambio. Eso es un pensamiento muy profundo. ¿De quién es esa chaqueta? ¿Eres casado? Lo siento, amigo. Nos cancelaron el vuelo. Él es Nick. Él es un amigo que cuida a mi gato mientras yo no estoy en casa. A nuestro gato. Sí. Y también trae a sus prostitutas. No deberías desanimarte. Tenemos que pensar en algo. Cualquier cosa. Es una tras otra. ¿Sabes qué pasó? Hoy robaron un reloj de oro en mi turno. ¿Llamaron a la policía? Sí, pero no encontraron a nadie. Tendré que pagar el reloj yo sola. No te preocupes. Ya tendremos dinero para pagarlo. Sí. Te deberían de dar un bono por la idea tan buena que tuviste. Así es. Lo siento. Es que me cancelaron el vuelo de pronto. No tuve oportunidad de avisarte. Val, esto ya se salió de control. También se tomaron nuestro vermuto italiano. Dame las llaves del apartamento. Vamos, cariño. Ya no tendremos que vivir en este burdel. Val, ¿qué te está pasando? ¿Qué no eres hombre para tomar decisiones, eh? Lo que pasa es que yo... Esbeta y yo decidimos casarnos. Vaya. Eres un fracasado. Ella tiene todo el control. Pobre de ti. ¿Cómo que soy un fracasado? Amo a Esbeta y me voy a casar con ella. ¿Eso es malo? Por supuesto que no lo es. No te pongas como si te estuviera echando a la calle sin nada. Tienes un camastro en tu dormitorio. Hasta nunca, compañero. Sí, la que tú sepas. La que sea. Ay, esa canción me encanta. Para acompañarte. Sí, toquela completa. Eso es. Tocas muy bien. Perfecto. Cantas bien. Sí, sí. Oye, Nick. ¿Quieres jugar? Sí, ven, únete. No estoy para juegos. Oye, he estado pensando en tu sugerencia. Es muy bueno. Necesito mucho dinero. Le voy a entrar al negocio. ¿No tienes suficiente dinero para darte una buena vida como piloto? No es humano vivir como vivo. No puedo ni llevar a ninguna mujer ahí. Y tú necesitas ayuda con el negocio. ¿Qué te hace decir eso? Pues sí, ¿cómo vas a conseguir las telas, eh? Tonja, pero qué hermosa. Muchas gracias. Tonja es una mujer de principios. Una chica del partido juvenil. Pero solo hay una forma de acercarse a las mujeres. No sé de qué hablas. ¿Cómo que no sabes? Pues aprende. Aprende, amigo. Tonja. Chicas. Casi no las alcanzo. Oye, disculpa. Hace mucho tiempo que no veo a Tonja. Y necesito hablar con ella ahora mismo. Por favor, discúlpame. ¿Me permites? Muchas gracias. Adiós. Tonja. ¿Por qué me haces esto? Por favor. Hay que reunirnos esta noche. No. ¿Por qué no? Porque no puedo. Por favor, Tonja. No te retires. Está bien. Lo haré. Déjame darte un beso. Nos veremos aquí. En la puerta de entrada. Sí, claro. Muy bien. Adiós. Te esperaré. Qué padre. ¿Y bien? Ninguna mujer ha sido capaz de resistirse a mis encantos. Mañana tú recogerás los desperdicios. ¿Qué pasó? ¿Trabajaremos juntos o no? Hagámoslo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Aquí tiene el comprobante del embarque. Gracias. ¡Dense prisa con la carga! Buenas tardes. Sí, dígame. ¿Eres el conductor? Sí. Oficial Erema, de la KGB. Muéstrame el comprobante de embarque. Aquí tiene. Wade, vamos. ¿Cuál es el problema? El problema será más tarde, después de la inspección. ¿Qué inspección? Tenemos todo en orden. Lo averiguaremos. Mire, señor Katzman, lea esto. Es la orden de cateo. Aquí hay un malentendido. Como director, le digo que todo está en orden. Aquí no hay nada que esconder. Todo está dentro de la ley. Wade, ¿qué encontraste? Es un camión lleno de chaquetas. Yo no sé ustedes, pero estoy seguro de que estamos en lo correcto. Organizan a los testigos, incauten documentos, sellen todo después de la revisión. Sí, señor. Señor Katzman, tenemos pruebas irrefutables de que su empresa vende productos falsificados. Hasta ahora. Por lo que hay evidencia de un delito. No hay nada de eso aquí. No sé a qué se refiere. Me siento mal. Me duele el corazón. Cuando usted violó la ley, no tenía ese dolor. Ayuda. Me siento mal. Cuando se le descubre, le duele el corazón. Me siento mal. ¡Una ambulancia! ¡Wait! Llama a una ambulancia. ¿Dónde está tu teléfono? ¡Ambulancia! ¡Oh, qué bonita es! La traje de Alemania. ¿Y ahora dónde dices que te envían? Tami, es secreto usualmente. Voy como corresponsal especial. A un país muy capitalista, incluso diría, el más capitalista del mundo. En tres meses. Ahora están haciendo el papeleo. ¿América? Bueno, no hablemos de eso ahora. Me faltan algunos documentos. Tengo miedo de que se arruine el viaje. ¿Te quedas con la chaqueta? Costa, yo no recibo nada aquí. Este es un establecimiento minorista de propiedad estatal. Allí está el departamento de recepción de mercancías. Ellos te reciben todo y harán el papeleo necesario. Ah, por cierto. A partir de la próxima semana, Gail estará en el departamento de vajillas. ¿Qué, Gail? Ostapenko. Ah. Ella ha sido la señora Semyon por ocho años. Por cierto, ella está aquí. Ve y salúdala. Le dará mucho gusto. Ah, yo... No, no. Tengo un problema. Siempre hablo mucho. Y llegaré tarde a una importante, muy importante reunión. Tengo unos asuntos que atender. Pasaré más tarde. Costa, ¿y la chaqueta? Ah, estoy aquí por un asunto. Sé que conoce a alguien en el Ministerio de Salud. A un antiguo compañero de clase. Bueno, digamos que sí. De hecho, según yo, es viceministro. Doctora Margarita, ¿puede ir al grano, por favor? Doctor Iván, ¿lo llamaría? ¿Con respecto a qué? Respecto a mi paciente, Pablo Semyon. Necesito el permiso para su tratamiento en América. Margarita, si no te conociera desde hace tantos años, si no hubieras sido mi alumna, diría que estás actuando inadecuadamente, ¿o me equivoco? ¿O qué piensas al respecto? Hay muy pocos pacientes con el diagnóstico de Semyon en toda la República. Existen tratamientos... No se hace así. ¿Cuál es el problema? ¿Y los procesos qué, querida Margarita? Yo solo sé, doctor, que si hay la más mínima posibilidad de salvar a un niño enfermo, es un crimen no hacerlo. Y no quiero entrar en argumentos demagógicos. Los procesos no son nuestros. Solo sé que existen. Yo le escribiré al ministerio. Si tengo que ir a Moscú, lo haré para conseguir una cita con el ministro. Pero ¿por qué no ahorrar tiempo? La vida de mi paciente es muy, muy corta. Bueno, tratemos de hacer algo concreto por este chico para salvarlo, por favor. Se los ruego. Está bien, llamaré. Pero tú serás quien le explique a la viceministra. ¿Entendiste, doctora Margarita? Qué bueno. Gail, adivina a quién acabo de ver aquí. ¿A quién? Costa Schum. ¿Costa? Sí, trajo una chaqueta alemana para su cotización. Luego se fue corriendo diciendo que tenía cosas que hacer. Gail, él irá a Estados Unidos en un viaje de negocios. ¿Cuándo? En tres meses. No dijo exactamente que iba a Estados Unidos, pero lo insinuó, ¿entiendes? ¿Puedes preguntarle? No es mi amigo. Tú llámanle. Porque ustedes fueron compañeros de escuela, además tuvieron una relación. Sí, lo sé, pero eso fue hace años. Vamos, un viejo amor nunca se olvida. Gail. Gail. Sí, lo entiendo todo. Que tengas un buen día. Está listo. Imagino que la respuesta fue negativa. Negativa. Bueno, es lo que esperaba. Disculpa la molestia. Rita. 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 Hay cosas que son más fuertes. Somos, Rita, impotentes para derribar este muro. Doctora Margarita, ¿es para ti? Gracias, pero esto es innecesario, es mi trabajo. Quería verte. Sabes lo que dicen. El corazón no puede evitarlo. Doctora Margarita. Lo siento, tengo un problema. Semión, el paciente nuevo no se deja inyectar. Tiene miedo. Lo siento, estoy ocupada. Y sobre el corazón ve al piso de arriba, al servicio de cardiología. Por cierto, eres amigo de la familia y no me preguntaste cómo está el niño. Bueno, tú me rechazaste tan rápido. Quisiera verlo. ¿Me lo permite? Muy bien, vamos. Sima, déjame intentarlo. Llegamos. Veamos, ¿quién de aquí le teme a las inyecciones? Hola, jovencitos. ¿Cómo están? Pablo, tienes una visita. ¿Quién se esconde por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Cómo estás? Vamos a presentarnos. Soy el tío Igor, un amigo de tu papá. Sí, las inyecciones no son algo agradable. Lo sé, yo también estuve en el hospital. Me dispararon en una misión. Eso no fue nada, sucede todo el tiempo en el trabajo. ¿Dónde trabajas? Doctora Rita, yo atrapo criminales, estafadores, ladrones. ¿Sabes cuántas inyecciones he recibido? Hasta cinco al día. En el brazo, en el muslo. Veme, estoy vivo y sano. ¿Tienes que usar armas? Verás, Pablo, lo principal no es el arma, es esto. Hay que ser más inteligentes que los criminales. Bueno, por supuesto que tienes que usar la fuerza, hacer persecuciones. Por ejemplo, acabamos de tener un caso en el cual llegamos a unas fábricas donde hicimos una detención. Yo llevaba un arma, pero olvidé las balas. Había matones. Dios, estábamos en dos autos. Un auto estaba estacionado frente a ellas. ¿Cuánto tiempo más te vas a tardar? En una hora ya termina el horario de visitas. Siempre llegamos tarde a todo. No pude evitarlo. Un tipo grande me tenía contra la pared. Además, tenía un cuchillo en la mano. ¿Adivinen qué hice? Miré de reojo, vi una varilla metálica, decidí agarrar la varilla, pero entonces hice un movimiento engañoso, lo agarré por el pecho y lo golpeé en la mano con la varilla. Su cuchillo se cayó, puse su cara en el suelo y entonces pude esposarlo sin ningún problema. Así lo atrapé. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola. Vine a visitar a Pablo. Muchas gracias. Sí, también me ayudó. Lo distrajo y ni siquiera sintió la aguja. Sin duda. Igor es un héroe. Sí, soy un héroe. Deberías venir más seguido. Me encantaría si a la doctora no le importa eso. Muy bien, me tengo que ir. Creo que yo también me voy. Pablo, recupérate pronto. Vámonos. Sí, lo acompañaré. Hola, chicos. Bueno, arresté a ese comerciante. ¿Recuerdas el que se llamaba Katzmann? Sí, por supuesto. Estaba robando telas de acuerdo al mismo esquema que describes. Exactamente el mismo. ¿En serio? Así que gracias por tu ayuda. De nada. Solo que él fue directamente al hospital por un infarto. Se puso nervioso durante el arresto. ¿Qué le va a pasar ahora? Lo atenderemos, confiscaremos sus propiedades y luego irá a prisión. ¿Cuál es el delito? Por malversación de bienes socialistas y emprendimiento ilegal. Esto se castiga con la pena capital. ¿Es una ejecución o qué? Si son más de diez mil, así debe ser. ¿No crees que es demasiado? El hombre no mató a nadie. Mike, ¿por qué te preocupas por ellos? Son ladrones. Solo les importa el dinero. ¿Cómo lo sabes, Igor? Porque una persona sensata no lo haría. ¿O lo harías tú? ¿Yo? Sí. Tú no serías capaz de hacer algo como eso. Es un negocio arriesgado. Y tú, digamos que eres... digamos zapático. Bueno, eres un hombre de familia. Está bien, me voy. Bien, muchas gracias. Adiós. 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 Tienen personas viviendo en las calles. ¿No ves la televisión? ¿No lees los periódicos? No tengo otra alternativa. ¿Por qué no está en su departamento? Acabo de salir, solo fue un minuto. Vaya a su lugar. Venga, el investigador quiere hablar con usted. Ay, Toña, se vio muy danigosa. Tiene muchos retazos. ¿Y sabes por qué? Yo, yo te lo diré. Porque nadie se resiste a mis encantos. ¡Vámonos! ¡Auto! ¿Qué pasó? ¡Arranca! Oye, sal y empuja el auto. Sí, sí, sí. ¡Tenénganse! ¡Rápido, rápido, vámonos! ¡Empuja! ¡Tenénganse! ¡Que Stalin los castigue! Desgraciados. ¿Y cómo fue que no se dio cuenta? Ya le dije a su colega que el hombre que trajo la ropa interior nos distrajo y no vi cuando la mujer salió. ¿Y cómo era el hombre? ¿De la ropa? Bueno, un hombre como cualquier otro. No tenía nada en especial. Trate de recordar. ¿Por qué no lo intenta? Su altura, color de cabello, ropa, forma de hablar, por ejemplo. ¿Acaso estaba sucio? No lo recuerdo. ¿Y la mujer que le robó el reloj? ¿Cómo era? Parecía ser una mujer joven y su cabello creo que era rubio. Esperé, ¿creó o era rubio? Disculpe, por favor. Realmente no recuerdo nada. Estaba muy distraída ese día. Su hijo está en el hospital. Es importante que lo sepa. Bueno, la entiendo. Realmente la entiendo. Cuando un niño está enfermo, uno necesita dinero. Incluso diría que se necesita con mucha urgencia para medicina o lo que sea. ¿Qué tiene que ver el dinero con esto? Su distracción es muy extraña. Incluso diría que es bastante... sospechosa. Entonces, ¿usted está insinuando que tenía pacto con los ladrones? Estoy tratando de averiguar qué es esto. ¿Nagligencia, complicidad o una conspiración criminal? Entonces, como no atrapó a los ladrones, decide hacerme responsable, ¿cierto? Y usted decidió fingir que no tenía nada que ver con esto, pero el Estado en nombre de la tienda deberá pagar al cliente por los daños. No hice ningún plan con nadie, ¿de acuerdo? No conozco a esas personas, ni a la mujer, ni al hombre, ¿comprende? Ahora investigaremos esto a fondo, se lo aseguro. Incluso meticulosamente. Perdone, ¿puedo quedarme a hablar con usted a solas, camarada? Oye, pero esto está muy lejos. ¿No pudiste encontrar una costurera en la ciudad? No es tan fácil encontrar una costurera como ella, Nick. Aquí no hay nadie que esté mirando o escuchando. Este es su casa. La tía Shuri era enfermera en nuestro orfanato. Fue exiliada a Alemania al comienzo de la guerra. Trabajó en una fábrica de costura. Ahí aprendió a coser. Hizo los uniformes para nuestros maestros en el orfanato. A la última moda. Tanto la costura como el corte son europeos. ¿Hay alguien ahí? Tía Shuri. ¿Qué estás buscando ahí, eh? ¿Qué estás mirando, eh? ¿Pero qué hace, madre? ¿Me va a matar? Te voy a matar si no sales de mi patio, bastardo. ¡Sal de aquí! Ahora voy a perforarte ahí. Cuidado con eso, no me vaya. ¡Pareces un perro callejero! ¡Mírate nada más! ¡Ya, sal de aquí! Tía Shuri. Hola. ¿No me reconoces? Mike, ¿eres tú? Mike, pensé que eran los chicos de Irina. Les encanta llegar a la casa a plena luz del día y hacer un sinfín de tonterías. Se la pasan de aquí para allá. ¿Y tú? ¿Por qué estás parada allí? Entra a la casa y deja la comida adentro. Ay, mira, no es posible. Y parece una yegua atolondrada. Se queda ahí parada sonriendo. ¡Vete ya! Te estoy hablando. ¡Anda! Uy, ¿por qué no tomas algo para que te sientas mejor? ¿Dónde están mis pastillas? ¿Aquí? Hay agua. Gracias. Oye, Gail, cálmate. Todo estará bien. ¿Y tú? ¿No sospechas de alguien? Hay que ayudarla. Mira cómo está. No entiendo por qué estoy pasando por todo esto. ¿Por qué están encerradas todas aquí? Alguien debe trabajar. Estamos en nuestra hora de almuerzo. Saldan un momento. Vayan, vayan. Gail, hay algo que tenemos que hablar. Llegué a un acuerdo con el investigador. Y no va a presentar cargos. Gracias, señora Raya. Pero con una condición. Que se reembolse el costo del reloj. Más cien rublos por el trabajo del investigador. ¿500 rublos? ¿De dónde voy a sacar esa cantidad? Yo lo voy a pagar por ti. No podré pagarle. Sí podrás. Y lo harás más rápido de lo que te imaginas. Tatiana, la tazadora, se va de permiso por maternidad. Y necesitaré a alguien inteligente y confiable en su lugar. Que pueda hacer su trabajo. Y como puedes ver, hay mucho dinero que se puede ganar en esto. Y tú, en la situación en la que está tu hijo, creo que necesitas ese dinero. Por eso, si lo haces bien, ganarás más dinero y pagarás tu deuda. No creo que tengas problemas. Harás un excelente trabajo. Raya, muchas gracias. Estoy muy agradecida. No sé cómo te voy a pagar esto. De verdad, gracias. Pero, a veces tendrás que firmar algunos documentos. Este es un requisito que debes cumplir. ¿Necesitas tiempo para pensarlo? Estoy de acuerdo. Pues muy bien. Le diré a Tatiana y ella te pondrá al tanto. ¿De acuerdo? Sí. Vamos, chica, ponte a trabajar. El pueblo se está quedando solo. Aparte de Irina, hay cinco ancianas más. El anciano Nicky Ford. No hay nadie que proteja. ¿Quién es esa chica? Ella no vivía aquí. Es mi querida sobrina, Irina. Mi hermana Barb está muerta. Ahora su hija vive conmigo. Entiendo. Es una pobre chica. ¿Ella? ¿Una pobre chica? Bueno, eso depende de... Mantén la boca cerrada. Ella es sordomuda. Tía, tranquila. Oh, sí. Ella es... Bueno, es bonita y bien formada. Además, es muy sensible y tierna. Por eso vienen tantos hombres. Aunque puedo entender que la chica quiera casarse. Pero, ¿quién se casará con ella si es sordomuda? Bueno, ¿una esposa sordomuda? Eso está muy bien. Oh, cásate con ella. Me encantaría dártela. Dame el calendario. Por favor, Nick. Tía Shuri. ¿Qué? Queremos pedirte... Sí. Eres una maestra de la costura. Sí, solía hacerlo, pero ahora solo estoy cosiendo para mí. Hacer estos. Oh, Dios. Dios mío, guárdalo. Retíralo de aquí. Tía Shuri. No, no quiero coser eso de ninguna manera. No es gratis. Tenemos dinero. ¿Cuánto? Hay 30 rublos por adelantado. Ah. Y 30 rublos al final del trabajo. Oh, bueno. 60 rublos. Así la cosa cambia, ¿no? ¿Aceptas? Bueno. Entonces, consígueme todo el material. Y te haré todo lo que pides. Qué feo es esto. ¿De dónde sacaste el dinero? El director me lo dio por un proyecto. ¿En verdad? Sí, es en serio. Por cierto, le debes la otra mitad del dinero a la tía Shuri. Yo no tengo dinero. Hoy es el día de pago. Lo puedes tomar de ahí. No. Gail, ¿qué documentos vas a firmar en tu nuevo puesto? Ella dijo que firmaré solo algunas veces. Aunque no me siento muy cómoda firmando, ¿quién sabe qué tipo de documentos? ¿Sabes qué es responsabilidad financiera? ¿Qué pasa si ella está haciendo algo ilegal? Serás la responsable, no ella. No quiero que tomes el nuevo puesto. Estoy en contra. ¿Estás en contra? ¿Te das cuenta que tengo que devolver el dinero del reloj? Además, tengo que pagarle al investigador para que no abra el caso. Y si voy a la cárcel, ¿qué pasará con Pablo? ¿Te das cuenta de mi responsabilidad? No lo harán. Conseguiremos el dinero y se lo darás. Conseguiremos el dinero. ¿En dónde lo vamos a conseguir? ¿Qué te importa dónde consigo el dinero? Lo voy a hacer. No tienes que tomar ese nuevo puesto. Mike, cuando encuentres el dinero, podremos hablar. Rita, date prisa. Necesito el baño. Rita, cariño, abre. ¡Rita! ¡Rita! ¿Qué pasa, mamá? Nada. Solo pensé podría volver a suceder. Es que me asusté. Estoy yendo, estoy bien. No estás bien. ¿Qué pasó? Dime, puedo verlo. Has estado como Ida en todo el día. Tengo un nuevo paciente. Le queda alrededor de un año de vida. ¿Puedes imaginar lo que sienten sus padres? Bueno, no puedes evitarlo. Solo tienes que superarlo. Ya lo has hecho, ¿no? Te llevará tiempo. Pero el tiempo lo cura todo. Es solo que mi paciente tiene muy poco tiempo. Hay un médico en Estados Unidos que puede curarlo. Existe una posibilidad real de salvar a este chico. Pero por ideologías políticas, un niño se está muriendo y nosotros jugando con ideologías, mamá. Él realmente lo necesita. De verdad, es importante que aprendas a manejar tus sentimientos con respecto a los extraños. Porque no solo te estás afectando a ti, sino también me estás afectando a mí. Detente. Eso ya fue suficiente. Además, soy la hija del jefe del Departamento de Comunismo Científico. Estate tranquila. No me lanzaré debajo de ningún camión. Gracias. Buenas noches. Ay, por favor, te lo ruego, por favor. No vuelvas a cerrar la puerta del baño. No me asustes. No vuelvas a hacer eso. Buenas noches, mamá. Bien, un kilo de naranjas. Sí, gracias. Tienen que esperar, por favor. No se pongan así. ¿Eres sordo? Dije que solo un kilo. ¿Eres la última? Todavía hay gente. Nos estamos quedando sin naranjas. ¿Cómo que ya no tienes naranjas? No hay nadie que me traiga más. ¿Ya dice? ¿Cómo que ya no tiene? Ya les dije que no tengo quien me traiga más. No se desesperen. Señorita. Señorita, ¿qué? Ya les dije que no tengo quien me ayude. Le ayudo. Iré por las cajas. Yo la puedo ayudar. Necesitamos naranjas. Yo también quiero un kilo, por favor. Rápido, tenemos prisa. Por favor, que se hace tarde. Tranquilo, ya casi se termina esto. ¿Qué está pasando? Hola, discúlpeme. Hola, Pablo. Lo siento. Sucede que no me dejaron entrar. Dijeron que no era el horario. Estaré un minuto. Solamente les traje naranjas. Tienen muchas vitaminas. Bueno, ¿quién quiere una naranja? ¿Ah? ¿Aquí tienes? Ten. Aquí hay otra. Aquí tienes. Esto es para ti. Aquí hay más. En realidad no es un buen momento y no debemos violar el reglamento. Ah, sí. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Yo ya me voy. Por favor, use la puerta. Papá, ¿por qué te vas? Más tarde vendremos. Nos vemos. Disculpe. Doctora, quería preguntarle, bueno, sobre ese médico que usa el tratamiento en Estados Unidos. El doctor Davis. Sí. ¿Cuánto cuesta, doctora? Bueno, yo, 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 lo siento, cometí un error al hablarte de él. Te estás agarrando a un clavo ardiendo ahora. ¿Te das cuenta que es imposible ir allá? Pues, por supuesto, no estoy demente. Pensé que tenías algunas ilusiones al respecto. Y es mi culpa, di falsas esperanzas. No, yo entiendo. Solo quería saber cuánto cuesta. Te voy a dar un consejo. Trata de aceptar la situación tal como es, es mejor así. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Es mejor ha estado en mi situación? Créeme, sé cómo te sientes. ¿De verdad? Creo que Pablo es solo uno de sus pacientes. Para mí, es mi único hijo y no me entiende. Lo siento, no necesito su consejo. Se lo agradezco. Gracias por preocuparse por mi hijo. Tía Shuri, eres tan buena. ¿Sabes qué? Tenías mucha razón. Manos mágicos, querida tía. ¿Y el dinero? Dame la otra mitad. Amén. Bueno, es que no tengo dinero. ¿Cómo que no tienes dinero? Gasté dinero en unos pantalones y... Hicimos un trato ayer, Nick. No tengo nada. Espérame. Tía Shuri, le propongo un trato. Venderemos esto y le pagaremos de inmediato. ¡Ay, ese no era el trato! Las cosas cambian. Y no soy Shuri. O me pagas o uso el tridente que está en la puerta. ¿Pero por qué el tridente? Irina dice que tus pantalones son nuevos. Y caros. Pero la muchacha no podía huir. Ella lee los labios. Quítate los pantalones. Vamos, quítatelos. Anda, quítatelos. Los recuperarás. Cuando me traigas el dinero. Voy a buscar los pantalones del abuelo en alguna parte. Malva de nuevo. Malva de nuevo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Estás vendiendo la bolsa? No, la bolsa no está en venta. Oiga, ¿no le interesa un traje de baño? ¿Trajes de baño? A ver. Aquí está. Permítame un segundo. Mire, están hermosos a la última moda. ¿Importado? Claro, totalmente importado. Está precioso. Bien, nada más que estilo. Sí, me gusta. Claro. ¿La tecita la tecita? ¿Para cuánto cuesta? Económicos, 25 rublos. ¿Tendrá alguno de mi talla? Por supuesto, tallas grandes, sí. Oye, ¿me puedes ayudar? Por favor. ¿Puede mostrarme un enlúguelo rojo? Sí, claro, claro. Por favor. A ver, pero... Tenemos varios modelos. Aquí está este. Míralos muy bien. Son muy modernos. Tenemos este también. Hermosos. ¿Cuántos se llevarán? Mamá, mire esos trajes de baño. Importados. Katia, venimos aquí por zapatos. Mamá, por favor, mira lo hermosos que son. Llévese uno más porque se van a acabar. Sí. 25, este se le va a ver muy bien. Katia, vámonos aquí. Muchas gracias, que lo disfruten. Katia, vámonos aquí. Muchas gracias por su compra. Muchas gracias. Se va a ver usted muy hermosa. ¿Qué tal? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 rublos. ¡Qué maravilla! Ay, ¿y tú qué sigues buscando ahí? No encuentro un brasier de uno de los trajes. Está en el auto, seguramente. En alguna parte, no te preocupes. Escúchame, ¿por qué no vamos a hablar? Solo tomaremos un trago. Hay que divertirnos y celebrar este triunfo. No puedo ir. Tengo que... Hola, disculpa. Sí, ¿y tú? ¿Me ayudarías? Con mucho gusto, preciosa. Pruébatelo, por favor. Quiero comprar una chaqueta para mi esposo. Y él es como tú, es alto, igual que tú. ¿Puedes ayudarme? Como yo. Dame esto. Muy bien, perfecto. Con gusto. Así que es varonil como yo. ¿Qué te parece, eh? Ah, ¿lo sientes justo? No, lo siento un poco grande. ¿Sí? ¿Está bien la espalda? La espalda sí, pero lo demás no. ¿Y cómo te llamas tú? Yo soy Nicolás, piloto de Aerolíneas Internacionales. Muchas gracias. Sabes, no creo que le vaya a quedar. Está muy suave, me gusta. Puedes dármela. Muchas gracias, aquí tienes. Oye, ¿a dónde vas? Oye, por lo menos dame tu número de teléfono. En otro momento. Te hubiera pedido unos besos por el favor que te hice. Ya, dame mi parte. Me robó esa maldita. Sí, fue esa bruja. Si la llego a atrapar, le cortaré las manos y la panza. ¿Dónde la encontrarás? Se esfumó. Hola, Nic. La gente dice que alguien robó tu dinero. Sí, así es. ¿Dónde has estado metido todo este tiempo? Tienes buen estilo. ¿Dónde los conseguiste? Mira, yo traigo otro tipo de pantalones. Tengo zapatos de marca y se los compré a un tipo en el sur. ¿Te interesan? ¿Qué? ¿Y quién es este metiche? Te pregunté dónde estabas porque nos pusimos de acuerdo. Dijimos que nos íbamos a ver aquí hace más de media hora. Estaba resolviendo unos asuntos pendientes. A ver, ¿qué tenemos aquí? Qué preguntita. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros vendimos los productos. Los productos que tú prometiste vender. Oye, Nic. Yo no te prometí nada de eso. Yo dije que primero los iba a ver, ¿sí? Pues, vélos. Y que si me gustaban, los tomaba para venderlos. Son de la mejor calidad. Míralos. Aquí están. No tiene etiqueta. Ninguna marca. ¿Son locales? Locales. ¿Viste la calidad? Eres peor que los burgueses. Soy peor. Puedo notar la diferencia. ¿Sabes qué? Sin ti vendimos todo en media hora. ¿Cuánto ganaste? Pues, una muy buena cantidad. No es cierto, ¿de verdad? Les fue bien. ¿Y entonces cuánto te quitaron? Setecientos. Lo siento mucho, hermano. Disculpa, ¿crees que me puedas prestar quinientos rublos? Yo nunca presto dinero. Pero. Pero. Puedo invertir en su negocio. Para empezar, aquí tengo seiscientos rublos. Quiero que traigan el doble de la mercancía. Cuando vea que la consiguieron, les voy a dar más dinero. Está bien. Te dicen el desconfiado, ¿no? Confío más en él. Por si acaso, por si alguien se te acerca otra vez a pedirte que te pruebes una chaqueta nueva. Bien, ¿cuándo me traen la mercancía? No sé, creo que en dos o tres días. ¿Crees o estás seguro? En tres días la tendremos. Excelente. Miren, pongan su dirección aquí. ¿Para qué? Hazlo. Como garantía. Oye, está cerrado. ¿A dónde vas? Permiso. Pasa. Hola. ¿Qué haces aquí? Toma, quinientos rublos. ¿De dónde lo sacaste? Me lo dieron para una propuesta. Ya me la pagaron. ¿Qué tanto? No lo puedo creer. Si no tengo dinero malo, si tengo dinero malo. Dáselo al gerente y terminemos, ¿sí? Es todo. Voy a trabajar. Tengo el segundo turno hoy. Te veo más noche. Muchas gracias. Qué vergüenza. Tenemos traficantes en la fábrica. Así es, Valentina. Es una vergüenza. No, no es una pena. Es una vergüenza. Y usted quiere que nosotros, una empresa honrada, una empresa líder, el ganador de la competencia socialista lo anunciamos en cada esquina. ¿Cómo no nos dimos cuenta que estaban en nuestro equipo? Insisto, ¿en qué informemos a las autoridades competentes? ¿O tienes otra idea, camarada? Debemos actuar de inmediato. Bueno, dime, camarada, jefa, ¿qué demonios estabas haciendo en el bazar? ¿Qué estabas haciendo allí, camarada? Yo solo pasé por ahí con mi hija. No lavemos nuestra ropa sucia en público, Valentina. Voy a tomar el caso. Lo haré yo mismo, personalmente. Sí. Creo que debemos pensar en algo. ¿Cómo sacaremos los retazos de la fábrica ahora? El vigilante ya nos conoce. ¿Hablaste con Tonja? ¿No tendremos problemas con las telas? No, tranquilo, no habrá problema. Tengo algo especial con esa hermosura de Tonja. Viatín, Simeon, que vayan con el director. ¿Para qué? Dijo que era muy urgente. ¿Pero cuál es la prisa? Vamos, vamos. Pasen. Hola, ¿quería vernos? Aquí están los osodichos, camarada Valentina. ¿Qué te parece? ¿Qué han estado haciendo, imbéciles, eh? Simeon, tienes una recomendación al partido. Pero qué vergüenza. ¿Acaso no te avergüenzas? Disculpe, ¿qué pasó? ¿Y todavía preguntas qué pasó? Deberían estar agradecidos de que la policía no los haya atrapado en el mercado de pulgas. Son unos traficantes. ¿Cómo que traficantes? Nosotros no hacemos nada malo. Simplemente somos unos buenos hombres. Bueno, aquí está el trato. Como miembro del partido, insisto en que Viatín y Simeon deben someterse a las medidas más estrictas. Sí, estoy de acuerdo, Valentina. Yo hablaré con ellos de hombre a hombre. Simeon, ya puedes irte olvidando de ser miembro del partido. A ver, ¿qué voy a hacer con estos traficantes? Nick no tiene nada que ver con esto. Fue mi idea. Ah, no tengo ninguna duda. Otra persona no lo habría pensado. Pero tú eres el innovador. ¿Cuánto ganaste sin vergüenza? Setecientos. ¿En un día? ¿Estás seguro? No gano tanto ni en un mes. Sí, bueno, eso es todo. ¿De dónde sacaste la tela? Quiero saberlo. De los residuos en la fábrica. Entonces, esto más esto, setecientas piezas. ¡Gratis de la nada! Bien, ¿qué tal en un mes? Oh, ladrones. Veamos si es un año multiplicado por doce. Interesante. Descarados, sinvergüenzas, descarados. Bueno, no robamos nada. Usamos la tela que iba a ser enviada al basurero. Eso es todo. Trataré de mantenerlo en secreto. Sin embargo, no será fácil. Gracias, señor director. Muchas gracias. De nada. No lo volveremos a hacer, se lo prometo. No, no, ¿por qué no? Será mejor que continúen, por favor. Pueden tomar tantos sobrantes de tela como quieran, pero dividan las ganancias. ¿Están de acuerdo? Lo pensaremos. Bueno, piénsenlo, piénsenlo. No por mucho tiempo. Antes de que los entregue a la policía por robar, será gratis. Ya váyanse, váyanse. Oye, ¿te volviste loco? Eso tenemos que pensarlo. Pero en verdad, no sé qué debemos pensar. No tiene sentido arriesgarnos por unos centavos. Nos vamos a entregar a la policía. Eso es lo más importante. Y en segundo lugar, ¿le debemos dinero a Jim? Sí, le debemos. O tenemos que entregarle su mercancía. Él invirtió su dinero. Nos va a destrozar si no le damos una cosa o la otra. Y para acabarla, estamos amenazados por el director. Si no compartimos las ganancias, adiós. Yo tengo mi auto. ¿Te parece gracioso? A mí no me parece graciosa mi muerte. Estamos metidos en un problema grave. Debemos, debemos aceptar la oferta del director. Y no me digas que no, que sea atragante. Que sea atragante con el maldito dinero. Y al menos podremos conseguir algo para nosotros. La vida de mi hijo está en juego. Tenemos que poner nuestros términos al director. ¿Términos? ¿A qué términos te refieres? ¿A poner nuestras condiciones? ¿No nos va a escuchar? Nick, de los 600 rublos que Jim nos dio, ya solo tenemos 100. Tenemos que darle 60 rublos de eso a la tía Shuri. Para el nuevo lote. 30 rublos para el trabajo anterior. Y eso nos deja con un centavo. Y es mío. Obtuviste 500 de esos 600 por tu deuda. No lo olvides. Así que ahora también me debes uno. Jim nos dará otros 600 rublos. ¿Quieres que le dé la mitad al director? ¿Cuánto sobrará? ¿150 por persona? ¿Cuánto tengo que hacer para el tratamiento de mi hijo? Escúchame bien. ¿Y al menos has averiguado cuánto cuesta ese tratamiento? Todavía no. No soy un idiota. Sé que es mucho. Para ser honesto, no... No creo que... Que puedas enviar a tu hijo a Norteamérica. Lo importante es creer en eso. De todos modos, debo intentarlo. Bien, vayamos al almacén para obtener tela. Nuestros deberes directos no han sido cancelados. Y al menos tienes un plan o vas a improvisar. No lo sé. Tengo que pensar. Rápido, rápido. Dense prisa. Rápido. Muévanse, muévanse. Señor. Sí. Tendremos las piezas de repuesto. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Yo no puedo esperar. Tenemos que darnos prisa. Sigan, sigan. Hasta que el camión del director se cargue, tendrán que esperar. Está haciendo unos cálculos antes de llenarlo. ¿A ti quién te preguntó, mujer? ¿El del director, el camión? Vámonos. Vamos, vamos. Cuidado, muchachos. No les digo. Señor director. ¿Y qué has decidido? Estamos de acuerdo. Bien, camarada. Si es lo correcto. Salgamos de aquí. Con sus cerebros y mis capacidades, ¿podemos darle la vuelta a esto? Tenemos una condición. ¿Qué condición? Bueno, ¿qué tipo de condiciones puede haber? Podría entregarte a la policía. También podríamos hacer algunas llamadas. Mi camarada tiene un amigo que trabaja para la KGB. Bueno, ya lo sabe, ¿no? Así que sin problema podemos detener el camión. ¿De qué camión hablas? El del material de construcción. El que va a su mansión de campo. Después de todo, eres muy inteligente. Nuestros términos. Usted nos da el desperdicio y la tela que guardamos. ¿Cómo? No tenemos tela extra. Esa es mi propuesta. La que nunca leyó, por cierto. Pero pagué por ello. Si pueden ahorrar dinero, ¿por qué no? Y también unas maquinitas de coser. No tengo máquinas de coser adicionales. Y las que ha descartado, las arreglaremos. Oh, eso es bueno. Solo después del turno, ¿verdad? ¿Eso es todo? No. Y también las ganancias se dividen entre los tres. 33%. Bueno, no tengo problema. Tienes una moneda para hablar por teléfono. Ahora sí te lo hiciste. Son profesionales. Sin palabras. Bueno, mueva su cabeza si es un sí. Bien. Estoy de acuerdo. Pero no dejes que un solo perro ni un alma lo sepa. Vamos a de agradecer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué te levantaste? Toda, ya no deberías hacerlo. Ven, te ayudo. ¿Te duele? ¿Te lastimaste? No. ¿No podré volver a caminar nunca? Sí podrás. Si podrás. Si haces lo que dice el doctor. Sima, el jefe de enfermeras te está buscando. Ah, ya voy. Bien, vamos. Recuéstate. Muy bien. Todo estará bien. Solo no te levantes. ¿Tenemos un trato? Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Hijo, mamá te trajo un poco de caldo que hizo para ti. Te recuperarás pronto. Papá, ¿qué dicen todas estas líneas tan raras? ¿De quién es este libro? Sima lo olvidó. Sima lo olvidó. ¿Un libro de texto en hebreo? ¿Qué es eso de hebreo? Deme eso, ¿sí? ¿No le han enseñado a no tomar las cosas de los demás? Papá, mamá, ¿qué es el hebreo? Ese es un idioma. Extranjero. ¿Y en dónde se habla hebreo? Hay un país que se llama Israel. En ese lugar es donde lo hablan. ¿Por qué Sima se va a Israel? Olvida, Israel. No pienses en eso, ¿sí? Vamos, ¿no tienes hambre? Oye, voy a disculparme con ella. No es muy agradable. Vuelvo enseguida. Vamos. Come. Bien hecha. ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! ¡No grites! Deja esa botella, por favor. La dejaré cuando lo llene. Si no dejas de hacerlo inmediatamente, se lo dirá el jefe médico. Tranquilízate, Sima. Es solo un poco. No perjudicará al hospital. Lo estás haciendo. Ahora suéltalo. Ya, ya, ya. Está bien, ya. Lo dejo. Regrésalo. Sima, deja de entrometerte. Es para llevarle un poco a mi madre, ¿sí? Está muy enferma. Tiene un resfriado grave. Que me lo des. ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! Discúlpate ahora mismo. Ah, sí, claro. Discúlpate inmediatamente con ella. Sí, sí, sí. Te digo que te disculpes. Quítame la mano de Sima. ¡Que te disculpes! ¡Que no me toques! ¡Deténganse, por favor! ¡Maldito! ¿Qué está pasando? ¡Maldito, parme! ¡Paren los dos ahora mismo! ¡Feliz! Esto fue demasiado. Pero gracias por defender a Sima. Muy bien. Doctora, le pido por favor que me perdone. Porque fui bastante grosero con usted. Cuando pregunté por el médico americano. Su tratamiento cuesta 100 mil dólares. Si todavía está interesado. ¿Cuánto? Y es lo mismo en el periodo de recuperación. ¿Serían 200? ¿Estás segura? Sí. Le pregunté no hace mucho tiempo. Así que estoy segura. ¿Entiendes que es mejor olvidarse del asunto y aceptarlo como es? No te atormentes con ilusiones. Necesito 200 mil dólares para el tratamiento de Pablo. Más el dinero del viaje para llegar a Estados Unidos. Pues discúlpame, pero debes estar loco. ¿Cómo juntarás eso? Bueno, tengo una idea. El punto es que necesito dinero para vivir ahí en un principio. Lo calculé. Son más de 300 mil. Un dólar está en 68 rubros y con los que cambian las divisas es aún más costoso. Tres veces más. No voy a hacer ratos con los comerciantes de divisas. Debo invertir el dinero en joyas para venderlas después. Ajá, sí. Ya tienes hecho un plan, ¿verdad? No entiendo cómo podrás conseguir esa cantidad de dinero. Es imposible. Bien, nos vemos mañana a las 8 a.m. Vamos a buscar un lugar para el taller de costura. Pero, ¿por qué tan temprano? Mañana es mi día libre. Déjame dormir un poco. Dormirás cuando te jubiles. Hola, Igor. Soy Mike Semyon. ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Gracias. Salud. Salud. Siento haberte molestado. Solo quería olvidarme de todo este asunto. Descuida. Tengo un trabajo aburrido. En cambio, yo tengo toda la diversión del mundo. Ladrones, estafadores, malversadores. Me pregunto cómo hacen sus negocios. Cómo esos estafadores... Katzman, por ejemplo. Cómo logró su negocio. No es nada especial. En un local fabrican productos oficiales y en otro hacen copias con materia prima robada. ¿Lo hacen en la fábrica? Por supuesto. Como dicen, si quieres ocultar algo, ponlo a la vista. Es un proceso típico, pero confiable. ¿Qué tan confiable es? No hay formas confiables, Mike. No estamos perdiendo el tiempo. Tarde o temprano los atrapamos a todos. Es cuestión de tiempo. Un año y medio, como máximo. ¿Un año y medio? Hay quien nos cuesta. Hay un tipo llamado Pan. Llevamos mucho tiempo tras él. Es escurridizo. Ahora es un gran jefe. Empezó después de la guerra, con pequeñas cooperativas. Los trabajadores no lo conocen. ¿Y cómo los dirigía, dime? A través de los cabataces. Bien por él. Hasta se te iluminaron los ojos. Si no te conociera, pensaría que vas a ser un capo clandestino. Pero te conozco. No sabes decir mentiras. Desde que trabajo para la KGB, puedo leer la mente de la gente. Así que es mejor que no te arriesgues por el dinero. Te lo prometo. No me arriesgaré. No me arriesgues por el dinero. Nick. 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 Despierta ya, ¿quieres? Nick. Deja irme ahí. No me toques. Pero es que... ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, te he estado esperando durante media hora. También grita a veces por las noches. Llamando a tierra, entrando para un aterrizaje. No opines. Hola, Isi. Soy yo. Solo vine a verte. No te preocupes. No es bueno para tus nervios. Espera. ¿Descansa? No puedo permitirle que vea al paciente. Yo no puedo esperar. Usted hace su trabajo y yo el mío. Espere un momento. ¿No entiende qué? ¿Eh? Entienda que esto es cuidados intensivos. No puede pasar más allá de aquí. Le puedo dar una condena muy larga por agredir a un funcionario del gobierno. Lo sé. Escuche, doctor. ¿Quiere problemas? Tengo muchas maneras de meterlo en problemas. Así que no hagamos de esto algo más grave. ¿Qué le pasa? Está muerto. Demonios. Lugar perfecto para un taller clandestino. Nuestras maquinitas de coser y yo seremos como una familia aquí. Y lo más importante es que la responsable de la cooperativa es una buena amiguita mía. ¿Crees que estará de acuerdo? Claro que sí. Es una mujer de negocios. Ella ama el dinero. Y está enamorada de mí como una gatita. Todo el mundo se enamora de ti. ¿Por qué dices eso? ¿Te matan los celos? Bueno, en realidad hace mucho tiempo que no la veo. Pero brincará de felicidad cuando me vea. ¡Ah! ¡Mírala! Ahí está. Espera un momento, ¿sí? ¡Marie! ¡Marie! ¡Qué alegría verte! Oye, tengo algo que decir. Escúchame. Ven, pero primero tomemos un café. No se vio muy emocionada. ¿O sí? Bueno, ya sabes cómo son las mujeres. Son muy celosas. Pero está bien, tengo otra opción. Vamos. Vamos. Muy bien. No tomes ninguna basura. Lo otro es el déficit. Eso también es bueno para la tienda. Y puedes hacer algo para ti también. Pero eso no te lo he dicho aún. Por supuesto, Raya. No me has dicho nada. Muy bien. De este lado. Debes mantener los documentos en orden. Y te enseñaré a elaborar las facturas para que nadie sospeche nada. Ah, ¿y qué pasará si llegan inspectores o la KGM? No, no hacen inspecciones. No te preocupes. Tengo mi gente donde la necesito. Y si hay inspecciones, me avisarán con anticipación. Anda, siéntate. Ahora, querida, voy a enseñarte esto. Este es el recibo, ¿verdad? Esta es la factura. Las llenas, las firmas y esperas a que ponga yo la mercancía. Bueno, el taller es grande. ¿Tiene electricidad? Sí. Y si hacemos un acuerdo a largo plazo, puedo reducir el precio. Está bien. Creo que es lo que necesitamos. Sí, está perfecto. Y lo más importante, jóvenes. Aquí tenemos un guardia que es exmilitar. No dejará que se le escape ni un ratón. La policía está cerca de aquí. Así que si ve algo sospechoso, llegará muy rápido aquí. Un vigilante. ¿Vigilante? Y muy bueno. Bueno, lo pensaremos. Sí, lo pensaremos. Muchas gracias. Estaré esperando su respuesta. Sí, gracias, joven. Oye, ¿qué te parece lo del vigilante? Que haya un vigilante no es bueno para nosotros. Está bien, ya se nos ocurrirá algo. Eremín. Camarada coronel, saludos. Hola. He oído que Katzmann murió en cuidados intensivos. Así es. ¿Entiendes que nos dejó sin nada? ¿Qué harás ahora con esto? Intentaré arreglarlo. ¿Y cómo? ¿Resucitarlo? ¿Interrogarlo? Bueno, no era el único que movía los hilos. Tenía cómplices. Hay documentos incautados en la fábrica. Tal vez encontremos algo allí. ¿Algo? ¿Algo? Finalmente. Haz lo que quieras. Pero resuélvelo. Ahora. ¿Entiendes? Sí, señor. Adelante. Te dijo que atrapan a todo el mundo después de un año y medio. Tal vez no deberíamos ni siquiera molestarnos. Pero tenemos un año. He calculado que si gano veinticinco mil al mes, todo saldrá bien. ¿Veinticinco mil? ¿En verdad crees eso? No tengo tiempo para dudar. Ya ha llegado el momento. Tía Shuri, hola. Hola, ¿cómo están? Te trajimos todo esto. Oh, claro. Dejen todo ahí adentro. Tu ropa está colgada en la silla del pasillo. Tómala y puedes ponértela. No me debes nada. Ajá. Muchas gracias. Tía Shuri. Pusimos las bolsas en la sala. De acuerdo. ¿Y esta casita, tía Chuchita? La hizo mi difunto esposo. Que en paz descanse. Quería construir otra cocina aquí. El techo ya tiene goteras. Ajá. Creo que está goteando. ¿Y si montamos el taller de costura aquí? ¿Aquí? Sí, sacaremos todas estas cosas y le acondicionaremos la electricidad. Arreglamos las máquinas de cocer, las traeremos aquí y listo. No lo sé. ¿Y si la tía Chuchi no está de acuerdo? Me encargaré de eso. Doctora Margarita, ¿ya te vas? Sí, ya no estoy en servicio. ¿Necesitas algo? Sí, Pablo Simeón sigue rechazando las inyecciones. Su mamá se puso histérica. No sé a quién calmar. De acuerdo, vamos. ¿Por qué está sentado aquí? Vamos a la habitación. ¿Por qué tantas lágrimas? Porque sus inyecciones están lastimando a mi hijo. No puede acostarse ni sentarse. No soporto verlo sufrir. ¿Puedo hablar con usted? Ya, 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 ya. Mamá ya viene. No tardo, sí. Estas inyecciones son muy dolorosas. Sufren mucho, pero no se pueden... Si es que hay alguna manera de aliviar o reducir ese dolor, ¿lo hay? Sí, el remedio es una madre tranquila y equilibrada. No puede entrar en pánico y llorar delante de él. Tiene que aguantar. Aguantar. Es fácil para usted decirlo. Mi hijo se está muriendo. Cálmese, por favor. Tiene el apoyo de su esposo. Claro, mi esposo. ¿Sabes qué? No siempre es así. Cuando los padres se enteran de que sus hijos están enfermos, desaparecen y no regresan. Pero tú tienes en quién apoyarte. Así que mantén la calma. Lo siento, es que mis nervios han estado un poco... Está bien, está bien. ¿Te sientes mejor? Nos vemos. Muy bien, montaremos un... un taller aquí mismo, pero ¿quién va a coser? Ya he pensado en todo. Contrataremos a mujeres en el centro del distrito, en una parada de autobús no muy lejos de aquí. Vendrán a trabajar y la tía Shuri y Irina serán sus capataces. Ajá. Además, si Irina es una chica hermosísima, ¿verdad? Es una pena que sea mudita. Aunque no he estado con una mudita de ser formidable. Tu lengua siempre se va de largo. Pues tal vez eso es lo único que me salvó. Porque cuando dejé la escuela de vuelo, pensé que... pensé que me iba a morir. Por eso necesitamos a las mujeres para sentirnos vivos y ser felices. Llevo mucho tiempo queriendo preguntarte, ¿por qué dejaste la escuela de vuelo? O te echaron... No quiero hablar de eso. Mike. Mike, escucha. Hoy es mi cumpleaños, ¿lo recuerdas? Deberíamos celebrarlo. Ah, tía Shuri, perdóname. Lo había olvidado. Está bien. No te preocupes. Es solo otro día en el calendario. Bueno, es el 7 de noviembre para que lo recuerdes. Sí, siempre me acuerdo, pero de repente se me escapó. Todos, cuando terminen, no se irán pronto a casa. Pondré la mesa. Los espero para celebrar. Gail, buenas noches. Disculpa si es tarde. Vine a ver a Mike. Hola, claro, pasa. Solo que Mike sigue en la fábrica, ya sabes. Trabaja tanto. ¿Cómo que está en la fábrica? Es su día libre. Bueno, ya sabes cómo es. Siempre le piden apoyo. Qué pena. Traje el documento de Mike. Prometí regresarlo. Además, quería beber con él. Traje una botella de Inglaterra para olvidarme de mis problemas. ¿Qué fue lo que te pasó? Ya sabes, problemas del trabajo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a sacarlo de ahí. No tiene que ir en domingo. Llámale a la fábrica. ¿A la fábrica? Sí. 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 Sí, sí, hola. Soy el agente Eremín de la KGB. El maestro principal, Simeón, es un consultor en un caso especial. Lo necesitamos de inmediato. ¿Cómo que no está? No estoy para bromas. Él es... Pero tenemos esta emergencia. Sí, ya veo. Lamento la molestia. ¿Entonces no está ahí? ¿En dónde está? Bien, Gail. Probablemente debería irme. No, no te vayas. Voy a hacer un poco de té. Bueno, tía Shuri. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchos años más. ¿Por qué sigues mirando el reloj? Mira, te pusiste lápiz labial. Uf. Bien, ¿están listos? ¿Va a hacer un montón de trabajo? Sí, es bueno tener trabajo. Desde que Irina dejó la fábrica, apenas podemos llegar a fin de mes. ¿Qué fábrica, tía? Bueno, de esta su... comunidad de sordos. Ajá. Hicieron la ropa para las muñecas. ¿De verdad? Sí. Y bueno, ¿por qué se salió? Ella no tenía nada que hacer allí. Ya no la dejé ir. ¿Por qué estás ahí, parada? Ayuda a los invitados. Ten. Sírveles. Me olvidé de los pepinillos. Los tengo en el sótano. Vuelvo enseguida. Por favor, claro. Por supuesto. Ahí está el caballero. No podía faltar hoy. ¿Qué tal? Hola. Está Irina en casa. Pasa. Pasa. ¿Piensas que es una pobre chica que a nadie le interesa? ¿Por eso vienes a verla? Sí, claro. Tú, tú, tú. Ven, pasa. Ya hay un novio para ella. Es muy guapo. Sí, perfecto. Sí. Y con un auto. Y es muy trabajador. Me está arreglando la cocina externa. ¿Ya viste? Ahora vete, Basil. Vuelve con tu legítima esposa y con tu hijo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ay, Irina, es que eres tan hermosa. Otros cinco minutos aquí y seguro me voy a enamorar. Nick, no abras tu bocota. ¿Pero qué pasa? ¿Un cumplido es algo malo? No, no, no. Bueno, al menos pongamos dos gotas en el té. Simbólicamente. No entiendo nada. Nunca me había mentido. No te preocupes. No creo que sea nada grave. Él mismo te lo explicará. El documento de las clases de Mike me ayudó. Lo escribió todo muy bien. Simple, detallado, comprensible. De verdad que es una lástima que haya renunciado al instituto. Podría haber sido un buen ingeniero. ¿Crees que fue por mí que decidió dejar la universidad? Él quiso hacerse cargo del bebé. Yo jamás le pedí que abandonara el instituto. Lo entiendo. Él te ama. Quiere a su hijo. Esa fue su decisión. Si me quiere, ¿por qué me miente? Escucha, Igor. Eres amigo de él, ¿no? Bueno, tal vez tú... Ya sabes. Tal vez él tenga a alguien más. Mike, no me digas. Mike no es así. Tiene escrito en la cara que es muy fiel. Se está haciendo tarde. Bueno, Gail. Debería irme. ¿Qué hora es? ¿Alguien sabe? Es tarde. Son las doce. Creo que tendré que ir andando a casa. No le dije a mi marido que venía. Debe estar preocupado. Sí que es un buen marido. Se preocupa por ti. Apuesto que el mío ya debe estar durmiendo a pierna suelta. A él no le importa dónde estoy o qué hago. Nuestro matrimonio fue pura casualidad. Y sigue siendo casualidad que estemos juntos. ¿Casualidad? Quería alejarme de mis padres. Así que me casé con el primer hombre que conocí. No, entonces no es un accidente. Tenías el objetivo de casarte, de independizarte. Lo intentaste deliberadamente. Muchas gracias, tía Shuri. Vamos. De ninguna manera. Te felicito de nuevo. Gracias, cariño. Gracias. Todo lo mejor para ti. Oye, te adoro. Te adoro, tía Shuri. Gracias. Yo te adoro más. ¿Qué pasa? El neumático está desinflado. Pero seguro tienes el repuesto, ¿no? No. No. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos vamos en burro? Pero no tenemos en dónde quedarnos. Vamos a la ciudad a buscar quien nos lleve. Ah, no. Pasen la noche aquí, Mike. No te asurí. Mi esposa me mata. Deberías quedarte. La verdad, prefiero quedarte. No debes irte tan tarde. Por favor, chérate un poco más. Adiós, Irina. No es necesario que te vayas. Gracias. Adiós. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Bien. ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me quedo. No puedo dejar sola a las mujeres. Sí. Sí, sí. Sí, lo puedo hacer. Te lo estoy pidiendo. Adiós. Nick. Cuídate. ¿Sabes? Estudié dirección y coro en la escuela de música. Y un día que volví a casa al anochecer, fui atacada por dos hombres. Estaban borrachos. Está claro lo que querían hacer. Y gracias a Dios, había un tipo que pasaba por ahí, me defendió y les dio una paliza a esos dos. Me acompañó a la parada de autobús. Bien hecho. ¿Y por qué no te llevó a casa? Porque ya era tarde, bastante tarde. Bueno, y... Al principio del verano, fui a las clases de folclor para grabar unas canciones viejas. Fui a la casa donde una anciana daba clases. Ella sabía bastantes canciones. Ahí fue donde me encontré con Eugene de nuevo. ¿En casa de la anciana? Qué sorpresa. Así que fue por las canciones que conseguiste marido. ¿Qué hacía él allí? No. Entonces, ¿él también estaba grabando canciones ahí? No. Era el nieto de esa señora, ¿te imaginas? Acababa de regresar del ejército. No tenía padres y su abuela fue quien lo crió. Pero no me casé con él en ese momento. Luego volví a la ciudad. Me gradué en la escuela. Nos íbamos a casar. Pero nunca nos casamos. ¿Por qué no? Yo... Yo me enfermé. El diagnóstico en general era bastante grave. Por eso él me rechazó. ¿Te rechazó? Sí. Después de eso, me dieron de alta en el hospital y tomé el autobús a casa. Me fui sentada llorando con la mirada hacia abajo. Entonces, cuando llegué a mi parada, caminé a lo largo del autobús. Cuando levanté la mirada, me acerqué al conductor, lo miré. Y era Eugene. El mismo Eugene, ¿te imaginas? Era la tercera vez que nos encontrábamos por casualidad. Un mes después, me pidió que me casara con él. Ya no tenía miedo de mi enfermedad y siempre estuvo a mi lado. No te casaste con él por casualidad. Dios te condujo a él y te lo puso en tu camino para que estuvieran siempre juntos. Dios te condujo a él y te lo puso en tu camino. Dios te condujo a él y te lo puso en tu camino. Dios te condujo a él y te lo puso en tu camino. Dios te condujo a él y te lo puso en tu camino. No te preocupes, va a gustar. Perdón, tía. Disculpe, es que yo... Perdón, tía, no, espere, espere. Bastante descarado. ¿Qué estás haciendo, eh? Le faltaba el aire. ¿Cómo te atreves? Entré en su cama. Disculpe. ¿Por qué? ¿Por qué querías meterte en la cama? Dime. Por favor, no. ¡Auxilios! ¡Descarado! Te voy a encerrar. Me pareces un perro. ¡Ven aquí! Ya vas a ver. Pero me confundí. ¡Ah, te confundiste! Ahora quieres que me crea eso, ¿eh? Pero está bien, está bien. Me dormiré aquí. No importa que me enfríe, que me muera. Pero no importa. Que pasen buenas noches. Es un descarado. ¡Satia Chuche! ¿Sí? Bueno, de mejores lugares me han corrido. Así que... ¡Alto! ¡Alto! Hola, hola. ¿Podría llevarme a la ciudad? ¿Dices que el novio es el trabajador? Muchas gracias. Pensé que tendría que caminar. Bueno, todos han tenido suerte. ¿Por qué todos? Bueno, hay turistas en la parte de atrás. ¿De verdad? Entonces, ¿qué clase de paseo es este? Solo porque necesitan distracción. No me digas. Hay una antigua capilla en Ros de Sveca. Hay reliquias o algo así allí. Por eso van para allá. Es un lugar sagrado. Algunos se aferran a la pared, otros a otra cosa. Como si no hubiera nada más que hacer. Así es. Y la policía los aleja, pero es en vano. Hay un manantial sagrado por ahí. Ponen el agua en jarras para transportarla. Eso es de risa. Amigo, ayúdame a bajar a las mujeres. Sí, ya es bien tarde. Sí. Espero que mi esposo no se vaya a bajar. Lo bueno que ya llega. Este buen hombre nos ayudó. Amigo, ayúdame a bajar a las mujeres. Muy bien, señoras, hemos llegado. Doctora Margarita. Hola. Hola. Estoy aquí por... ¿Fue de paseo? Sí. ¿Cómo lo sabes? Lo adivino. Yo también vengo caminando desde un pueblo. Estuve visitando a mi familia. Ya veo. Bien. Que tengas un buen día. Adiós. Déjeme acompañar. No, no, no. No lo hagas. Es tarde. Y no hay transporte. Pues con mayor razón. No lo hagas. No se irá sola de nuevo. Así está. Le ayudaré con esto. Iremos directamente a la carretera. Habría caminado yo sola. Irina, date prisa. Vamos. Nos vamos a quemar. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Oh, oh. Hazlo rápido. Oh, Nick. Nick. Estamos en llamas. Dios mío, probablemente está bien dormido. Se va a asfixiar ahí adentro. Ay, ay, Dios mío. Oh, oh, oh. Ay, 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 tanto humo. Ay, no puedo ver nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, tómalo de las piernas. Yo lo tomo de los brazos. Anda, date prisa. Álalo. Así. Ay, ay, álalo. Ay, llegamos. ¿Está mojada? No, no, no pasa nada. Estás empapado. Lo principal es que no se vaya a enfermar. Cúbrete. De hecho, me encanta cuando llueve. Bueno, una cosa es estar en casa, bajo una cálida manta, bebiéndote caliente con miel, leyendo un libro interesante. Entonces la lluvia es incluso agradable, no cuando estás a la intemperie. Eres tan buena. Sí. ¿No parece que vaya a terminar? No. Siéntate. Ajá. Ay, está bien. No, no es un gran problema. Soy tan torpe. No pasa nada. No pasa nada. Qué idiota soy. Perdóneme. Discúlpeme, por favor. Mañana la llevaré al manantial. En verdad lo siento mucho. ¿Qué manantial? ¿A qué te refieres con eso? En verdad, no se preocupe, Margarita. No se lo diré a nadie. Mire, mañana voy a... Definitivamente la llevaré ahí. De hecho, hoy... No tienes que llevarme a ningún sitio. Estoy bien. Realmente lo estoy. Eso es todo. No es un gran problema. Solo quiero llegar a casa. Disculpen. Está bien. No te preocupes. Parece que estamos de suerte. A la ciudad. A la ciudad, por favor. Doctora Margarita. ¡Vamos! ¡Anda! ¡Ah, camina! ¡Vamos! ¡Anda! Eso es. Vácil. Vácil fue. Él provocó el incendio. Estoy seguro. Salí por la noche antes del viento. Miré y... ¡Arre! Su moto estaba en la casa del Shuri. Y comenzó el fuego. ¿Estás vivo o muerto? ¿Eh? ¡Vamos! Lo encontraré y lo mataré como puerco. Tómalo para el taxi. No, 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 no. ¿Qué está haciendo? No lo voy a tomar. No, ¿por qué? Fue muy caro. No lo aceptaré. Ya. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hay un incendio. A bordo de la avioneta, que las mujeres bajen primero. Espero que las mujeres bajen las más hermosas primero. También las abuelas como la tía Shushi, que bajen, que bajen, que bajen. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Cálmate. Vácil incendió el avión, sí. Vácil incendió el avión. La princesa, la princesa Irina, él fue. Sí, claro, la princesa. Tranquilo, respira, tranquilo. La princesa Irina, el vacil fue. ¿Despierten? ¿Quién de aquí se negó a pagar un taxi? Yo. No me negué. Le ofrecí mi reloj. Fuera de aquí. Por favor, denos un minuto más. Necesito terminar esto. Piénsenlo bien. Oye, amigo. ¿Dónde hay un teléfono? Hay un teléfono de monedas abajo, en la entrada del hospital, en la sala de enfermeras. Ajá. Oye, ¿no tienes un doble o un gemelo? No. Qué mal. Sí, 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 ya voy, ya voy. Es que solo buscaba un teléfono. Hermosa, he dicho que a la cama. Oye, por favor, te ofrezco mi mano y mi corazón por una llamada, solamente eso. Y después voy a regresar a la cama, lo haré, no te preocupes, lo voy a hacer, tranquila, ¿sí? Lo voy a hacer. No es posible. Anoche decía tonterías y ahora está levantado. Por favorcito, princesa. Muy bien, puede ir. ¿Gail? ¿Gail? Sí. Espera, Nick. ¿Qué hospital? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Un incendio? Muy bien. Espera, no te entiendo. Ahora mismo voy. Espera, tengo que cambiar el neumático. Muy bien, ya voy. Bueno, aquí está su pasaporte. Recibirá 60 rublos menos el 7% de comisión. Tampoco. Las botas son yugoslavas. Hola. ¿La pasaste bien? Gail, te lo voy a explicar todo. No hace falta explicar nada, hablamos en casa, ¿sí? Y ahí estaba, pilotando el avión. Había muchas nubes, era impresionante todo. Olía muchísimo a humo. Miré el tablero y el motor estaba quemado. El avión empezó a girar. Se golpeó en el suelo. Una pierna por allá, otra por acá, pero sobre ti. Eres un mentiroso. Que no, llegó mi chofer. Ya me voy, luego te veo. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias! Voy a patearle la cien y la doscientas. Ya verá. Espera. Sociedad de sordomuros. Espera un minuto, Nick. ¿Estás seguro de que él provocó el incendio? Sí, el anciano que me llevó al hospital dijo que eso es lo que vio. Espera un momento. ¿Qué pasa? Mira eso. Sí, las vi. ¿Y qué? Mira cuántas costureras hay. ¿Lo ves? Que sí, ya las vi. ¿Y eso qué? Costureras mudas. Como unos ángeles. Qué lugar tan tranquilo. Es perfecto para nuestro proyecto. Casi me muero por su culpa. Menos mal que aún no estás muerto. ¡Déjame, déjamelo! Es muy bueno que hayas sobrevivido. ¿Quién lo sabe? ¿El tipo o la tía Shuri? Sí, pero me lo voy a... Espera. Nick, te pido que vayas al auto. Está bien, sí. Por favor. Está bien. No sé qué quieres, pero hazlo. No, mejor no. Me las va a pagar. Nick, ya te dije que te quedes allá. No, está bien. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué estás diciendo. ¿No sabe nada de lo que ocurrió? Nada. Perdió a un amigo esta noche. Y lo sabe bien. Por culpa del fuego que provocó. ¿Qué fuego? No sé lo que estás diciendo. No tiene sentido negarlo. Hay un testigo que lo vio provocar el incendio. ¿Cómo iba a saber que estaba alguien adentro? Entonces, ¿por qué lo hizo? Yo no le prendí fuego. Lárgate. Vete de aquí. Sí, me iré. Pero iré a la policía. Y les voy a contar todo. Espera, un momento. Espera. Espera. No tienes que ir a la policía. Yo tengo familia. ¿Qué pasará con Nick? Nick tiene esposa. Y tiene tres hijos. Todos son muy pequeños aún. ¿Qué esposa? La vieja dijo que se iba a casar con mi hija. Bueno, no importa quién diga qué. Ahora sin sostén familiar, ¿qué vamos a hacer? Mira. Te daré todo el dinero que tenga, pero no vayas a la policía. No creo que sea suficiente. Bueno. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo una sugerencia. Si está de acuerdo, nos alcanzará para la familia de Nick. e incluso ganará algo de dinero. Sí, claro. ¿Y qué pasó? ¿Estuvo de acuerdo? No tenía otra opción. No es una idea inteligente, ¿eh? Hasta me da vergüenza. Bueno, tiene que responder por sus acciones. ¿Y si realmente hubieras muerto? Ahora tenemos un taller, trabajadoras y un capataz. Ahora tú y yo, Nick, somos estafadores. Muy bien. ¡Gracias! 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 Música Música Jugando con fuego Parte 4 Música Música Es Catalina Muy bien Número 47 48 48 Por favor, espera mi llamada, ¿sí? Estaré esperando Muy bien, gracias Buenas noches Adiós Adiós Mira, ¿eh? Me dio su número de teléfono Como dicen los pilotos, no dejes el amor para la vejez y el frenado para el final en la pista de atardecer Oye, ¿recuerdas algo, no? ¿Algún estilo? Dime Claro que sí, vi toda la película Se vistió de rojo y al final era muy corto y muy sexy, mucho Bueno, era una pijama, un camisón Oye, Mike, ¿crees que estoy segatón? No sé por qué debería ser la moda francesa Que tienen de malo los bikinis, ¿eh? No lo entiendes, solo vas a ganar dinero con trajes de baño Nick, no todas compran trajes de baño, aquí son conservadoras Bueno, no lo sé, no me he encontrado ninguna de esas Escucha, necesitamos la última moda, con el estilo francés, estarán de moda Mira, dibujé algo aquí, es algo más o menos así ¿Qué te parece? Oye, 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 ¿esto es lo último? ¿Esto es la moda? Bueno, no soy un artista, estaba bastante oscuro ahí Pero Lo recuerdo muy bien Un artista, conozco a alguien que nos puede ayudar muy bien, vámonos, vámonos Ala, hice una reservación en el restaurante Costa, no tengo tiempo, tengo que conseguir una portada hoy En media hora entregaremos la tira, Ala, no te demores ¿Qué tienes ahí? La rutina de la fábrica de costura Redacción del periódico La Llama de Lenin Escribe, demasiado ruido en la fábrica de ropa El trabajo es muy pesado Costa ¿Qué? Es para ti Es una mujer, es la segunda vez que te llama, ¿qué le digo? Solo dile que estoy fuera y no volveré No está, fue a una entrevista ¿Podría decirle, por favor, que Gail Ostapenko le llamó? Sí, le pediría que anote mi número, tengo un asunto importante con él Ah, sí, dos, cuatro, tres Cuatro, cinco Sí, 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 me aseguraré de que lo reciba Tan pronto como regrese, me comprometo a decírselo Sí, que tenga un buen día Gail Ostapenko me dijo que la llames urgentemente porque es un asunto muy importante Yo no existo para ella Costa, te voy a pedir, por favor, si eres tan amable, que me dejes fuera de los asuntos con tus mujeres Está bien, no te preocupes, está bien Esta mujer que te llama Gail parece ser muy insistente ¿Por qué te busca tanto? No tengo ni idea Chicos, ¿conocen el nuevo chiste sobre Bresnev? Un amigo le dice a otro Mi esposa dice que se parece a Bresnev Y él le responde ¿Tienes hijas como las suyas? No, besa a todo el mundo Oye, amigo, hazme un favor, ¿puedes traerme una revista de moda de París? Tal vez quisiste decir Playboy Valera Vamos a ver a los invitados, nos están esperando Ya, ya voy Bueno, entonces, ¿qué? Tú vas a París, puedes traerla Ya fue suficiente Te despedirán de la aviación por tener estos amigos Tranquila, Esbeta Tú ve, yo te alcanzo luego Te espero en la mesa Tienes dos minutos Oye, cariño ¿Y por qué te quitarían tu trabajo? ¿Cuál es el motivo? Es que traje algunas cosas desde Japón Para un conocido y para mí, pero... Alguien le contó a los jefes ¿Y qué fue lo que pasó? Me suspendieron de los vuelos por ahora Amenazan con trasladarme a las líneas internas Así que mejor pídele tu revista a los muchachos Chicos, te obsequiaré una revista Solamente una Muchas gracias Hola Hola Mira lo que te traje Mira esto Recién Sí, señor París Incluso huélela Huélela Huele a mujer Y a extranjero Mira esos vestidos Mira eso Sí, sí, sí Y al final Ve al final Si haces uno de estos, volarán rápido Silencio Pero por qué silencio Míralos ¿Y qué tenemos aquí? ¿Aquí? ¿A dónde? Vamos, vamos Ya la vi Démela Entréguemela ahora ¿Es solo una revista? No es solo una revista Esta es una revista extranjera Mírela, director ¿De dónde sacaste eso? Me la trajo un amigo Sí, cada vez están peor ustedes Primero de traficantes Y ahora se ponen a propagar artículos occidentales ¿Ah? Todos están desnudos aquí Es asqueroso a la vista No la mire Sí Me llevo la revista Así es, así es, camarada Así es Déjame tirar esta abominación Démela No es bueno que la directora del partido Se ensucie las manos con esta vulgaridad Ustedes dos vengan a mi oficina Allí hablaré con ustedes En primer lugar ¿Por qué la trajeron a la fábrica? Señor Solo queremos hacer ropa a la última moda parisina El muchacho tiene razón Mire ahí Bueno Si hasta A la camarada jefa le gustó Seguro son hermosos Solo tenemos un problema con la tela Pero si ya la guardamos ¿Y cómo van a sacarla de ahí? ¿Cómo que cómo? Como usted Llevó los materiales de construcción A su casa Fue una vez Y no fue como dicen Una vez Eso no fue cierto Aquí hay que sacar la tela cada semana Y ni siquiera se puede pasar por la puerta Sí, sí Es finlandés Es de tu talla Te quedará muy bien Lo guardaré hasta mañana Aquí te espero Gracias Gay, necesito que firmes este recibo, por favor Aquí Fírmalo de una vez Y fírmame los demás recibos ¿Qué tipo de productos? Yo pondré los productos ahí Tú llena y firma 20 recibos Hazlo con diferentes nombres ¿De dónde sacó los datos del pasaporte? Dios mío Puede ser de cualquier otro cliente Tómalos de un recibo anterior Bueno, ¿qué pasa? Raya ¿Y si hay una inspección? Gayle Bien sabes que ahí está tu firma Y en todo caso Tú eres la responsable En primer lugar Ya no hay vuelta atrás En segundo Puedo retomar tu asunto Y el investigador Reabrirá el caso Sobre el robo del reloj Pero no voy a hacer eso Porque tú y yo Estamos en el mismo equipo Si trabajamos juntas Sí, claro Muy bien, entonces Hazlo ya Llena los formularios Y deja de tener miedo A una inspección Tengo un espía En la oficina de auditoría Si hay una revisión Él me avisará, ¿entendido? Sí Bien, ponte a trabajar El control del pueblo Los luchadores contra los sinvergüenzas En cuanto haya una inspección Ahí termina esto Bueno, ¿y si se reporta como defectuosa? ¿Y se devuelve la tela al proveedor? Hacer facturas falsas Y si el inspector Está estarudo Va a empezar a husmear Y no quiero correr ningún riesgo Entonces Quiere ganar mucho dinero Pero tampoco quiere correr ningún riesgo Escucha, Mike Mike El director tiene razón Es un gran riesgo No son juguetes Sí, entiendo que no son juguetes, Nick ¿Juguetes? Nick, eres un genio Señor Los sordomudos hacen ropa para muñecas Sí, ¿cuál es el punto? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Podemos patrocinarlos Para enviarles los sobrantes de la fábrica Botones, recortes de tela Listones Harán ropa para muñecas Con los recortes Y junto con esos sobrantes Les enviaremos tela para nuestra producción No, qué bárbaro Eres un genio Es una gran pantalla Para transportar todo el material Después de todo Nadie sospechará Claro que no No funcionará ¿Por qué? Porque eso requiere La aprobación de los de arriba Señor, en verdad estoy seguro De que lo apoyarán Hable con sus contactos O conocidos, mi señor Usted es el director De una gran fábrica Es un gran líder Por así decirlo Del trabajo socialista Hospital infantil Hola, Sima Hola Pablo salió a dar un paseo Con su mamá Venga conmigo Voy a verlo Es hora de que tome su medicamento Sima Necesito hablar contigo ¿Sobre qué? Dime ¿Te gustaría ir a Israel? Claro que no En absoluto ¿Por qué? Porque estás leyendo Un libro de texto en hebreo Lo tomé de la casa De una amiga Solo para verlo Es cierto que Si te casas Con una mujer judía ¿Puedes ir con ella No solo a Israel Sino también a América? No lo sé Pero algunas personas Así lo hacen Oye Un buen amigo mío Realmente necesita irse ¿Tu amiga está soltera? ¿Por qué lo pregunta? ¿Quiere que se case con su amigo? No, de verdad Solo ficticio Realmente lo necesita Te pagará bien Bueno, quiero decir No a ti Sino a tu amiga Yo, lo siento No creo que pueda ayudarlo Lo siento Hola Hola ¿Cómo estás? Quería levantarme Pero mis piernas No me hacen caso El médico dijo Que tus pruebas salieron bien Así que pronto Estarás jugando fútbol Sí Pablo, tenemos que meternos ya Pero papá Apenas acaba de llegar Lo siento, Pablo Tengo mucho trabajo que hacer Volveré mañana Y me quedaré más tiempo ¿De acuerdo? Pablo Entra, cariño Sí, entra Sonríe Vamos, diviértete Adiós Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Pero por qué mentir No pesa para nada Entonces, tomemos un té Compré unos pasteles Lo sé Diablo Diablo, se me olvidó por completo Tengo que llevarle sus medicamentos Ya vuelvo Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Llegaste tú solo hasta aquí? ¿Llegaste de pie? ¿Pero qué estás haciendo aquí? Ven, te llevo ¿Por qué estás tan triste? Bien hecho ¿Ya ves? Ya estás caminando Vamos a decirle al doctor El médico dijo que ibas a poder hacerlo Semyon, Byakin Rápido, suban Vamos ¿A dónde? Se los diré en el camino Nick? He oído que tienes problemas con tu moral Dicen que eres mujeriego Es la gente envidiosa y malvada, director Eso no es cierto Señor, ¿qué pasa con los sobrantes? ¿Pudo llegar a un acuerdo? Pues estuve en la sede Prácticamente hablé con todos Queda un papel para que lo firme un gran jefe Pero por desgracia no tenemos acceso a él ¿Y qué tal un sobornito? ¿Tienes dinero? No acepta sobornos Pero dicen que puedes resolver cualquier asunto a través de su secretaria ¿Entonces qué haremos? ¿Cómo que qué? Ya le invité a un restaurante Y bueno, el resto depende de ti, camarada mujeriego Pues soy yo, ¿verdad? Bueno, yo no puedo Me encantaría estar con ella Pero, ¿qué diablos le importaría a ella a un hombre viejo como yo? ¿Y si no me gusta que mi señor...? Lo importante es que tú le gustes a ella Ajá Vamos, Nick, es por la causa Sí, tú eres el mujeriego, después de todo Creo que es ella Ajá Y honestamente le debo decir al mirarla a los ojos Lara, usted no es solo una flor Es un ramo completo ¿Cómo? Quisiera ser un ave para poder volar y apreciar su belleza desde lo alto Déjeme vestar su mano La voy a presentar con Nicolás Nuestro joven empleado, muy prometedor y proactivo Nicolás Él es quien tuvo la idea de entregar los saldos al taller de sordos Sí, se podría decir que es el autor intelectual de la causa socialista Con la ayuda de su jefe La iniciativa es buena La voy a revisar Solo dígame Lara Nick Y yo soy Mike Solo Mike ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias. Muy agradecido. Camaradas, honren a Zachary por todo su tiempo y trabajo con los otros. Al contrario, el trabajo es bueno, pero es mejor la jubilación, ¿no cree usted? ¿Verdad? Sí, vamos a tomar el té con usted. Gracias, con permiso. ¡Venga! ¡Va a trabajar! Viadkin, debiste haber venido al final del día. ¿Sabes qué? Calma. Has perdido completamente la conciencia. Te voy a decir algo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Sí, señor director. Es un vago. Tal vez tiene una buena razón. ¿Cuál es su buena razón? Peter, yo me encargaré de esto. De este vago y de su protector. Me encargaré de ellos. Síganme. Viadkin. Adiós. Nick, ¿nos has podido hacer algo? ¡Claro que sí! Sí, sí, Nick. Bien hecho. Bueno, que orió sin miedo. Perfecto, mujeriego. Como yo, un seductor. ¿Y si ponemos a Nick Viadkin en lugar de Zachary como encargado de almacén? Qué buena idea. Nuestro hombre en el almacén. No, no. Pero, ¿por qué yo? Mejor, Betú. No, no, no. No está permitido. ¿Dónde voy a encontrar otro de estos trabajadores? ¿Cómo se te ocurre? Pero es que yo no puedo. ¿Y quién te está preguntando? Pues nadie, mi señor. Es que es una responsabilidad financiera. ¿Por qué la voy a hacer yo? Bien, mis niños. Por favor, muévanse. Sí, a dormir a su casa, por favor. ¿Todo? Bueno, ya está hecho. ¿Por qué no lo cerraste? ¿Por qué no lo cierra usted? ¿Cómo se construye el comunismo con personas así? Sí, ¿cómo podríamos hacerlo? No sé. Muy bien, toma. Ahora, vete de aquí. Vete, vete, vete. Listo. Hola, diga, Sociedad de Sordomudos. Se envió el cargamento a este cargo. Dicen que me muerta un rayo. Sí, confirmo que ya lo tengo. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deberían tener cuidado con los defectos. Bueno, la costura está un poco desigual. ¿Quién se va a dar cuenta? Yo. Revisaré personalmente cada envío. Es que no avanzaremos así. Escúcheme. Básil, cosemos productos de calidad para venderlos al precio más alto y no venderemos al comprador cualquier tipo de... Perdón por el lenguaje. De mierdas. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Perdieron la memoria de pronto? ¿Y mi mercancía? Lo lamentamos, Jin. Es que estamos muy ocupados. Será mañana por la mañana. Mañana. ¿Cuándo dijeron que la tendrían? En tres días. ¿Y cuántos han pasado? Cinco. Ya no necesito la mercancía. Necesito mi dinero. Jin, ¿por qué te molestas tanto? Los trajes de baño ya están listos. Mañana por la mañana los tendrás y... Miren. Con solo una llamada. Podrían venir mis hombres. A ti no te tocarán. Pero a tu esposa... Productos vestidos. Yo no quiero tus cosas horribles. Quiero que me devuelvan mi dinero ahora. Y tú ve por ellos, ¿sí? Por favor, revísalos. Y después te pones a gritar. Anda. Bueno. Pues a ver. Cuidado con tus ojos porque te vas a deslumbrar. Esto solamente hay en París. Es la última moda. Es un gran estilo, ¿no crees? Pues sí, tiene mucho estilo. Claro. Es un gran estilo. Y es calidad. Ven acá, revísalo. Disfrútalo. Mira nada más esto. No hay costuras. Esto no lo hacen en la URSS. Sí, claro. ¿Los vas a querer? Sí, está bien. Ajá. Entonces, estamos a mano. ¿No? Esto es por lo de mi esposa. ¿Qué te pasa, imbécil? Y esto es por lo que dijiste. ¡Una, expulsa, hija! ¡Méjate, cálmete! ¡Méjate, cálmete, cálmete! ¡Méjate, cálmete, cálmete! ¡Méjate, cálmete, cálmete! ¡Se van a matar! ¡No, no! ¡Mik, por favor! ¡Lo vas a matar! ¡Puedes comprarlo acercándote! ¡Basta, déjalo en paz! ¡Méjate, cálmete! ¡Por favor, saca a tu mujer de aquí! ¡Méjalo! ¿Qué quiere decir, Mai? ¡Mi dinero! ¿Cuál dinero? ¡El mío! Así que mentiste con lo de la bonificación. Pediste prestado. No exactamente prestado. No solo eres un cobarde. También un mentiroso. ¡Qué tantas mentiras le dijiste! ¡Quiero mi dinero ahora mismo! ¡Méjate, cállate! Aquí hay 300 rublos. ¡Lárgate ya! No es necesario, Gail. Ya le pagué. Regresale el dinero. Devuélvelo. Está bien, está bien. Tómalo. Ya. Escuchen, señores. Tengo una propuesta. Espera. Gail, entra al auto. ¡No voy a ir a ninguna... ¡Sube al auto! ¿Entonces quieres más? Pues claro que sí. Es buen negocio. Puedo ayudarles con las ventas. Pero no es necesario. Nick, ¿por qué no estás diciendo nada? ¿Él está a cargo de toda la operación? ¿Estás aquí o no? ¿Eh? ¡Dinos algo, hermano! ¿Te volviste loco o qué? Ven, Mayer, vamos a hablar. ¡Que vengas acá! Escúchame, no tenemos a nadie más que a Jim para venderlo. Está bien, encontraremos a... Sí, lo haremos y después mandaremos a volar a este sopilote. ¿Entonces qué? No tengo tiempo para esperar a que ustedes... Tranquilo, tranquilo, Jim. Dime... Puedo conseguirles etiquetas. Etiquetas, excelente. ¿Hechas en Francia? Sí, hermano, en Francia. Las pueden coser en la ropa y se venderán al doble. ¡Qué bárbaro eres, brillante! Sí, ya lo sé. ¿Qué pasa? Es una gran idea. ¿No te gustó o qué? El 5% de las ventas es tuyo. ¿Y lo de las etiquetas? Incluyendo las etiquetas. No. Que sea el 8%. Ya somos cuatro. Si no te gusta, vete de aquí. Al diablo con ustedes. Trato hecho. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Cómo le pagaste? Trabajando. Me pregunto cómo. ¿Asaltaste a alguien en el camino? Cortando y cosiendo. Muy divertido. ¿Cómo conseguiste 300 rubros? Gil. ¿Trabajaste en la recepción de mercancías? Sí, ahí estuve. ¿Te das cuenta de que podríamos meternos en problemas? ¿Qué es esto? ¿Estaba perdido? Yo te lo explicaré todo. Es mío o de mí. Quiero decir, tomé el auto de Mike y después... Lo que pasa es que una amiguita vino aquí y se lo quitó y después... Así que esta era mi sorpresa... Para el aniversario, ¿verdad? Gil, 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 por favor. No lo golpees. Espera, cálmate. Gil, escúchame. Por favor, el volante. Oye, ¿qué haces? Tranquila. Te lo explicaré todo. Por favor, tranquilízate. Escúchame, te lo explicaré todo, Gil. Nick y yo... Estamos haciendo negocios. Son muy graciosos. Sí. Sí, es verdad, Gil. Te dije que no lo defiendas. ¿Está bien? Sí. Gil, escucha. Para el auto, por favor. Gil, te contaré todo sobre... Para el auto. Gil, escúchame. Que te detengas, mi amor. Gil, no hagamos tonterías, por favor. Por favor, para. Te lo voy a explicar todo. Te dije que pares el auto. ¡Para el auto! ¡Para el auto! ¡Para el auto! Muchacho, ahora sí estás en problemas. ¿De verdad ibas a decirle sobre nuestros negocios? Lo que hacemos es totalmente ilícito. Las mujeres hablan demasiado y no saben guardar secretos. No lo hacen nunca, jamás. Nick, no me provoques dolor de cabeza. Por favor, te lo suplico. Dolor, dolor de cabeza vamos a tener tú y yo cuando estemos pudriéndonos en la prisión. Pero, ¿sabes qué? Nos vamos a ir juntos ahí. Pero ahora mantén la boca cerrada con tu mujer. Mami, ¿dónde está papá? No sé dónde está tu papá, hijo. Aunque creo que su auto se averió, aquí estará pronto. Hola a todos. ¿Están despiertos? Mira a quién he traído. Bien, entra. Te dije que te pusieras gorra. Hola, Gail. Hola, Nick. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Pablito. ¿Qué tal? Hola. ¿Estás aburrido o qué? Ya estoy acostumbrado. Mira lo que te traje, te va a gustar. ¡Guau! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Oye, ¿y qué es un resultado terminal? ¿En dónde oíste eso? Escuché que la enfermera dijo eso de mí. ¿Quién te dijo eso? Se me fue la que lo dijo. La otra. Oye, Pablito. Aquí está tu avión. Y está muy grande y pesado. Pero vuela por el aire y no se cae. ¿Y por qué es eso, Pablito? Porque tiene poder para elevarse. Sí, tiene un gran poder, pero no se ve. Pero así son los aviones de poderosos. Aunque son muy grandes, pueden volar y volar muy bien porque... Es un resultado terminal. ¿Y por qué dijo eso de mí, yo puedo volar? Bueno, porque una persona también tiene poderes internos. Solo que nadie los ve. Pero gracias a estos poderes te estás recuperando. ¿Comprendiste? Buen chico. Voy a darle a alguien un resultado terminal. ¿Dónde está la doctora Margarita? Está en su oficina. Espere. Margarita, ¿podemos hablar un momento? No sé, no es personal. ¿Quién demonios lo dijo? Disculpe, por favor. Hablaré con ellas. Cálmese. ¿Cómo quiere que me calme, Margarita? Si a su hijo le dijeran que tiene una enfermedad terminal, no sé cómo habría reaccionado. Yo no tengo un hijo. Probablemente por eso está tan tranquila. Si tuviera un hijo, no sabría cómo se sentiría con esa información. Perdóneme. Te agradezco, Nick. Fue una muy buena idea lo del avión. Gail, no maltrates a Mike. Realmente no es su culpa. No te metas en esto, ¿sí? Me encargaré yo misma. Dámelo. Suéltalo. ¿Está bien? ¿Entendí? Señorita. Oiga. ¿Qué no veo aquí? Lo siento mucho. Segatona. ¡Grosero! Margarita, por favor, no quería ofenderla. Descuide, lo entiendo. Por favor, váyase. Yo hablaré con ella. Por favor, Margarita, discúlpame. Entienda que... Es difícil. Interrumpo algo. Ya terminamos. Yo lo resolveré. Adiós. Margarita, ahora vuelvo. Mike. ¿Estás escondiendo algo? ¿Qué? 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 Bueno, es que pensé mal. Lo siento, te puse como un santo frente a tu esposa. Cuando mentiste sobre estar en la fábrica el domingo y tú... Y tú le eres infiel, ¿no? No, esto es otra cosa. Está bien, de acuerdo. ¿Para qué te justificas conmigo? Solo que no te le acerques a ella. ¿De acuerdo? Estás equivocado. No enamoraré a nadie. Genial. Es que solo te estoy dando una advertencia amistosa. ¿Vamos? Margarita, ya terminaste por hoy, ¿verdad? Sí. ¿Te pasó algo? ¿Estás molesta? ¿Es por Mike? No, estoy bien. Para ser sincero, tengo una sugerencia para ti. Seguramente habrás oído que el Marinsky está de gira por nuestra ciudad en estos días. Es un teatro famoso en Leningrad. Sé que el Marinsky es un teatro. Bueno, quería invitarte a ver una obra. Es muy interesante, es Ana Karedina del Gran Tolstoy. Pero no se pueden conseguir entradas. Ya las tengo. ¿Cómo las conseguiste? Haría cualquier cosa por ti. ¿Me acompañas? Muchas gracias. Después de ti. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí? ¿Quién habla? Lleaste a casa. ¿Quién era? Número equivocado. ¿Cambiaste de peinado? Aquí están las sábanas. Pon la funda de almohada tú mismo. Gail. Espera, por favor. ¡Ya deja de mentir! Bien, chicos. Hoy tenemos un día muy importante. Aquí todos los días son importantes. Acabo de hablar con los superiores. Tenemos una inspección hoy en las tiendas de la ciudad. ¿Escucharon? ¿Para hoy? Sí. ¿Todas? ¿Y por qué tan repentinamente? Para evitar fugas de información. Katzman tenía gente en la oficina de auditoría que le ayudaba a establecer ese canal de ventas. Era el único que vendía su mercancía a través de comisiones. Los estafadores son solo la punta del iceberg. Lo importante es llegar a los que les ayudan. Sobornadores en auditoría. Ese es el objetivo estratégico de la incursión de hoy. Comenzamos a las 15 horas. Será la misma hora para todas las tiendas. Todos los inspectores tienen instrucciones especiales. Identificar la mercancía irregular y registrar los hechos de las violaciones. La mercancía ilegal debe ser confiscada. Si los gerentes consiguen ser atrapados con la mercancía falsa, será sencillo desarticularlos. Tenemos siete horas para prepararnos. Así que empecemos. ¿Dónde diablos está? Cálmate. Recogerá el dinero de esos ladrones de la venta. Míralo. Ahí está. Hola. Aquí tienes. ¿Cuál fue el trato? ¿Diez mil? Medio millar menos. Le vendí un vestido a un conocido. En una hora voy a recoger el dinero. Voy a comer algo y a descansar. ¿Quieres que lo lleve a tu casa? Sí, sí. Puedes venir a mi casa, sí. Bien. Llegaré a las siete. Cuiden mucho mi bolsa. Sí, sí. Lo haremos. Mike, lo logramos. Está hecho. En mi vida había tenido esta cantidad. Todo va bien, ¿eh? Lo estamos logrando. Tenemos que buscar un nuevo canal de ventas. ¿Por qué te obsesiona tanto? Él es un buen hombre. Vendió todo rápido. Es bueno, pero nos va a engañar. Necesitamos personas confiables. Ah, confiables. Para un producto falso, ¿dónde vas a encontrarlos? Tiene que ser a través de los especuladores. Probemos a través de comisiones. Así es. Y también haces un buen trato con Gail. Te lo digo en serio. No metas a mujeres en estos asuntos. No lo hagas. No voy a involucrar a nadie. Solo hay una tienda de segunda mano en la ciudad. Pues sí, una. Solo hay que averiguar cómo ponernos en contacto con los supervisores. Raya, ¿crees que sea posible que salga temprano hoy? ¿Con tu hijo? Sí, puedes irte. ¿Usted es la gerente? No. No, yo soy la gerente. ¿Qué ocurre? Inspección no programada. No, yo soy la gerente del Tenemos todos los documentos en orden. No hay violaciones de las normas comerciales. Y en el último trimestre fuimos la mejor tienda de comisiones en la ciudad. Entiendo. Y competimos, competimos contra especuladores. Todo es en vano. Bien, está todo correcto. Wade, vámonos. Adiós. Gracias. Pase usted. Hay un contrabandista a la vuelta de la esquina. No pierdan el tiempo. Solo estamos perdiendo el tiempo. Tranquilo, hijo. Después del caso Katzman, todos los especuladores se escondieron. Espera. No encontramos nada en esta tienda, pero eso no significa que no encontremos nada en las demás. Los negociantes son gente tacaña. No desperdiciarán un día de actividad. Camarada Capitán, aquí tiene. Por favor, por favor, no me lleven detenida. Es mi primera vez. Sosténme esto. ¿De dónde sacaste este vestido? Un amigo me pidió que lo vendiera. ¿Él lo hizo? No parece. Se ve que es importado. Mira, aquí hay una etiqueta. De Francia. Francia. Parece que es casero. Mira la costura. Es importada y los hilos son nuestros, no importados. Mira lo gruesos que son. Usted sabe distinguir los hilos, ¿verdad, Capitán? Después del caso Katzman, puedo distinguir todo. Soy un experto. Aunque la calidad es excelente. Los estafadores se acostumbraron. Entonces, ¿por qué venden a través de especuladores? Después del caso Katzman, tienen miedo. Entonces meten su producto por especuladores. ¿Dice que un conocido le pidió que lo vendiera? Sí. Nombre y apellido de su amigo. Yo no lo sé. Nos acabamos de conocer ayer. Él se llama Jin. ¿Y cómo es él? ¿Tomaste productos de un extraño para vender? Verá, yo quería comprar un vestido así, pero no tenía suficiente dinero, así que él me ayudó. ¿Voy a ir a la cárcel por esto ahora? No lo sé. Si nos ayudas, tal vez te podríamos dejar ir. De acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Adelante. Señor director, disculpe. Semyon y Vyakin están aquí y quieren verlo. Les dije que no puede verlos ahora, pero ellos insisten. De acuerdo, sí. Insisten, que pasen. Muy bien. Mi señor, ¿qué tal? Hola, señor. ¿Aprovechito? ¿Sabes cómo complacer a tu director favorito? No tengo un momento de calma. No puedo comer en paz. Perdone que lo interrumpamos. Te hemos traído algo más de pan y mantequilla. Y también algo de caviar, tanto negro como rojo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué caviar? Señor, su porcentaje de ventas. Más de tres mil para cada uno. ¿Cuánto dijiste? ¿Esto es mío? Silencio. Calma, señor. Es suyo. Es suyo. Es suyo. Disfrútenlo. ¿Saben cuánto cuesta el marmoloy en la tienda de construcción? Hola. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Ahora... Solo queda un vestido. Puedes quedártelo. Te lo ganaste. Muchas gracias. Muy bien. Lleva a la chica a la oficina. Yo iré tras él. De acuerdo. ¿Qué quiere decir? Dijeron que me dejarían ir. Y lo haremos. Pero hay que registrarte como testigo. ¿Tienes identificación? No. Está en casa. Entonces, primero vamos a tu casa y luego a la oficina. Dame esto. Es evidencia. Voy a ahorrar algo de dinero y voy a comprar un auto nuevo. Ah, mira. Mira como ese. Es difícil de conseguir, pero lo compraré. Ah, mira. El zopilote es Jim. ¿Qué haces? Jim trae a la KGB detrás de él. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Es Igor. Es su auto. Bueno, avancemos. ¿Y qué cosa vamos a hacer ahora, Mike? Ya viste, va directamente a donde vivo. Estamos muertos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿No puedes ver por dónde vas? ¿Estás ciego? Discúlpame, es que... venía distraído. ¡Gin! ¿Qué? Perdón, no lo entiendo. No sé qué pasó. ¡Vamos! Discúlpame, lo repararé. Tengo un martillo y lo voy a reparar. Un tipo acaba de entrar aquí, uno de gabardina marrón, ¿lo vio? Buen día. Buen día. Viven muchos hombres aquí, pero nadie entró o salió recientemente. Todos los chicos trabajan. ¿Estás segura? Claro que lo estoy, ¿no me ves que estoy aquí, guapo? ¿No vieron pasar a un tipo por aquí? Amigo, ¿por qué asustas? Estoy preguntando si acaba de pasar un tipo por aquí. No lo hizo, aunque deberías... Vuelvo a preguntar. Impermeable marrón con una bolsa de gimnasio. También tiene el pelo atado en una cola de caballo. No vimos a nadie. No vi a nadie aquí. Idiota. Maldita sea, el otro bastardo se fue. No tengo idea de dónde salió este tipo. ¿Tragiste el dinero? Sí. Oye, me quedó algo de mercancía. Mañana puedo ir a llevarla... Devuelve la mercancía, Nick. Ya no habrá más negocios. ¿Qué? ¡Ay! ¡Espera! Nick! ¡Voy! ¡Ay! ¡Espera! Déjenme. ¿Qué pasó, lo trajiste? ¿Qué? El vestido. Mike me dijo que traerías el vestido. El vestido. Mira, Nick, tienes que hablar con él. No entiendo por qué es tan terco. Casi fracasamos por tu culpa. ¿Qué dices? Fuimos un éxito. ¿Fue un éxito? Estás bien estúpido. Los tipos de la KGB te atraparon y ya no vamos a trabajar juntos. Así que mejor piensa cómo fue que te descubrieron. ¿Y yo cómo voy a saberlo? Tal vez ese policía estaba ahí por pura casualidad. ¿Por casualidad? Pues sí. Incluso la diarrea no te da por casualidad. Tendrías que comer algo putrefacto. O un perro muerto. A ver. Calma. Yo tengo que ocultarme un tiempo. Pero después seguiremos ganando mucho dinero. ¿Dinero? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, sopilote? Tómalo con calma, Nick. Escucha, te diré algo. Vamos al bar esta noche. Te voy a presentar a un hombre que es muy serio para trabajar. Muy serio. ¿Qué opinas? ¿Ah? Por la noche, hoy en el bar. Muy serio. Camarada Gay Semyon, usted aceptó todos los bienes que llegaron a la comisión, ¿verdad? Sí, así es. Pero acabo de empezar a trabajar como recepcionista y no acepté estas cosas. Soy agente de la KGB. Dígame, ¿el día 17 llevó una chaqueta de gamusa a la tienda de comisiones? ¿Son sus firmas? Sí, mías. Ajá. No lo hizo. Bueno, gracias. Bueno, todos los clientes que supuestamente entregaron sus chaquetas en su tienda afirman que es la primera vez que oyen hablar de eso. Estos recibos son falsos. ¿Acaso puedes explicarlo? ¿Gerente Raya? A mí no me nombres. Tú me pediste que lo hiciera, ¿no? No te da vergüenza, Gayle. No me eches la culpa a mí de esto. Yo no sospechaba nada. Toda la mercancía fue recibida por Gayle. Buen día, Mike. Buen día, Lydia. Vaya que ramo. ¿Lo haces por culpa o estás celebrando? No, es nuestro aniversario de bodas. ¿Cómo flores amarillas? El amarillo es adulterio. No creo en esas cosas. ¿Ya dejaste ir a la testigo que nos llevó al especulador? Sí. Ve a buscarla rápidamente y tráela. ¿Por qué? ¡Porque sí! Llévala al departamento técnico. Nos reuniremos con ella para hacer un boceto. ¡Lo perdí! ¿Qué haces ahí sentado? ¡Muévete! ¿Quién habla? ¿Ciudadano Semyon? Sí, soy yo. Soy el teniente Agoshko. Quiero informarle que su esposa fue llevada a la trigésima estación de policía. Se le detuvo durante una inspección de la tienda. ¿Detenida? ¿Por qué? Sabremos hasta que se aclaren las circunstancias. Que tenga buen día. La estación de policía. Informes. Hola. Trajeron a mi esposa aquí. Su apellido es Semyon. ¿Puedo verla? Está prohibido, señor. Pero solo será un minuto. ¿Acaso no me entendió? No interfiere en mi trabajo. Pablo, ¿por qué estás aquí afuera? Y mamá, estoy... estoy esperando a mamá y papá. Prometieron que vendrían y no vinieron. Bueno, tal vez se retrasaron. Vamos adentro. Los esperaré aquí. ¿Sabes qué? Vamos a la habitación y los llamaré ahora. Es probable que se hayan retrasado en el trabajo y vendrán pronto a verte. Solo tienes que esperar un poco. Les llamaré a las dos para ver qué pasa, ¿sí? Está bien. Pasa. Ve, anda. ¿Va, nada? ¡Va, nada! SEMIÓN Tiene visita. Solo un minuto. Mike, no es mi culpa, lo juro. Es la gerente y los recibos que me dijo que le hicieron. ¿Cuáles recibos? Para unas chaquetas, ¿sabes? No estoy involucrada. Es que no entiendo qué pasará, qué pasará si voy a la cárcel y... Espera, cuéntame todo en orden. No sé nada. Ella primero me hizo firmar y luego me contó a mí. Dije que se acabó. Mike, yo no, no fue mi culpa. Te juro que no soy culpable. De verdad, no hice nada. No llores, lo suyo, sanaré. Te lo prometo, no llores. Tranquilízate, por favor. Lo siento, tuvieron mucho tiempo. Vamos. ¿Sabe qué? No es su culpa. No entiendo, pero no puedo hacer más por usted. Vamos. Yo... Siga. Mike, no tengo nada más que decirte. ¿De dónde salieron estas chaquetas? ¿Puedes explicarme? Cállate. ¿Cómo que de dónde? ¿De dónde vienen todas las cosas malavidas? La gerente las está consiguiendo en alguna parte. Ella es la que lo hace. Por supuesto. Tatiana estaba en ese puesto antes que Gail. La gerente también la hizo falsificar las facturas. ¿Por qué la auditoría no encontró nada? Porque Ray es un hueso duro de roer. Ella sabe cómo cubrirse. Además, tiene un espía en la oficina de auditoría, ¿sabes? Siempre le advierte sobre las inspecciones, pero esta vez no sé qué pasó. No le advirtieron por alguna razón y ese es el resultado. ¿Puedes ir a la KGB y contarles todo esto? Sí, claro que sí. ¿Quieres que cabe en mi propia tumba? Bueno, Raya debe pagar o terminaré pagándolo yo. ¿Qué voy a hacer? Lo siento, pero no quiero problemas ahora. Gail va a ir a la prisión. Ella no debería ir allá. Tamara. Todos estamos hasta el cuello aquí. ¿Crees que Raya no tiene nada que decir sobre mí? Todos tenemos culpa. Estamos todos atados. ¿Qué clase de persona eres? ¿Dónde vive Tatiana? Toma, escribe. Escríbelo. Recuerda que yo no te he dicho nada. 73 pacientes hospitalizados. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Me gustaría hablar con Tatiana. Está ocupada durmiendo a su bebé. No puede salir ahora. ¿Quién es usted? Soy del trabajo. Soy el esposo de una compañera de ella. Vamos, váyase de aquí. Que se vaya de aquí. Ande. Lo siento, ¿qué pasa? Ya tuvo suficiente. Recibió una llamada del trabajo. Estuvo llorando toda la noche. Luego perdió la leche y su bebé ha estado llorando. Vamos, le digo que se vaya de aquí. Nana, ¿qué es lo que pasa? Tatiana, hola. Soy el marido de Gail Semyon. Me gustaría hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Si Gail está en problemas, yo no tengo nada que ver. Si no tienes que ver, ¿por qué estás tan asustada? Estoy tranquila, no tengo nada que temer. Ya voy, ya voy, ya voy. Tatiana, ¿crees que Raya cubrió todas las pistas? Los de la KGB encontrarán todo. Y entonces ella te echará la culpa a ti, igual que se la echó a Gail. No me asustas, por favor, vete de aquí. No. Espera. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a testificar en mi contra? ¿Crees que soy estúpida? Dime todo lo que sabes Así puedo probar que Raya es la culpable No tú, ni Gail Es lo que voy a hacer Hola Hola Realmente no sé mucho Siempre es la misma persona Que trae a la tienda la mercancía ¿Cómo se llama? No lo sé La mercancía siempre es diferente Impermeables de cuero o algo así Zapatillas de Odessa Ropa para niños de Bielorrusia Y él siempre los llevaba ¿Puedes describirlo? No, lo vi muy poco Una vez los escuché a él y a Raya Hablando de un empresario Pero no creo que supieran Quién era el que estaba suministrando Toda la mercancía a mala vida Así que no tengo nada que decir A los de la KGB Y aunque lo tuviera No lo haría ¿Estás buscando al especulador? Ajá ¿Y si ya está cerca de nosotros? ¿Sabes lo que pienso? Tal vez el loco del auto No se estrelló accidentalmente contra mí ¿Por qué lo dices? ¿Y si son cómplices? Le dieron al especulador Una forma de escapar ¿En serio? ¿Cómo podía saber Que estaba siguiendo a un especulador? Lo estaba esperando Me vio ir tras él ¿Y cómo supo que eras de la KGB? No es algo que se note a simple vista Sí, tienes razón Ajá Pero algo no está bien Ojalá pudiera recordar su cara Oh, mierda Ven, mira esto Yo creo que no se parece a nuestro especulador El día que murió Katzman Este bastardo estaba en el hospital Yo lo vi Pues tal vez solo fue a visitar a alguien A algún amigo No Katzman estaba en cuidados intensivos Ni siquiera me dejaron entrar Y él salía justo de ahí Llevaba una bata de médico y gorro ¿Y ese quién es? Veamos Alexander Lipatov Su apodo criminal es Boxer Era un atleta prometedor Tuvo un accidente que le provocó una lesión en la pierna Después de eso dejó el deporte Comenzó a organizar peleas clandestinas Y cumplió condena por ingresos ilegales Ahora trabaja para el ladrón en la ley Pachenko El apodo es Pan Entonces Pan con la ayuda de Boxer ¿Eliminó a Katzman? Supongo que sí Si no, ¿por qué estaría en el hospital? ¿Por qué se vestiría de médico? ¿Sí? Ah, sí Escucha, déjalo entrar Es para mí Sí, bien Uno Dos Tres ¡Felicidades! Bravo Hay que hablar de negocios Ashot conoce a un hombre Que nos puede ayudar a entrar a las caravanas ¿Qué es eso de caravanas? Mira, es un tipo de auto Va a todas partes Venden de todo Hoy aquí, mañana allá No se quedan en un solo lugar Imagina lo que podríamos conseguir con ese mercado Abarcaríamos una gran área Piénsalo, Nick Piénsalo bien Sí, está bien, está bien Pero primero tengo que consultar con mi socio Escucha Venderemos tu mercancía Tú solo contarás tu dinero Lo siento, pero no decido nada solo ¿Qué ya suma? Oye, Jin, ¿qué dijo? Dijo que nos iba a matar ¿Para qué me llamaste? Dijiste que era un hombre serio Y pide permiso a papá y mamá Ashot Ashot No le entiendo Dijo que te matará Ashot Una vez más Pan toma bajo su cobijo A los comerciantes Que producen bienes en demanda Como Katzman Les compra productos al mayoreo Y los vende en sus propios medios Por medio de comisiones No creo que tenga otras maneras De comercializar Pero tiene su propia gente No solo en auditoría Sino que Más arriba Por lo que si agarramos a Pan La repercusión será muy alta Tu versión es muy interesante Pero no tenemos pruebas Todo esto solo son ideas No hay ninguna prueba En la tienda comisionista Número 15 Se encontraron chaquetas De una tienda clandestina De Katzman Primero debemos averiguar Quien le suministró la mercancía Pero seguro No fue el propio Katzman Él ya está muerto Ya no puedes preguntarle Quizás no a él Pero sí a estos tipos Oye ¿Ya tenemos el boceto De ese especulador? Sí, ayer en la tarde ¿Lo tienes ahora? En el departamento técnico Ve a buscarlo A través del especulador Llegaremos al fabricante De los vestidos Y a través de él a Pan Debemos agarrar al fabricante Y hacer que nos dé mayor información ¿Vamos a atrapar a Pan Con un cebo? Sí Toma el boceto Y ve a los dormitorios mañana Tal vez alguien lo identifique Pero mañana es día libre Wade Tendremos el día libre Cuando terminemos No hay tiempo que perder Bien ¿Puedo? Pasa Hola, Igor Hola Toma asiento Igor, necesito de tu ayuda Muy bien hecho, Nick Ashok se ofendió Ya se fue ¿Por qué haces esto? Lo teníamos todo resuelto Las caravanas nos hubieran ayudado mucho Ay, Jim ¿Qué no entiendes o estás tonto? Tengo que hablar con Mike Sobre este tipo de ofertas Pero tu querido Mike Es un tipo muy terco Nunca va a aceptar este negocio Ya basta, Jim Por favor Es suficiente Mira ya Esas bellezas Esto es lo que haremos, Nick Vamos a vender una parra Por medio de las caravanas Vaya, qué noticia No se me había ocurrido Que la semeón detenida Fuera tu esposa Hay muchos semeones Y no es culpa de ella Bueno, sí, por supuesto Por favor, no te ofendas Pero puede que haya algo Que no sepas Igor, el día anterior Me dijo que su gerente La había involucrado En algunas maquinaciones Luego le echó la culpa a ella Si es así, lo resolveremos Mientras lo resuelven ¿Puedes dejarla ir a casa? ¿O es que está obligada A quedarse encerrada en la cárcel Hasta que se resuelva todo esto? No podemos Mike, tu esposa está Involucrada en un caso muy serio Está bajo supervisión especial Igor, te lo estoy pidiendo No, Mike, comprende Hay cierto orden No lo puedo cruzar ¿Qué? No puede ser ¿Se te perdió algo, cariño? Hola, belleza ¿Qué tal? ¿No reconoces este bello rostro? No No te reconozco Por favor, vete de aquí ahora Yo sí te reconozco, maldita ¿Me puedes regresar el dinero? Por favor ¿Y tú recuperas mi virginidad? Eres una malvada criminal Me robaste todo mi dinero Estás borracho Por favor, compórtate Reconozco esa maldita mirada hipócrita Tú robaste todo mi dinero Cierra la boca Oigan, esperen, muchachos ¿Qué hacen? Es que, esperen Ella me robó todo Mi dinero Esa mujer me robó Tranquilo Por favor Oigan, oigan ¿A dónde lo llevas? Por favor Dime, es que pasa Tranquilo ¿A dónde lo llevas? Camarada, capitán Sí Vea esto Sí Es este Mira, Wade Pregunte en la residencia mañana Tal vez alguien vio a este maldito chocar conmigo Bien, me voy Está bien ¿Quién es ese? Es solo un pez pequeño Pero nos llevará a los grandes Por su culpa, ahora tengo que cambiar las luces traseras ¿Qué fue lo que te pasó? Un tipo chocó con mi auto Y lo peor es que no recuerdo ni el número de matrícula Solo que iba en un auto page Por cierto, como el tuyo Bueno, de esos hay muchos Sí, lo sé Mike, sobre tu esposa haré lo que pueda ¿De acuerdo? Te lo estoy pidiendo No te preocupes Muchas gracias, amigo ¿Qué esperas? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Botellita rota, ¿no? Vámonos de aquí ¡Descargámonos! Hola Margarita, buenas noches Soy Michael Semión Sí Es que mi esposa está en casa con fiebre Y yo me retrasé un poco en el trabajo Puedes decirle a Pablo que iré a verlo mañana Se lo diré Muchas gracias Gracias Adiós, Rita Sí, hola Diga Pablo, ¿por qué no estás dormido? ¿Estás molesto porque no vino tu papá? Sí No pudo venir hoy Se retrasó un poco en el trabajo ¿Cómo lo sabes? Le llamé hace rato Y dijo que vendrá mañana Así que es hora de dormir Vas a cerrar los ojos ahora La noche pasará rápido Y pronto será otro día ¿Y papá vendrá? Por supuesto Vuelve a dormir Buenas noches Aquí, aquí, aquí Rápido Ya está aquí Ajá ¿Qué te estás volviendo, loco? ¿Qué demonios está pasando aquí? No le grites Míralo ¿Cómo está? ¿Qué te pasó? No es nada Es un rasguñito solamente Quita la mano Espera Es que me doy un poco Quita la mano a un lado Está sangrando mucho Ajá Deberíamos llamar a una ambulancia No puedes hacer eso Me dirán a la policía de inmediato Y se haría un gran escándalo Y no estamos para escándalos Especialmente ahora, Nick Exactamente Especialmente ahora Vamos, vamos ¿Puedes caminar? Sí, creo que sí Arriba Levanta Vamos No puedes dejarte ver en la residencia En estos días Vamos a mi casa Puedes esconderte aquí Mañana es tu día libre Ya se nos ocurrirá Él ya está afuera Te lo contaré todo más tarde en el camino Ten cuidado con los pies ¿A dónde vas? No tenemos más que hacer contigo La KGB te está buscando ¿Pero cómo sabes eso? Tienen un retrato hablado tuyo ¿Y cómo supieron hacer mi retrato? ¿Cómo voy a saberlo? Te vieron Escóndete y pasa desapercibido Yo Yo Ah 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 Margarita, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pablo se puso demasiado triste ayer. Sí, lo entiendo. Ya le expliqué todo. Estuve ocupado y Gail estaba enferma. ¿Se encuentra bien? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Llamé ayer y nadie contestó el teléfono. Bueno, yo estaba en el trabajo y Gail estaba dormida. Llamé varias veces. Bueno, tuvo mucha fiebre y yo creo que estuvo todo el tiempo dormida. Está bien. Pablo fue remitido. Lo voy a dar de alta mañana. Solo quiero asegurarme de que él estará en buen ambiente y tendrá los cuidados necesarios. Por supuesto que sí. No te preocupes. Papá, ¿mamá está enferma como yo? No. ¿Dónde le duele? Está resfriada. Se pondrán mejor los dos y nos iremos de viaje todos juntos. ¿Quieres ir a Moscú? Sí, quiero ir. Entonces nos iremos. ¿Iremos a la Plaza Roja? Por supuesto. Creo que eso está lejos. Debemos ir en avión y nunca me he subido a uno. Iremos en un avión. Volaremos muy alto allá por encima de las nubes y las miraremos desde arriba. ¿Y qué pasará si la doctora Margarita no puede curar mis piernas? Sí, lo hará. Claro que va a hacerlo. Te lo prometo. Palabra de honor. Traje a la detenida, Semyon. Buenos días. Señorita Semyon, tome asiento. Puedes retirarte. Igor, ¿qué pasará conmigo? Gail, aquí para ti soy un investigador. Y no me conoces. Si no, me sacarán del caso y no podré ayudarte. ¿Está claro? Te lo diré de una vez. La situación es muy grave. Lo único que puede ayudarte es colaborar con la investigación. Sí, entiendo. Solo que yo no sé nada. Gail, concéntrate. ¿Recuerdas cómo fue que llegaron esas chaquetas a la tienda? ¿Quién llevaba la mercancía falsa? No sé nada. Igor, no lo sé y no puedo ir a la cárcel. Tengo un hijo en el hospital. Gail, cálmate. Eso ya lo sé. Dime algo. ¿Has visto alguna vez a este hombre? No, nunca. ¿Qué hay de estos dos? Gail, recuerda. Hazlo. No recuerdo nada. No sé nada. Solo firmaba las facturas en blanco que me dio la gerente. Eso es todo. No sé nada. Créeme, no sé nada. Señor investigador. Hola, ¿cómo has estado? ¿Ya viste eso? Se ve delicioso. Sí, así es, así es. Tengo pantalones. Dos pares. Está precioso. Me encanta. De hecho, se está un pantalón. Sí, señorita, se lo bajaré enseguida. Sí, me va a pasar eso, por favor. ¿Cuánto cuesta? Sí, muchas gracias. Mira, ¿cómo se está vendiendo todo esto? Que tus amigos, que son unos cobardes. Oye, convéncelos, ¿quieres? Que me den otro lote. Ya, no hagas escándalo, Ashok. Yo los traeré. Acompáñame a la estación. ¿Qué se les ofrece, oficiales? Tenemos que hablar. Oiga, suélteme. Vamos. Ya, ya voy. Dígame la razón. ¿Te vas a enterar allá? ¡Rápido! Sí, ya voy. Vamos, por favor. Muévete. Puedes sentarse. Jefe guardián, ¿por qué nos tienen aquí? Dijeron que nos traerían para hablar y nadie nos ha dicho nada. ¿De qué querían hablar? Si no lo hacen, déjenos ir. Mantienen a gente inocente en una jaula. No somos animales. Esto no es un zoológico. Cállate. No somos animales. Mi gente recogió a alguien en el mercado. Creo que podría interesarte. ¿Ha visto a este hombre? Dígame, ¿lo conoce de algún lado? No. No he visto a ninguno. Es una pena. Imagino que habrán visto cómo dos autos estrellaron ayer cerca de aquí, a un lado de la residencia. No, no vimos nada. ¿De verdad? Porque yo creo que me están ocultando algo. No estamos ocultando nada. Con permiso. Entiendo. Pero recuerden que si ocultan pruebas, estarían en serios problemas. No estamos ocultando nada. No quiere asustarnos. ¿Eso es todo? ¿Puede irse? Si llegan a recordar algo, aquí está mi teléfono. Vamos, Ashok. ¿Olvidaste quién es el jefe aquí? Oye, te lo explicaré. Yo... Ya lo explicará todo después. Ahora tú... ¿Quién eres? ¿Y de dónde es la mercancía? ¿Eres sordo? No, no, no. Ya le voy a contar... ...todo. Ya llegué. Adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Estás sangrando? Ya no. Estoy... Estoy mejorando. ¿Cauterizamos? No me vas a matar. Tú no sabes. No sabes hacerlo. Nick, si te sientes mal, tenemos que llevarte al hospital. No seas necio, Mike. Los médicos tienen que informar a la policía de heridas como esta y no deberían vernos. Así que no hagas escándalo y cállate. Oye, ¿a dónde vas? Al veterinario. Gracias por la información. Hola a todos. ¡Papá! Hola. ¿Cómo estás? Estamos... Estamos teniendo una hora de descanso. La doctora Margarita dijo que mañana podré salir. Por eso sigo acostado. Claro, así debe ser. Mira, ya puedo pararme. Sí, ya lo veo. Entiendo. Eres muy bueno. ¿Aquí tienes un premio? Por eso. Vaya. ¿Quién está rompiendo las reglas? Disculpe, solo un momento. Acuéstate. Eso es. Vamos. No rompamos las reglas. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Un momento. Disculpe, por favor. Soy yo quien dijo lo de la enfermedad terminal. Yo lo siento. Es que la doctora Margarita dijo que si no me perdonaba, me despedirá. Yo no lo sabía. No sabía que Pablo me había escuchado. Sinceramente, no lo sabía. No te preocupes. No hay problema. Ahora ya lo sabes. Muy bien. Dime, ¿estás Sima aquí? No, hoy tienes la noche libre. Disculpa, ¿podrías darme su dirección? La necesito ahora mismo. ¿De verdad? Se supone que no debemos hacerlo. De acuerdo. Acompáñenme. Nunca, 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 nunca. Hola. Hola. ¿Qué está haciendo aquí? Necesito de su ayuda. Espero que esto quede entre nosotros. Considere que no he visto nada. ¡No quiero volver a ver eso! ¿Qué tipo de ayuda necesita? Ayuda médica. Necesita ver a un médico, ¿no lo entiende? Esto no es una broma. ¿Usted es doctora? No, yo soy, yo soy enfermera. Por favor, ayúdenos. Está bien, deme un bolígrafo y un papel. ¿Tienes vendas? Ya veo. Ve a la farmacia y compra esto. Hazlo rápido. Ajá. No te tardes. Lo tengo. ¿Tienes nombre, señorita? Me llamo Segatona. ¿No te acuerdas? Así es como me llamaste. No me acuerdo. Te pareces a la japonesita del... del... del calendario. Tienes fiebre y deliras. Tenemos pruebas irrefutables contra Semyon. ¿Por qué lo alarga? Llévelo al tribunal. Camarada coronel, creo que... aún podemos intentar por medio de Semyon encontrar y llegar a las cabezas del fraude. Pues hágala hablar. Póngala en una celda común con los criminales. Así va a soltar todo. Tal vez... no deberíamos presionarla tanto y... No lo reconozco, capitán. ¿Dónde está su... firmeza? Por cierto... preparé una orden... para su ascenso. Pero parece pronto para ascenderlo a jefe de área. Es usted débil. No tiene carácter. Pero, camarada coronel... Entienda. Quiero resultados y... Y usted no los está dando. Lo pensaré, señor. Piénselo. Pero en verdad, piénselo. Voy a posponer la orden. Puede retirarse. Como usted diga. Lo veré después. En realidad no tengo tiempo. Así que tienes que hacer las curaciones tú mismo todos los días y las inyecciones intravenosas. Lo siento. No tenemos a nadie más a quien recurrir. Por favor, se lo pido. En realidad no me gustan todos sus secretos. Sima, nosotros le pagaremos. No, ¿qué estás haciendo? Detente. No hay problema. Está bien. Voy a venir esta noche. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Vamos. La llevaré. ¿La llevaré? No, gracias. Me iré sola. Debo ir a casa. Espero que mi padre ya se haya calmado. ¿Está molesto? No pasa nada. Se arreglará. No. Sabes de qué se trata, ¿no? ¿No le da permiso para irse? Entiendo que esté preocupado por usted. Pero no soy una niña. Y sigue diciendo. ¿A dónde vas sola? Ojalá tuvieras un marido. No me importa que te cases con el primer hombre que conozcas. ¿Y por qué no se casa con el primero que conozca? Se lo dije. Conozco a alguien. Solo estaba bromeando. Y yo hablo en serio. Por favor, piensa en lo que le dije. Bueno, ¿quién es la persona de la que hablabas? Un hombre común y corriente. Solo necesita ir a América con un niño enfermo. Allí pueden curarlo. ¿Y qué hay de la madre de este niño? Nos ocuparemos de ella. Lo principal es llegar a un acuerdo con su padre. Bien, lo pensaré. Piénselo. Hasta luego. Hasta mañana. Piénselo, por favor. Lo haré. Piénselo, por favor. Sí. Le llamo de la KGB. Capitán Eremín. Es sobre la detenida, señora Simeón. Llévela a la celda de detención. De acuerdo. Adelante. De cara a la pared. Adelante. Alto. De cara a la pared. De cara a la pared. Entra. 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 Oh, mira. Acaba de llegar una chica guapa. Anda, pasa. Ven, ven. Me aseguraré de decirle que la llamaste, por supuesto. Yo también. Espera, ya llegó. Un momento. Le pasaré por teléfono. Sí, espere. Te habla Igor. Por favor. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo conseguiste mi teléfono? Bueno, por mi tipo de trabajo, no es difícil de averiguar. Quería invitarte a algún sitio. ¿Otra vez al teatro? No. Esta vez es mucho más prosaico. Quería invitarte a un restaurante y celebrar mi ascenso contigo. Me nombraron jefe de departamento. Bueno, felicidades. Pero me temo que mañana no puedo. Estoy de guardia en el hospital. Cambio tu turno con alguien. Bueno. Mamá. Entonces, tendré que celebrarlo solo. Es una lástima. Yo también lo siento. Disculpa, Igor. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Debes saber lo que pasó. La mercancía llegó a la tienda comisionista desde diferentes regiones. Significa que hay alguien que compra productos de los estafadores y luego los vende a través de sus propios canales. Es como un ladrón en la sombra. Porque no es provocado por el sistema. Mientras haya necesidad, seguro que hay alguien que ganará dinero. Y ahora todo escasea mucho. Oye, Mike. ¿Te imaginas qué clase de estafador debería ser para hacer algo hacia escala nacional y no ser atrapado? Así es. Igor me habló de uno de ellos. ¿Cómo se llamaba? Es extraño ahora. ¿Pano o algo así? Ya no digas tonterías. Vamos a dormir. Creo que sí es pan. Ah, casi lo olvido. A Pablo lo odian de alta mañana. Tendrás que irte de aquí. Creo que es muy pronto para que vayas ahí. ¿Por qué no vas a casa de la tía Shuri? Sí, mi tía Shuri me quiere mucho. Sí. Señor, buenos días. ¿Cómo está? Bien. Necesitamos un día libre para Nit Viat. ¿Cuál tiempo libre, Mike? ¿Por qué estoy recibiendo llamadas toda la mañana de esa mujer que conoces que es sordomuda? Dice que si vas a recoger los productos ya hechos o no, o qué, o cómo. Lo siento. He pasado por alto esa pregunta. La pasé por alto. Me ocuparé de ello. No se preocupe. Ah, por cierto. ¿Qué más quieres? Escuche, necesito irme por un par de horas. Tengo que recoger a Pablo en el hospital. Hazlo. Y también necesito una licencia. ¿Me estás tomando el pelo? Uno quiere tiempo libre y el otro vacaciones. Entonces tú consigues vacaciones y el otro tiempo libre. Mike, me están cansando. Gracias. Hola, disculpe. Escuche, tuve un problema en mi auto. ¿Tiene un gato? ¿Estás esperando a tu papá? Sí, acaba de llegar. Ahí está. Pues qué bien. Vamos a recoger tus cosas. Tranquilo, 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 tranquilo. Con calma. Tranquilo. Tranquilo. Listo. Tus cosas están empacadas. Te irás a casa con papá hoy. ¿Por qué no vino por mí? ¿Por qué se fue? Tal vez no era su auto. Quizá te equivocaste. Quédate tranquilo. Él llegará muy pronto. Era él. Era el auto de mi papá. Listo. 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 Liso. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Vaya despertaste, cariño. Vaya despertaste, cariño. ¿Dice algo malo, comandante? ¿Pero por qué gritas? Tengo el oído tapado. No puedo oír nada. Tengo que ir al hospital. Dígame, ¿hice algo mal? No, no pasa nada. ¿Podrías llevarme al próximo puesto de control? ¿Eh? Que si puedes llevarme al próximo puesto de control. Ah, lo llevaré, lo llevaré. Suba. ¿Puedes bajar el volumen? No, comandante, no puedo. Son las noticias. Hay que estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Me gustaría hacer una reservación en su restaurante. Para esta noche. A las seis. Sí, así es. Capitán, aquí está la detenida, Simeón. Bien, sí, entiendo. Gracias, lo veré más tarde. Pase. Retírese. ¿Qué te pasó? Fui transferida con los criminales. ¿Te golpearon ahí? Bien, intentaré tomar medidas. No volverá a ocurrir. No es necesario tomar medidas. Dijeron que si decía algo, no viviría. Podría trasladarte a la sala de aislamiento, pero no sé si funcione. No estás enferma. Igor, ayúdame, por favor. Lo prometiste. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo complicaste todo. Si hubieras ayudado a la investigación, te habría... Ya te dije todo lo que sabía, no sé nada. Mi gerente me tendía una trampa. De lo único que soy culpable es de firmar esas malditas facturas en blanco porque necesitaba el dinero. Mi hijo tiene una enfermedad terminal y necesitamos dinero para pagar un médico fuera de aquí. Cálmate, por favor. Sé que tu hijo está enfermo. Eso no ayuda en nada. Trata de recordar. Trabajas en un equipo de mujeres donde todas saben todo de todas. Tal vez escuchaste rumores en la tienda sobre manejos de mercancía. Quizá alguien vio algo. Quizás viste a esa gente trayendo mercancía falsa. No. Nunca escuché nada de eso. Voy a ir a la prisión. Solo si no ayudas a la investigación. Ya llegamos. Pesas. Mucho. Quieto. No quiero ir a la prisión. Prefiero suicidarme. No voy a vivir ahí. No lo haré. Entiéndeme. No puedo. Deja de ponerte histérica. ¿Qué clase de pensamientos son esos? Contrólate. Yo te creo. Tu gerente te tendió una trampa. De acuerdo. Hay una salida. Tú misma lo acabas de decir. Certificaré que la ciudadana Simeone expresa pensamientos suicidas, que está mentalmente inestable. Y así se quedará en el hospital. Cálmate. Tal vez recuerdes algo. No lo sé. Tómate unas pastillas para los nervios. Esto es bueno para ti. ¿O prefieres volver a la celda? No, a la celda. No te lo suplico, por favor. Camina. Rápido. ¿Por qué tengo que pasar por todo este problema? Por ahí. A ver, dímelo tú. Dímelo. Tú tampoco necesitas pasar por todo esto. Si tú haces trampa, te costará mucho más. Bueno. Larga despedida, lágrimas extra. Muy bien. Correcto, señor. Con permiso. Que te vaya muy bien. Gracias. Muévete. ¿Cómo te sientes, mi estimado? ¿Me secuestraste para preguntarme cómo me siento? Muy bien. Dejemos de lado la plática. ¿Quieres ganar dinero en mi territorio? No me importa. Pero cada mes me pagarás el 10%. No sé de qué estás hablando. Rosti, explícale. Entonces, ¿ya se fue? Ya entendí. Gracias. Llamé a la fábrica y Mike no está ahí. Se fue a algún lado. Mañana vendrá el inspector y estará metiendo las narices en todas partes. ¿Dónde voy a esconder esto? Por favor, tranquilízate. Llámanate a Shuri. Ella es quien tiene su dirección. Entiéndeme. No voy a conseguir más que problemas con ese delincuente. No te pongas nervioso. También eres un delincuente ahora. Fácil. Sabemos de tus pésimas ventas. Eres nuevo en el negocio, así que obtendremos lo que nos corresponde más la multa de las caravanas. ¿Qué dices? ¿Cuáles caravanas? Las que metiste la nariz sin permiso. De esos son 15 mil. Sabes, aunque quisiera pagarte, no podría. No lo tengo. No dispongo de esa cantidad. Que tu compañero los consiga. Se llama Nick, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué debo obedecerlos? Mira, es mejor que te unas a nosotros. Estás entrando al negocio ilegal por tu cuenta. Con nosotros no vas a trabajar solo. Nosotros vamos a apoyarte. Si vas a la cárcel, estaremos contigo para cuidarte. ¿Tienes el teléfono de su compañero? Lo tenemos todo. Está escondido en su casa. Bien, la herida está empezando a sanar, así que nada de esfuerzo con el estómago. Y nada de cosas pesadas bajo ninguna circunstancia. No levantes nada, ¿entendido? Muchas gracias, princesa. Ajá. Gracias. Mamacita santa. Hola. Dile que te consiga el dinero. Ve. No voy a decir nada. ¿Acaso no estás entendiendo? He dicho que no voy a decir nada. Escucha bien, tenemos a tu socio. Si quieres verlo vivo, nos debes dar 15 mil rublos. ¿Quién eres? El dinero a las cinco de la tarde. Si no, los dos estarán muertos. Operativa de producción. Bandera roja. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? ¿Estás de vacaciones? Mi querido señor, estamos en problemas. Necesito 15 mil rublos. 15 mil es una gran cantidad. ¿Dónde está Semión? Ese sordomudo de Basil me ha estado llamando por teléfono. Necesitamos dinero urgentemente. Usted tiene tres mil y yo tengo tres mil y Mike tiene tres mil. Eso hace nueve mil. Ya no tengo dinero. Me lo gasté todo. Yo estoy construyendo una cabaña. Compré materiales de construcción, ladrillos, pizarras, cemento. ¿Qué materiales ni que nada? ¿Qué no me escucha? ¿No me entiende o qué? Cuidado. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Cumplo con mis obligaciones con exactitud y a tiempo. Escúcheme, Gregory. Michael está secuestrado. Necesitamos dinero urgentemente. Si no, lo matarán. Ellos mismos me lo dijeron. Me matarán a mí también si no entrego el dinero a las 5 de la tarde. Eso suena a problemas por una tontería. Están solos. Yo no puedo salvarlos. Tacaño. Eres un miserable, Gregory. Doctora Margarita, ¿puedo hablar con usted un momento? ¿Se va a dar de alta el niño del pabellón 8? ¿Pablo Simeón? Sí. Sí. Es raro. Su padre no viene por él. Llamé a su casa y nadie contestó. Ya trajeron un paciente para que ocupe su lugar. Bueno, fácil. Pon al nuevo en otra habitación. No tenemos ninguna desocupada. No puedo dejarlo en el pasillo, Osi. De acuerdo. Pablo, ven conmigo. ¿Papá está aquí? Todavía no. Puedes esperarlo en mi consultorio. ¿Es tu chaqueta? Ay, ven, vamos. No puedes tenerız. Gracias. Áfいます. MANTIC No puede dejar Chris. No puede dejarlo ni de igual a코ga o ni de ni retired. No puede dejarlo ni de niña ni niña ni niro ni niñas ni ni aveniden ni ni niña ni ni de niña ni ni niña ni ni niña ni ni niña ni ni niña ni niña ni niña ni niña ni ni!!!!!!!! ¡Rosty! Van está llamando. Hay un tipo llamado Pan, hemos estado tras él durante mucho tiempo. Es escurridizo, ahora es un gran jefe. Empezó después de la guerra en pequeñas cooperativas lejanas. ¡Abran la puerta! ¡Por favor, necesito hablar con Pan! Hola, ¿está Vale en casa? Vete de aquí ahora. Por favor, es que... Por culpa de amigos como tú, ahora está atrapado en esa basura, ¿entendiste, Nicolás? ¡Vete ahora! Oye, por favor, espera, ¿está volando? Vuela en un pequeño avioncito. Puedes ir a admirarlo, Nick. ¡Deja de gritar! Trae a Pan, necesito hablar con él. ¿Por qué gritas? Por favor, necesito hablar con Pan. ¡Cállate! ¿Por qué haces tanto ruido? Llévame con Pan. ¿Quién es Pan? Creo que debería llevarte con tu abuela. Llévame con Pan, necesito hablar con él, es importante. Quédate callado por ahora. Le preguntaré a ver si quiere hablar contigo. Pregúntale, tengo un buen trato con él. Por favor, llámalo. Un buen trato. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Val! 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 Miren quién es. Me da gusto verte. ¡A mí también! ¡Qué gusto! Ahora vuelo un AN-2. ¿Un avión agrícola? ¿Hasta qué lugares vuelas? En la zona y zonas cercanas. Perfecto, que bien. Yo sé que no todo es París, pero el cielo siempre es el mismo. Extrañas mucho volar, ¿no es cierto? ¡Ay, no! Eso ya ha desaparecido. ¡Ay, sí! Te voy a creer. ¡No voy a hacerlo nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al menos siéntate atrás! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero afectarte! No, 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 no. Espera, estoy aquí por negocios. Yo veo que se te iluminan los ojos, así que súbete. Sí, pero no quiero esperar. ¡Arriba me lo cuentas! ¡Vamos, sube! Val, necesito dinero, por favor. Es mucho. Nueve mil. ¿Cuánto? Bueno, el otro día estabas presumiendo que te dieron dinero, una buena cantidad. Pues sí, pero me dieron unos dos mil, y ya gastamos algo. Sveta ha estado haciendo reparaciones, ya no nos queda mucho. Bueno, un poco del tuyo, un poco de otros amigos, un poco de desconocidos, lo juntaremos poco a poco. No se me ocurre nadie más. Ayúdame. Aunque, hay un instructor aquí que es un tipo inteligente. Siempre está vendiendo algo. Voy a buscarlo, tal vez pueda pedirle prestado algo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Lo conseguiste? Sí, aquí está. Vamos, díselo tú mismo. Ven. Nick, él es Alex, un colega. Soy Nick. Nick, Val dijo que necesitas dinero. Puedo ayudarte con eso, si quieres. Maravilloso, gracias. El tema es que tenemos muchos paracaídas fuera de servicio en el club de vuelo, así que pensé por qué desperdiciarlos. Parece que no me comprendieron. Necesito dinero. Bueno, claro. Si encuentras a alguien, te puedes quedar con la mitad. Pero, ¿cómo los vendería? Necesito dinero urgentemente. De todos modos, tenemos que encontrar a un comprador. Si lo encuentras, házmelo saber. Ya, perdóname. Pensé que él tenía dinero, sí, pero no. Hola, Margarita. Hola, Pablo. Igor, qué bien que hayas venido. ¿Nos puedes llevar? Por supuesto, estoy aquí por ustedes. Bien, Pablo. Siéntate. Ahí está bien. Siéntate. Con cuidado. Finalmente, hice una reserva en el restaurante. A pesar de tu negativa de ayer, decidí intentar convencerte de que pases la noche conmigo. Lo siento, Igor, pero no puedo. Tengo que llevar a Pablo a su casa. No lo entiendo por qué llevas a Pablo a la casa. ¿En dónde está Mike? Debe haber pasado algo. No está en su casa ni en el trabajo. Y no ha venido a recoger a Pablo. Tal vez algunas circunstancias imprevistas. No, me habría avisado. ¿Y si tuvo un accidente? Estás tan preocupada por él que hasta lo envidio. Igor, no es momento de bromas. Tenemos que hacer algo, tenemos... Bien, intentaré averiguarlo. Gracias. ¿Podrás llevarnos a su casa ahora? Sí. Es una pena que Gail esté enferma. ¿Te dijo Mike que Gail estaba enferma? Sí. ¿Y puede Pablo quedarse en el hospital mientras busco a Mike? ¿Puedes decirme qué está pasando? ¿Cómo? Hola. No tuvieron tiempo de limpiarlo. Antes de ti había una chica que se suicidó. Apenas pasó anoche. ¿Cómo? Ella era como tú. Vino para hacerse un chequeo cerebral. Pero se puso mucho peor con las inyecciones. Gail no está enferma. Está bajo investigación. No está en casa. Está detenida. ¿Cómo que está detenida? Sí. Y no creo que salga de ahí pronto. Entonces llévanos a mi casa. De acuerdo. Maldito seas, Mike. Muy bien. ¿Señora Semyon? Sí. Ajá. Oye, no necesito inyecciones. Estoy sana. Totalmente. Ajá. Está totalmente sana. No, no, no. Estoy sana. Realmente lo estoy. No necesito inyecciones. Enfermeros. Está bien. Sal. Se me entumbieron. Ya se te pasará. Camina. Muy bien. Mire, dices que te dé todo el dinero. Y que te lo dé en efectivo. Eso es, sí. Ustedes pónganse a trabajar. Sí. Y tú, ni se te ocurra salir corriendo. ¿Entendiste? Ven esos brazos. Reme y reme hasta el final. La escuela de remostilla de la... Hola. ¿Y esta? ¿Y a qué se debe el alboroto? Necesito hablar con Pan. ¿Y cómo es que sabes mi nombre? ¿No te llamas así? ¿Eres realmente tonto o estás fingiendo? Este es un estúpido. ¿Cómo sabe su apodo? Porque escuché a personas que lo llamaban así. ¿Qué esperas, imbécil? Dilo rápido. Date prisa porque queremos ver una película. Tengo una propuesta de negocios. Especialmente para ti. Tengo una pequeña cadena de producción. Pero no tengo un canal de distribución. Entiendo que no cuentas con un fabricante confiable y de calidad. Podríamos trabajar juntos. ¿Por qué piensas que estaría interesado en tus productos? Tengo productos de calidad. Nadie más hace esos vestidos. Llévatelo. Pero podemos hacer buen dinero juntos. Espera, escucha. Esa chica lleva un vestido hecho por mí. Es un producto de mi fábrica. Pregúntale dónde lo consiguió. ¿Dónde lo conseguiste? Dímelo. En París, idiota. No, está cosido en mi taller. Puedo probarlo. Espera. ¿Por qué lo escuchas? Puedo reconocer una marca falsificada. No, es diferente, excepto por las costuras internas. Quítatelo. ¿Qué? Quítate el vestido. Lo siento. Pon atención al proceso de la costura. Es completamente diferente en las prendas importadas. Un inexperto nunca lo notaría. Espera un momento. Puedo mostrarte. No lo hagas. Yo puedo verlo. Sí, nuestros hilos son más gruesos. No podemos conseguir otros. Son diferentes a los que son utilizados en París. Puede ser. ¿Por qué elegiste París? Las mujeres de aquí no son tan exigentes. Cualquier cosa que sea diferente la compran. Sí, pero no se pueden vender por mucho dinero. Y mis vestidos se venden por un precio más alto. Desátalo. Perdóname, joven. Un momento. ¿Estás vivo? Sí, vivo. Muy vivo. Mike me dijo que habías muerto. Por cierto, casi me muero quemado por tu maldita culpa. Así que me mintieron, ¿eh? Querían engañarme para que me convirtiera en un criminal maldito si no aceptaba su trato. Son basura. Espera. Casi me muero, pero me recuperé. No me expliques nada, maldito. Llévate esto. Esto es lo último que les coseré. Y tíralo donde tú quieras. Ya no participaré más. Esto es basura para mí. Pero, ¿dónde voy a poner todo eso? A mí qué me importa. Quémalo, lo que sea. Oye, tranquilízate. Está bien, te perdono. Está bien. Y escúchame esto. Si sigo vivo es por mi fortaleza, pero podría ir a la comisaría y hacer una declaración de intento de homicidio. Usted lo incendió, fue provocado. Tengo testigos, por supuesto que sí. Así que, por favor, tómalo con calma. No hagas escándalos. Yo haré un reporte sobre ti en la comisaría, pero no te preocupes, te otorgaré el perdón. ¿Sí? Pues para que lo sepas. Yo también iré a un lugar muy especial. Iré a la KGB y voy a hablarles sobre ti, que estás involucrado en producción de mercancía falsa. Les voy a decir todo. Entonces nos iremos todos juntos a la cárcel. ¿Qué te parece eso, eh? ¿Qué te parece? Te parece buena idea eso, ¿verdad? Claro que sí. Pues ve, corre, diles. ¿Y quién mantendrá a tus hijos? Porque tienes hijos, ¿verdad? ¿Crees que estarán contentos de que su padre se pudra en la cárcel? Por favor, relájate, tranquilízate y respira. Así que, por favor, sube a tu poderosa camioneta y lleva la mercancía al lugar que quedamos. Esta será la última vez que haga trato con ustedes y que vea sus asquerosas y malditas caras. Nos vemos, mi pequeña. ¿No vienes con nosotras? No. Si la abuela lo ve, se asustará. Vámonos. Mira, si descubro que vuelves a traficar, te pediré el divorcio. Se acabó. Lina, ya no hago eso. Te lo dije. Eso veremos. Vamos. ¿Y tú qué me ves? Querían aprovecharse de mí, ¿verdad? Por eso me tendieron una trampa. Pero esto se acabó. Sí, sí, sí. Oye, qué bárbaro. Bíblicito, pero fuerte. Después de esto se acabó. ¿Entiendes quién eres? ¿Eres un idiota? Sí, pero no me grites. Y que no se te olvide, por favor, idiota. Sí, está bien. Yo entiendo muy rápido, ¿sí? ¿Qué? Oye, ¿qué es todo esto, amigo? Pues vestidos. Ashot los venderá al por mayor. Tengo una urgencia. Necesito... Ashot es un maldito hablador. Me metió en el departamento de policía, discutí con mi esposa y me sacó de la casa. Y ahora estoy en la calle. Renuncio. Espera, Jin, ¿dónde voy a poner estos vestidos? Ese ya no es mi asunto. Oye, espera, Jin. Por favor, guárdalos por lo menos un día. ¿Y mañana en la noche que venga mi mujer voy a tener un almacén aquí? Los voy a recoger por la tarde. Alquilaré una casa y me llevaré todo. Y la verdad, te doy mi palabra de todo un hombre. ¿Y de qué me sirve tener tu palabra? Estoy arriesgando muchas otras cosas. Por todo esto, por guardarlo te pediré al menos 50. ¿50 rublos? No tienes alma ni conciencia. No, Nick, no tengo. Tengo una cartera en vez de conciencia. Si no te parece, ve a buscar algo más barato. Uno de 25 centavos. Y te la llevas en la mañana. ¿Dónde los pongo? En la cocina. Mañana por la noche estaré aquí sin falta. ¡En la mañana! Buenas noches. Buenas noches. Mamá, te presento a Igor. Igor. Hola, soy Olga. Pasa, por favor. Adelante. ¿Sabes algo de Mike? Por desgracia o no. No aparece en los informes policiales ni en las morgues y hospitales. ¿Y por qué no me dijiste que teníamos un invitado esta noche? Igor no vino de visita, sino por trabajo. Rita, no te preocupes. Seguiré investigando. Pero vas a andar con nosotros. Tengo pasteles. Con gusto, señora Olga. Gracias. Adelante. Igor. ¿Sabes? Se me había olvidado por completo. Pablo dijo que vio el auto de su papá al llegar al hospital. Por la mañana, alrededor de las 10. Rita, ¿por qué no me lo dijiste enseguida? Pablo, ¿puedes decirnos qué viste? Papá venía conduciendo. Se bajó del auto y después un hombre se le acercó. Luego me alejé de la ventana. ¿Lo habías visto antes con tu papá? No. ¿Recuerdas al hombre? ¿Cómo se veía? Como cualquiera. Algo grande. ¿Grande? Sí. Mira esto. Míralo de cerca. ¿Se parece? Sí, se parece. Bien. Buen chico. Buen chico. Igor. ¿Quién es ese hombre? ¿Es un criminal? Sí. ¿Y qué tendrá que ver con Mike? No lo sé. Tal vez trató de ayudar a Gaila. Descubrió algo, quiénes eran los criminales, y estos mandaron por él. Ay, Dios. No te asustes. Es solo mi suposición hasta ahora. ¿Dónde están? Tengo todo listo. Señora Olga, discúlpeme. Tengo que salir urgentemente. Será la próxima vez. Prométame que cuando tenga tiempo, definitivamente vendrá a tomar el té. Lo haré. Muchas gracias. En cuanto sepa algo, te lo haré saber. Mamá, ¿por qué lo invitaste? Porque yo, a diferencia de ti, me preocupo por tu futuro. Para un mercado tan grande, tu volumen de producción es muy pequeño. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, apenas empezamos. Y no tenemos suficiente tela. Bueno, si estamos de acuerdo, te apoyaré con la tela. Pero tienes que tener en cuenta que el volumen de producción debe ser incrementado al menos diez veces. Bueno, ¿puedes hacerlo con estos volúmenes de producción? Sí. Pues discutamos los detalles. Mike se reunió con Boxer por la mañana y luego desapareció. Si encontramos a Boxer, llegaremos a Pan. Pero, ¿por qué secuestrarían a tu amigo? Él quiere salvar a su esposa. Irá a donde sea. Katzman fue supervisado por Pan. No personalmente, por supuesto, sino a través de Boxer. Así que el agente de Katzman debe conocerlo. ¿Quién del agente de Katzman está en la prisión? Dos encargados de la mudanza y el jefe del almacén los llevaron con el propio Katzman. Hablaremos con ellos. Empecemos con el jefe del almacén. ¿Conoces a Katzman? Sí. Tengo un grave problema ahora. ¿Y cuál es el problema? ¿Te puedo ayudar? Solo dime. Sucede que mi esposa fue arrestada por culpa de Katzman, pero no es culpable y puedo probarlo. Entonces, ¿qué necesitas que yo haga? Dices que tienes conexiones en la policía. Así es. ¿Podrías hacer que se retire la acusación? Muy bien. Trataré de ayudarte a resolver tu problema. Pero yo también tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que me conoces? ¿Conoces mi apodo y a lo que me dedico? ¿Por qué lo escuché? ¿Lo escuchaste? ¿Dónde exactamente? ¿En el mercado de los especuladores? Ajá. ¿Puedes llevarme a la ciudad? Necesito ir. ¿Qué soy, un taxista? Tendrás que serlo. Será mejor que vigiles a nuestro amigo. Es un poco sospechoso. Hay algo que no me dice. Pero es inteligente. Muy inteligente. Vigílalo muy de cerca. Sí. Ah, y una cosa más. ¿Le compraste a Maya un vestido de imitación? El boxeador lo recibió del armenio Ashot. Y yo se lo di a Maya. ¿Y tú le dijiste a Maya que era de París? Si tus pelotas se llegan a acercar a Maya, te las arranco. ¿Dónde puedo encontrar a Boxer? En el ring, supongo, ¿verdad? Es un boxeador. ¿Me estás tomando el pelo? De acuerdo. Hagámoslo de otra manera. Vas a golpearme, ¿verdad? Bueno, porque tendría que golpearte. Soy investigador soviético. Utilizo métodos de interrogatorio humanos. Y la base de estos métodos es la persuasión. Así que voy a tratar de convencerte. Bueno, convénceme. Muy bien, estás en el caso Katzman como sospechoso. Y como bien lo has señalado, tengo que pasarte de la categoría de sospechoso a la categoría de acusado. Sí, pues no podrá probarlo porque no soy culpable. Cállate. Es de mala educación interrumpir a alguien. Entonces, puedo hacer que seas transferido de sospechoso a testigo y muy pronto saldrás de la cárcel. Te irás directo con la gente que te rodeas. Y sí, aparece un rumor de que fuiste tú quien delató a Katzman. Ya sabes que la gente tiende a creer en los rumores. Y muy pronto habrá pruebas de que eres un soplón. Dime dónde encontrar a Boxer e irás a la cárcel. Pero tendrás la oportunidad de ir a la cárcel como un hombre honesto. Tiene una mujer y... a menudo se queda a dormir en su casa. ¿Y cuánto tiempo van a estar aquí? El tiempo que sea necesario. Es el tiempo que estaremos aquí. ¿Cuándo fue la última vez que vino? Aléjate de la ventana. Hace frío. Estoy sofocada. Mejor siéntate en el sofá. Me gusta cuando está fresco. Y a mí no me gusta la gente cerca de la ventana. Estaciónate junto a esa casa. Vámonos. ¿Dijiste aquí? Vámonos rápido. Hay policías. Nick. Nick. ¡Maldita rata, lárgate! Soy yo. Ah, eres tú, Mike. He estado buscando todo el día dinero para ti. Guarda ese cuchillo. ¿Quieres, Nick? Escucha, recibí una llamada telefónica de ellos. Dijeron que querían 15 mil o nos iban a matar. Sí, lo sé. Lo escuché. Oye, por favor, dime qué está pasando. Por favor, explícame. Espera un minuto. Debo encontrar a Pablo. Tuve que recogerlo del hospital hoy y ni siquiera sé dónde está. Sí. Hola, Sima. Hola. Bien, muchas gracias, Sima. Gracias. Pablo está en casa de Margarita. Ahora, volveré, Nick, y te explicaré todo. Volveré rápido. Por las dudas. Es el papá de Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Pasa. Siento haberlas despertado. Descuida. Pablo está dormido. Te lo explicaré todo en un momento. Adelante. Lo siento. No, 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 no. Por ahí no. Por aquí. Gracias. Estaba conduciendo. Y de repente... un camión salió volando delante de mí, me golpeó de un lado y el auto salió volando. No. Después me desperté cuando llegó la policía y una ambulancia. ¿Los médicos te examinaron? Sí, está bien. No te preocupes, estoy bien. ¿Por qué no me dijiste que Gail fue arrestada? Margarita, yo... Voy a llevar a Pablo a casa ahora. No, no puedes despertarlo. Ha estado muy nervioso todo el día. No te enfades, por favor. Te lo ruego. No puedes asustarme así, Mike. Todos estábamos muy preocupados por ti. Me despertaste. Tengo que ir... mañana a hacer un examen. Siento molestarla. Tú también necesitas descansar. Ven a dormir con Pablo. Vamos. Acuéstate. Buenas noches. 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 Papá, eres tú. Duerme, hijo, descansa. Papá, eres tú. Papá, eres tú. ¿Y tú? Todavía tengo que ir a un lugar. Maldición. Hola, Zinaidita, ¿cómo estás? Hola, guapo. Hace tiempo que no te veo. Pensé que habías dejado de trabajar hace mucho tiempo. ¿Dónde has estado? Por ahí. Encontraste una novia, ¿no? Con su propia casa, ¿eh? Querida Zinaidita, ¿conoces a alguien que pueda alquilar un apartamento que no sea muy costoso? Bueno, yo sí puedo dejarte entrar. Mi hijo sigue en el ejército y su habitación está vacía. Prefiero no tener compañía. Bueno, quiero estar muy tranquilo, relajarme y hacer meditación. ¿Quieres llevar a las chicas a tu casa sin problema, ¿verdad? La gente como tú aprovecha la soledad y se hacen tontos. Bueno, yo soy un hombre adulto y muy atractivo. Tengo un amigo que quería alquilar un apartamento y se va a mudar con su hija. Vamos a llamarle. Bien, Zinaidita. Espero que quiera. Muchas gracias, te lo agradezco. Nick. Te olvidaste completamente de mí. Al menos podrías invitarme al cine. Discúlpame, es que he estado ocupado. Un hombre de la policía me preguntó sobre ti y un choque. ¿Un choque? ¿Recuerdas cuando conducías el auto de Mike y lo golpeaste? Lo vi desde la ventana. ¿Y qué? ¿Le mencionaste que era yo? No, pero dejó su número de teléfono. Dijo que si recordaba algo, llamara. Bueno, espero que no le llames jamás. No lo sé. Eso dependerá de tu comportamiento, Nick. Ah. Nick. Nick. Dice que está listo el apartamento, pero no tiene muebles. Está bien, eso no importa. Bueno, ven, te anotaré la dirección. Ajá. Adelante. Alto. Tienen cinco minutos. Adelante. Las manos. Hola, querido. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te traigo algo, amor? No, voy a ser liberada pronto. No tiene nada en mi contra. ¿Cómo está mi hija? Las manos. Tuvimos una visita hoy. ¿Quién? Se llevaron a Lena, amor. Dijeron que debías hacer algo y que después la... devolverían. Gracias. Adiós, oficial. Hará lo que sea cuando devolverá a mi hija. Cuando tu esposa lo haga, se la devolverán. Y no te atrevas a... llamar a la policía. ¡No! ¡No! Pablo se va atrás. Sí. Siéntate. No olvides darle sus pastillas todos los días. Ajá. Y una vez a la semana tienes que ir al hospital para revisarlo. Bien, sí, claro. ¿Quieres que te lleve? Bueno, sí. Gracias. Ah, fíjole. Buenos días. Buenos días. ¿Lo encontraste? Bien por ti. Causaste un gran revuelo anoche. Lo siento. Acabo de tener un accidente. Bueno, no es gran cosa. Está bien. Rita y yo organizamos toda una operación de búsqueda. Vine temprano a ver cómo estaba. Igor, lamento molestarte. ¿Puedo hablarte? Dijiste que tuviste un accidente y no hay un rasguño en el auto. No estabas en los informes de tráfico. Lo comprobé. Lo siento, Igor. ¿Puedo explicarlo más tarde? No. Escúchame. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás demente? ¿Juegas a ser un detective aficionado? Todo esto va a terminar mal. Estuviste con él y te llevó por la fuerza. ¿Cómo sabes eso, Igor? Tu hijo te vio con él desde la ventana. Espera, ¿estás diciendo que Pablo lo vio golpearme y empujarme al maletero? No, no vio eso. ¿Te metió en el maletero y luego qué? Me quedé en el maletero todo el día. Luego vino por la noche y me dejó salir. Es este, el de la foto. Me dijo que no metiera la nariz donde no debo. ¿Y con quién estabas hablando en la tienda? Con todas las trabajadoras. Incluso fui a casa de la recepcionista. Ahora no puede trabajar porque dio a luz. Entonces uno de ellos está conectado con Boxer. ¿Quién es Boxer? Es él. Y al igual que él, te aconsejo que no metas la nariz donde no debes. ¿Sí? Sí. Así que pasaste la noche aquí. Llegué tarde. Pablo ya dormía. Decidimos no despertarlo. Bueno, Margarita lo sugirió. Ya veo. Espera. ¿Cómo está Gail? No está bien. Rita, déjame llevarte. Estoy de camino. ¿Vamos? Adiós. Adiós. Muchas gracias. ¿Me entendiste? Quiero hacer una confesión importante. Es una gran sorpresa. Adelante. Las chaquetas fueran suministradas a la tienda por Katzman. Yo misma fui quien negoció todo con él. Semión no era consciente de ello. Yo fui quien la hizo trabajar en las facturas falsas. ¿Te das cuenta de que después de tal confesión, toda la responsabilidad recae en ti? Katzman está muerto. Semión, como dices, no tiene que ver. Así es. Soy consciente de eso. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente nos volvimos tan francos? He tenido tiempo para pensar. ¿Y por qué tu conciencia está despertando? Dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué quiere de mí? Ya le dije todo. Ya déjeme en paz. Si quiere que lo haga por escrito, lo haré. Tendrá toda mi confesión. La firmaré. De acuerdo. Hagámoslo. La escribiré. Después del almuerzo, asegúrate de darle su medicamento. Todo está escrito y hay comida en la nevera. ¿Tardarás mucho tiempo? No. Unas tres horas. Que sean tres, pero no más. Tengo un turno de noche y hoy debo dormir un poco. Mira, aquí tienes. Mike, no lo hago por dinero. Tómalo por si lo necesitas. ¿Y quién es la mujer tímida que andaba contigo? ¿Qué mujer tímida? La que caminaba junto a ti con la mirada al suelo. Es una enfermera, Lidia. Tengo que irme. No tengo tiempo. Pablo, escucha a la tía Lidia. Enfermera. ¿A dónde fuiste? Volvimos y no estabas. Pasé la noche en mi dormitorio. No quería molestarte a ti ni a Pablito. ¿Qué querías decirme? Vamos, salgamos y te lo diré. Vamos, camina. Regreso más tarde. Ahora estamos trabajando con pan. Sus términos son aumentar la producción diez veces. ¿Y estuviste de acuerdo? Claro. ¿Y estás loco? Tienes que entender, es otro nivel por completo. Podemos llegar a ser hasta trescientos mil. No creo que eso funcione. ¿Por qué? Cambiaremos el ciclo de producción, trabajaremos tres turnos. No seas necio, que no funcionará. ¿Por qué lo dices? Te lo digo porque... porque Basil se negó a trabajar con nosotros, rotundamente. ¿Qué quiere decir con que se negó? ¿Por qué? Ya le di mi palabra a Pan. Me enterrará vivo. Nos va a enterrar. Não. Me enterrará vivo. No. 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 ¡Gracias! 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 No pudimos haber encontrado un mejor taller. Tenemos que quitarlo todo encima. Tenemos que ponerlo en su lugar. Voy a arrancarle el cabello. ¿Y tú por qué no vienes? ¿Por qué vinimos aquí? ¿Pero cómo que por qué? ¿Cuál es el objetivo de nuestra visita? ¿A qué te refieres? ¿Para conseguir que ese maldito viejo gruñón siga trabajando para nosotros? Nick, no para conseguir, sino convencer. Tú te quedarás callado y yo hablo. Pero yo soy bueno para hablar y convencer, Mike. ¿Por qué gritas? ¿Porque estoy tan mandón? Sí, exactamente. ¿Por qué estás tan mandón? ¿Te crees el papá de los pollitos o qué? Nick, si no te controlas, no solo no vamos a convencerlo. Vamos a perder este taller. Entiéndelo. No podemos permitirnos eso ahora mismo. Tampoco se puede jugar con pan. Ya lo viste tú mismo. Por eso te lo estoy pidiendo. No te lo ordeno. Por favor, ¿puedo hablar? ¿Y tú te quedas a mi lado? No hay nada que hablar. Largo de aquí. Aquí hay un día para ti y tus trabajadores. ¿Qué no escucharon que no los quiero? Nick, dale a las costureras. ¿Por qué a las costureras? Ellas me obedecen a mí. Sí, se han ganado ese dinero. Ahora quieres ser amable. Pues ahora yo seré el malo. Voy a llamar a la policía. Quita la mano. ¿Qué diablos haces? De ninguna manera iré a la cárcel. Por eso no te dejaré llamar a la policía. Estos mil rublos son tuyos. Debes saber que es ganado honestamente. Pues yo no voy a infligir la ley. Tengo una familia. Bueno, piensa en tus empleadas. Ellas también tienen familia, hijos. Trabajan horas extras, sin días libres. ¿Te digo por qué? No me vengas ahora con idioteces. Demagogia es el eslogan que cuelga en tu taller. La gente quiere vivir, comer, vestirse decentemente. ¿Cómo sabes qué es lo que quieren? ¿Por qué hablas en nombre de todos? Sí, aunque su salario no les convenga. De todos modos, no tienen a dónde ir. Nadie los aceptará. Porque son discapacitados. ¿Consideras eso demagogia? Tengo un hijo de siete años. Tiene una enfermedad terminal. Si no consigo trescientos mil, morirá. Hay una clínica en Estados Unidos que puede ayudarlo. Por eso empecé todo esto. ¿Quieres llevarlo a América? Sí. Creo que ya te volviste loco. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Harías cualquier cosa por ellos? Ayúdame. Por favor. Voy a pensarlo. No tengo tiempo para pensarlo. Solo tengo un año. De acuerdo. Solo un año y ya. Y en un año terminamos con todo esto. Gracias, Basil. Compraremos un nuevo teléfono. Semyon, levántate. Vamos. ¿Para qué? ¿Otra inyección? Guarda silencio. Ven rápido. ¿Por qué no te levantas? No te voy a esperar todo el día. Por favor, no me pongas más inyecciones. Me hacen sentir mal. Por aquí. Me siento muy mal. Igor, ¿qué haces aquí? Hola, Gil. Hola. ¿Cómo estás? Ya veo. Tengo buenas noticias para ti. Ahora eres un testigo en el caso. ¿Significa que me dejarán ir ahora? Bueno, sí. Solo necesitas firmar esto. Es un compromiso de no salir del país. La investigación aún no termina. Te lo agradezco mucho. Bueno, yo prometí hacer lo que pudiera. Ahora debo irme. Sí. Ya tengo que ir. Muchas gracias, Igor. Te veo pronto. Simeón, ten. Llévalo al dispensario de donde vives. ¿Dónde? Al dispensario psiquiátrico. Te registrarán. Ahora ve a tu habitación. Saldrás hoy. Espera que te den de alta. Entonces hay que subir esto aquí. A ver, ¿qué es lo que no te gusta? ¿El maldito rojón? Ningún policía dudaría de un camión de bomberos. Eso tiene sentido. Jim, ¿qué haces ahí, paradote? Ayuda. Prometiste recoger tus cosas a las diez y ya es la una de la tarde. Me debes tres horas más de renta. Escucha, bastardo. Nos entregaste a los bandidos y sigues hablando. ¿Quién? Yo no fui a hablar. Debería patearte por llevarnos a las caravanas. Ahora ayúdanos a llevar las bolsas al camión antes de que nos metamos en problemas con ellos. Lleva esto al almacén. Muy bien. Y sería todo por hoy. Pante prometió tela. Hay que recogerla hoy en la noche. ¿Dónde te veo? En el cruce ferroviario de la estación Baltiski. Te pondremos un camión con un conductor de confianza. Necesitamos ayuda. ¿A qué hora debo llegar? A las once y media en punto. Vayas a llegar tarde. Ahí te veo. Disculpe, joven. ¿Y el dinero por los vestidos? Ha prometido darme el dinero luego. ¿A ti? ¿Y a mí que me coma un león o qué? Estás dentro, Nick. ¿Adentro? Pues parece que estoy afuera. ¿Qué? ¿Qué? Pablo. Mi niño lindo. Te he extrañado tanto. Mi amor. Papá dijo que estabas enferma en el hospital. Estuve, sí. Estuve en el hospital, sí. Pero ya estoy mejor y ahora vamos a estar mejor los dos, ¿te parece? Nos vamos a curar juntos, ¿no? Ven aquí, cariño. Ven aquí. ¡Qué pesada estás ahora! Vamos. Vamos a comer, ¿sí? Sí. Lidia, gracias por todo, en verdad. De nada. Ya me voy. Vamos. Entonces... Gail, ven, por favor. ¿Qué? Necesito hablar contigo. Pablo, siéntate. Siéntate, mamá. Volverán un minuto. ¿Qué pasó? Mientras estabas fuera, una chica vino aquí a la casa con Mike. Parecía muy decente, pero estuvo con Mike y su amigo. El amigo estuvo aquí todo el día y toda la noche. También vino mi ex. Yo trabajo en el turno de noche y él en el suyo por las mañanas. Está bien. Bueno, Lidia, por favor, puedes irte. Lo siento. Disculpa, tengo que darle de comer, Pablo. Está bien. Oye, hola. Eres Ima, ¿verdad? Sí. ¿Puedo entrar? Sí, adelante. Aquí hay una carta para ti de Israel. Quieren que te diga que tu madre te extraña mucho y te está esperando. Ya te encontró un trabajo en Jaifa. Si decides escribirle, pregunta por Mark en la sinagoga. Ellos te dirán cómo encontrarme. Adiós. Muy bien. Adiós. Gracias. 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 ¿Quién era? Vino un vecino. Me pidió que fuera a tomarle la presión. Ah. ¿Para? 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 Buenos días. Buenos días. Habla de honor. Doctora Loginova, candidata a ciencias médicas. No, no. ¿Gail? ¿Gail? ¿Esperabas a alguien más? No. Es que no sabía que te habían dejado salir. ¿Por qué no... ¿Por qué no me llamaste? No tenía dinero para llamarte. Tenía que gastarlo todo en el autobús. No te preocupes. Realmente no lo sabía. Nadie me lo dijo. Le hubieras preguntado a tu amigo Igor. Él te habría dicho que salía el día de hoy. Llamé, pero no me dijo nada. No dijo nada. No. Papá, ¿se parece a mi mamá? Muy parecido. Bien hecho. Lo hice para ella. Lo hiciste estupendo, hijo. Pablo, ¿ya te lavaste las manos? Lavémonos las manos. Vamos, ¿quién se lava las manos rápido? Tienes mucho talento. Ve a lavarte las manos. ¿Te dejaron salir definitivamente? No del todo. ¿Retiraron los cargos contra ti? Sí, así fue. ¿Por qué no dices algo más? ¿Qué te puedo decir? Ahora solo soy un atestigo en el caso. Gracias a Igor. Ese bastardo. Lo llamé ayer y no me dijo nada. Bueno, no sé, no sé. Gail. Espera. Yo tengo un regalo de aniversario para ti. Espera. Toma. Toma. Da celo a tu amante. No te entiendo. Me dijeron lo que estabas haciendo mientras yo no estaba. ¿Cómo que qué estaba haciendo? Intentaba ayudarte. Seguramente te alegrabas de que estuviera en la cárcel, ¿no? ¿De qué estás hablando, Gail? Te estoy diciendo que mañana, o más bien hoy mismo, iré a pedir el divorcio. No me toques, te dije que quiero el divorcio. Ya lo decidí, ¿me oyes? Tal vez sea la mejor decisión. ¿Qué le diríamos a Pablo? No puede estar estresado. No quiero saber nada. Puedes seguir todo igual. Si quieres, puedes vivir aquí, solo que ya no serás mi esposo. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué haces aquí, hijo? Vamos, lávate las manos y siéntate a la mesa, por favor. Vamos a comer. Qué bonita madre tienes, ¿eh? Siéntate. Siéntate, aquí tienes. Lávate las manos y siéntate a comer. Y vienes muy seguido. Claro. Me encanta la comida. ¡Buenas noches! Me alegro de ver gente tan distinguida. Por favor, pasen, pasen. Tenemos la mejor mesa preparada para ustedes. Bienvenidos. Sean muy bienvenidos. Gracias. Que lo disfruten. Creí que la jefa de la tienda comisionista no iba a confesar a Zitan de repente por su cuenta. Algo no está bien aquí. Ella es un hueso duro de arroer. Fue forzada. ¿Por quién y cómo? No lo sé. Probablemente lo hizo pan. Como si la hubiera entregado para que dejáramos de buscar. Supuestamente Garabets negoció con el propio Katzman la mercancía falsa. Katzman está en la tumba. Garabets está en el hoyo. Es un trato hecho. ¿Tiene sentido? Pues, para mí, lo más lógico ahora sería ir a casa. Pan vino con un hombre. Lo puse en la mesa especial. ¿Está bien? En Polonia, estos vestidos no tienen ningún problema. No se pueden distinguir de los franceses. Así que Katzman puede dormir en paz. Su trabajo está en buenas manos. Katzman estaba haciendo un simple producto falso. Este otro es un producto exclusivo. ¿Y bien cómo se llama este maestro de la sastrería y del arte? Bueno, vamos a llamarle francés. ¿Sí? Capitán Edeming. Hoy los clientes de Jibison Pan y otro hombre. Un hombre de negocios de Riga, Waldeck. Están sentados en una mesa especial. Los estoy grabando. Genial. Debo tener la cinta de inmediato. Entendido. Bueno, ¿y cómo se llama este maestro de la sastrería y del arte? Vamos a llamarle francés. ¿Qué hay de Waldeck? ¿Crees que sería posible trabajar con este producto en Polonia? Estoy seguro. Tengo un par de personas de confianza allí. Haremos buen dinero con este francés. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Yo, mi mansión. Me llamo. No, no, no. No, no. Gail, tengo que ir a un sitio. Haz lo que quieras. Hola. 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 Ya viene el tren con la carga. Tenemos diez minutos. Hay que hacerlo rápido. ¿Qué quieres decir? La seguridad está controlada. No habrá ningún problema. ¿Nos estás diciendo que robemos un tren de carga? ¿Qué crees? ¿Que la tela va a caer del cielo o qué? Tranquilo, todo saldrá bien. No hacemos actividades criminales. Tráiganle una falda a la niña. Ya está llegando el tren. Te lo dije, no nos dedicamos a robar. Pero yo creo... Vamos, Nick. Oigan, ¿a dónde creen que van? Te lo dije. Nosotros no vamos a robar un tren de carga. Bueno, entonces vamos con pan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde crees que vas? Con mi amigo. Aquí no puedes entrar. Quédate aquí. Oye, espera, ¿qué? Oye. Dijiste que ayudarías con la tela. Pero no dijiste que tenía que ser robada. Se nota que es tu primera vez. Sé lo que hacen los comerciantes para concretar sus negocios. Lo que roban. Lo que roban, lo que roban, lo venden. No, no robamos. Cosemos con los retazos que conseguimos en la fábrica. ¿Así que tienes principios? Yo tengo mis principios también. Muy bien. Nunca rompo mi palabra por nada. Ya hice arreglos con gente seria sobre tu mercancía. Me diste tu palabra. Ahora debes cumplirla de acuerdo con el tiempo y la forma. No tengo la tela. No tengo la tela. Bueno, te dije dónde conseguirla. Sería una pena que le pasara algo. Tranquilízate. No te atrevas a tocarla. ¿Qué tiene que ver con esto? Solo es una doctora que trata a mi hijo. ¿Por qué te alteras tanto entonces? Cumple el contrato y nadie tocará a tu doctora. Rusty, dale el dinero por el primer lote de vestidos. ¿Ya ves? Cumplo mi palabra. Pensé que ya te habían encerrado otra vez. ¿Qué es eso? Aquí hay veinte mil por el primer lote. Si no traemos el segundo muy pronto, Pan dijo que mataría a Margarita. ¿Y quién es esa, Margarita? La doctora que está tratando a Pablo. ¿Y qué tiene que ver ella aquí? Pregúntale a Pan sobre eso. Pues es un problemón. ¿De dónde vamos a sacar tanta tela, Mike? No lo sé. No. Bueno, tal vez debimos haber corrido el riesgo. Bueno, ese imbécil dijo que no habría problemas con la maldita seguridad del tren y tampoco que... Que no nos dedicamos al crimen. Primero suéltame y... ¿Crees que tenemos otra opción o qué? Tal vez encontremos algo de tela por ahí, algo de retazos, algún sobrante. ¿Qué? ¿Quién te ofreció los paracaídas en desuso? ¿Y ahora para qué quieres paracaídas? ¿Dónde te ofrecieron paracaídas inservibles? Pues en el aeródromo de mi amigo. Iremos allí mañana. Súbete que llevo prisa. Pues así por las buenas sí voy. ¿Bebes esa seda? Ya no hacen esos paracaídas hoy en día. Pues están perfectos. Sí, nos llevamos todos. Bien, entonces mi dinero. Por todo, 500 rublos. ¿Cuánto dijiste? Probablemente van a ganar mucho dinero con ellos. Será mejor que lo compartan. Sí, no, 200, punto. 500. ¿Por qué son paracaídas inservibles? Gracias, en verdad yo lo siento. Mike, tal vez es un aprovechado, pero deberíamos darle lo que pida. Espera un momento. ¡Espera! ¡300! 250. ¿Qué vamos a coser con esta tela de paracaídas? ¿Otros paracaídas? Qué gracioso. Esto es un gran material, vale mucho. Hablo en serio. ¿Un vestido o qué? ¿Por qué no? Seda natural, señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Un camisón, será hermoso. Me gusta. Seguro se venderá. ¡Gracias! 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 Quedamos que serían vestidos, ¿no? Decidí que la ropa interior también estaría bien. Tú no decides nada aquí. No lo olvides. Yo traje esto para comparar. Esto... Esto... Es lo que vendemos en nuestros departamentos de lencería. ¿Qué haces con esa ropa de circo? ¿Debo llamar a Boxer para que se lo expliques a él? Un momento. Un momento. Tengo una sorpresa para ti. Pruébatelo. ¡Qué suave! ¿De Francia? ¡Guau! ¿Te gusta? Mucho. ¿Por qué no me iba a gustar? Es de marca. Está bien. Me quedaré con todo el lote. Y bien, ¿de dónde la sacaste? No la robé. Bueno, ¿por qué no entras y te deslumbras con el lugar que alquilé? No, no puedo. Pablo me está esperando. Tenemos que ir al tratamiento. Bueno, será en otro momento, ¿verdad? Nos vemos. Llegó una invitada. Solo piensas en mujeres, Nick. No pienso en eso, encima. Adiós. Hola, señorita. ¿No te perdiste? ¿La encontraste rápido? Por supuesto que la encontré. Si tengo la dirección, ¿cómo me perdería? Entremos. Ese es el auto de Mike, ¿verdad? Sí, es de Mike, pero... Solo un segundo. Enseguida regreso. Hola, Sima. Hola, Mike. ¿Tu conocido ha cambiado de opinión sobre el falso matrimonio? No. Entonces estoy de acuerdo. Solo el novio tendrá que convencer a mi padre de que vamos en serio. Bueno, no creo que haya problema con eso. Yo creo que lo habrá. No sabes mentir. Supe enseguida que se trataba de ti. Hasta luego. Nos vemos. No tengo mucho tiempo, Nick. Nick. Hola, equipo de redacción, diga. Ah, hola, disculpa. ¿Me podrías comunicar, por favor, con Costa? No se encuentra. Acaba de salir. Ah, ¿podrías decirle que llamó su compañera de clase, Gayle Oztapenko? Creo que ya había llamado, ¿no? Sí, llamé varias veces e incluso dejé mi número. Pero aún así nunca me devolvió la llamada. Supongo que no se lo han dicho. Puede venir a nuestra oficina de redacción. Aquí lo podrá ver. ¿Eso es posible? Por supuesto que sí. Puede venir ahora mismo. Bien. Bueno, la herida se está curando. ¿Qué te parece al apartamento? No sé. Bueno, está vacío. Así como en la cárcel. Qué buena opinión, ¿eh? Bueno, empecemos. Quítate los pantalones y ponte de lado, por favor. ¿Y tú cómo sabes cómo es la cárcel? ¿Ya te metieron? Lo vi en películas. Ah, en las películas. Bueno, digamos que no está vacío, pero sí espacioso, ¿no? Podríamos invitar a algunos amigos y sentarnos aquí y bailar. ¿Por qué no vienes alguna noche tú? Nunca haré eso. No me gusta. Encima, eres muy aburrida, ¿no? Como, como mi abuelita. ¿Tienes novio o no te gustan los hombres o qué? Eso no es de tu inconveniencia. Es lo que pensé. No tienes noviecito. ¡Ay, ay! Me dolió. Qué delicada. Ay, eres una señorita solterona. Como mi tía que vive allá en el cerro. Ay, ay, ay. Oye. Oye, no te enojes. Solo estaba bromeando. Oye, mírame. ¿Voltea tu carita? ¿Acaso adiviné? Oye, me parece que no has estado con un hombre, ¿verdad? Déjame en paz. Simita, ¿realmente eres tú una...? Oye, ¿qué no ves las noticias en televisión? ¿Has escuchado algo sobre la Guerra Fría, la guerra armamentista? Los americanos quieren destruir la Unión Soviética. Imagínate, se levantan de malas, pulsan el botón y ya está. Una guerra nuclear. Y tú, Simita, debes saber que es el amor y yo estoy dispuesto a ayudarte. ¿Me sacrificaría si tú quieres? ¿Cómo? No, no, Nick, 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 suéltame, suéltame, Nick. Sima, 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 oye. Sima, oye, ¿a dónde vas? Ahí es el baño. Asqueroso. Sima, no desaproveches esta oportunidad. Y esta es tu última inyección. Ven, Sima, ven. Costa. ¿Qué? Hay una mujer que quiere verte. Ah, Gail. Hola. Hola. Yo, esta chica, tu asistente me dio la dirección. Ella es linda y fue muy amable. Sí, Ala se llama. Así es, se llama Ala. Vayamos al pasillo y hablaremos. Gail, ¿qué pasa? No tengo tiempo. Tengo que entregar mi trabajo al editor, ¿entiendes? ¿Pasa algo importante? Quiero que seas breve. Sí. Pues dime. Costa, yo solo, ya sabes, últimamente he estado pensando en nosotros como cuando estábamos en la escuela. Seguro también recuerdas el jardín de infantes. ¿No te da gusto? No lo recuerdo mucho, pero entiende, no tengo tiempo. Estoy apurado, apurado. Demasiado ocupado en general. Ah, ah, es que supe que te enviarán al extranjero. ¿A dónde? Bueno, eso no importa. ¿Es un secreto? No, no es ningún secreto. A América. A Washington. Necesito hablar contigo de... Gail, amiga mía, hagámoslo en otro momento. Tengo que ir a trabajar para entregar mi texto, ¿lo entiendes? No, espera, escúchame, por favor. Bueno, aquí no. Tal vez podamos salir a dar un paseo o algo así. Gail, te entiendo, pero... Ala no es solo mi colega. Es mi prometida. Y es demasiado celosa. Lo que tú y yo teníamos ya no existe. ¿Y qué teníamos, a todos modos? Dime. No había nada, Gail, ¿o sí? Mi corazón está ocupado y ya lo sabes. Eres una persona maravillosa, muy amable, buena, pero... Ya no me llames, por favor, ¿sí? Te lo ruego, por favor. Discúlpame. No hay nada, Gail. Ah, ¿se acaba de bajar del avión? ¿Qué tal estuvo Riga? Hermosa. Es una pena que solo haya estado un día. Aquí tienes un regalo de nuestros colegas los letones. No está mal. Bueno, sí. ¿Y eso qué es? ¿Un perfume? ¿Para quién? No te incumbe. ¿Está el coronel? ¿Por qué no estaría? Oye, ¿cuándo vamos a probar esto? Cálmate, no es para ti, es para el jefe. Mejor, toma esto. Los colegas de Riga tienen todo un expediente sobre el estafador Waldeck. Así que ve y analízalo. Iré con el coronel. Margarita, ¿cómo estás? Prometí llevarte al manantial. Sí, así fue. Lo hice y me gusta cumplir mis promesas. ¿Ya casi terminas? Sí, ya terminé. Rompí tu frasco. Sí, eso creo. ¿Te traje dos? Pero es un largo camino por recorrer. ¿Vamos? Bueno, vamos. Sí. Vamos. Vamos. ¿Hola? ¿Puedo hablar con la ciudadana Semyon? La escucho. Se le solicita que venga al dispensario psiquiátrico para registrarse inmediatamente. ¡No me llames! ¡Déjame en paz! ¡Estoy perfectamente sana! ¿Correcto? ¡No me molestes! Si no se presenta en este momento, tendremos que llevarla a la fuerza. ¿Quiere que llamemos a una ambulancia? De acuerdo, ahí estaré. No soy yo. No estoy loco. Ustedes están locos por no entender lo que pasa a su alrededor. ¿Entienden que la economía se está derrumbando? ¡Todo el país podría colapsar! ¡Envía esto! Eso es lo que dice la ciencia, ¿saben? La ciencia lo dice. Bien, Semyon. Entre, por favor. ¡Pero aquí! Gracias. ¿Realmente crees en todo eso? ¿Qué es todo eso? Bueno, sabes exactamente lo que estoy preguntando. Lo entiendo. Sí, creo en Dios. Es asombroso. ¿Por qué te sorprende tanto eso? Hola, eres médico. La medicina es una ciencia. La ciencia y la religión son opuestas, incluso diría que incompatibles. En el siglo XX, la gente vuela al espacio. Y por cierto, ninguno de los astronautas conoció a Dios allí. Yo tampoco había pensado nunca en algo así. Yo solo vivía. Y solo he estado pasando mi vida. No tenía nada por qué vivir. Y no tenía algo a qué aferrarme. Tal vez no lo entiendas. Eres fuerte. ¿Yo? Sí, fuerte. Con cuidado. Olvidamos los frascos. Están en el auto. Ya vuelvo. Sí. Hasta mañana, Sima. Hasta mañana. Simita, ¿qué tal? Todo bien. Con permiso. Oye, oye. Por favor, no estés enojada. Mira, esto es para ti. Están muy bonitas. Tómalas. Gracias. Oye, Sima. ¿En verdad pensaste que quería enseñarte a hacer el amor? Por favor. Es ridículo. ¿Ridículo? Bueno, sí quería. Oye, Sima. Sima, ¿a dónde vas? Espera. Es que soy muy bromista. Es que soy un payaso nada más. No presto atención a la gente como tú. ¿Gente como yo? Pero, ¿a qué te refieres? Bueno, a ese tipo de personas que están vacías. No, Simita. Yo no estoy vacío. Estoy lleno de amor. Sí, bien. Gracias, Natasha. Lo tengo. Descuida. Adiós. ¿Qué es? Agua. De un manantial sagrado. Eso es ridículo. Natasha, mi amiga, del registro civil lo arreglará todo. Nos divorciaremos sin problema. ¿Alguna demanda de bienes en mi contra? No. No. Pero Pablo se queda legalmente conmigo. ¿Quién dice que así será? Papá. Sí, Pablo. Quiero preguntarte algo. ¿Qué es B-B-C? ¿De dónde sacaste esto? Estaba en la repisa. Pablo, ven conmigo. ¿Cuál? Tengo un dispensario para registrarme y un hombre me pidió que le enviaras una carta extraña. Sin dirección alguna, solo con unas iniciales. Gail, no se escriben iniciales en el espacio de la dirección. Este es el nombre de una emisora de radio inglesa. ¿Por qué tomaste esta carta? ¿Qué? Nada. ¿Por qué escribir una carta a una emisora de radio inglesa? ¿Cómo sé lo que pasa por la cabeza de ese loco? No es tan loco. ¿Quién es entonces? La gente normal no va a una institución mental. ¿Significa que yo tampoco soy normal? Gail, no hay necesidad de discutir. Llegaste allí por error. Sí, quizá también él llegó ahí por error. Pero tú eres injusto porque estás juzgando a gente inocente. Además, no sabes lo que dice la carta. Ni siquiera quiero saber lo que dice esa carta. Todo está bien. No tenemos ningún problema, ¿verdad? Habiendo estudiado los hechos del caso, el tribunal dio su fallo. El matrimonio de Michael Semyon y Gail Semyon se da por terminado. La petición de la demandante sobre la custodia del hijo menor de edad, Pablo Semyon, es denegada. Se establece que la custodia del menor de edad la tendrá el padre Semyon Michael. Espere, ¿pero por qué? Demandante, le pido que mantenga el orden. Tenemos información de que está bajo investigación. Como una testigo. Y también está registrada en el dispensario psiquiátrico. Usted no tiene derecho. Estamos actuando por el bienestar del niño. Usted no tiene derecho. Está estorbando, ¿no? Aquí. Lo pondré ahí por ahora. Es hermoso. Gracias. Muchas gracias. Los veo y no entiendo qué tienen en común. Pues, nos amamos, ¿cierto? Me gustó Sima de inmediato. ¿Pero por qué, oiga? Ella no es una gran belleza. Perdóneme, pero es que no lo puedo creer. Bueno, Sima es maravillosa. Es muy amable. Ah, y tú decidiste aprovecharte. Para ti, Sima es, como dicen ahora, un medio para ir de un país a otro. Papá. Usted cállese. Papá sabe de la vida. Si se aman de verdad, ¿por qué no vivir en nuestro país? Si aquí nacimos... Claro, nos controla, nos da cierta educación. Tenemos un gran país. No me vengas con esas cosas. Me arrebató a mi madre este país. Ella fue quien lo rechazó. Papá, lo sabes muy bien. Ella tuvo que irse. Fue exiliada. Bueno, cállate ya. ¿En qué estábamos? Ah, sí, que supuestamente le gusta a mi hija. ¿Supuestamente? Mire, joven, yo sé de estas cosas. Yo me enamoré y ya puedo distinguir la verdad de la mentira. No sé qué hacer para que nos crea. ¿Quieres lograr este viaje? Sí quiero hacerlo. Entonces, actúa como un novio, no como una estatua. Muy bien. Gracias. Pero está bien, como quieras. Lleva mucho tiempo conseguir un visado. Y ya verás que papá todo lo sabe. Muchas gracias, papá. Muy bien. Espera, no lo cierres. ¿Qué me escuchaste? Sí, te escuché. No soy sordo. Son solo cinco minutos. Tú ya comiste, pero yo aún no. Cinco minutos. Cinco minutos para ti, cinco minutos para alguien más. Y yo me muero de hambre, ¿no, Kevin? Nick, solo hay un par de detalles que conseguir, pero mira. ¿No es bueno en el conocimiento de embarque? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es que ayer no tuve tiempo de entrar. ¿Qué más da? Hay una gran diferencia. Tiene que haber orden en todas partes. Vuelve a hacer la factura. Ay, eres tan... ¿Qué dijiste? Ven acá. Ven acá si eres valiente. Ahora para que aprendas vas a hacer diez veces esa factura. Nick. ¿Cómo estás, Nick? Hola, mi vida. No te he visto en los dormitorios en mucho tiempo. Ajá. Oí que alquilaste un apartamento. O mienten. No, no mienten. ¿Por qué no me has invitado a tu apartamento? No te he invitado, pero te invitaré. Algún día. ¿Algún día? Sí, con mucho tiempo para atenderte muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Creo que podría ofenderme, Nick. Tal vez debería llamar a ese teniente de la policía, contarle sobre el accidente y sobre los sobrantes de tela que tú y Semyon Robano. Oye, don Jack. Creo que estará muy interesado. Don Jack, ¿qué te pasa? Entonces, ¿quieres que llame, Nick? Don Jack, relájate. Es un número sencillo. Lo memoricé enseguida. Así que haz tiempo. Algún día. Tal vez entonces olvidaré el número. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mi perdición. Tal vez entonces olvidaré el número. Eso es lo mejor. Lo memoricé. Esmuro que está siempre waiting. Es mi perd daily. Es mi perdición. Es mi perdición. Lo que está maravillada. Es mi perdón. Y esto también me ha слышite. Es mi perdón. Es mi perdón. Di Mississippi. Música Música Y esto, díganme qué es. Música Les estoy preguntando, ¿qué es esto? Son bragas de mujer. La segunda prenda se llama pignoar. ¿Pignoar? Así es. Es parecida a una bata de mujer. Los costureros usan seda y encaje. Gracias por la aclaración. Ahora, déjenme explicarles. Compañeros, ¿qué es esto? No son bragas. Y no es una bata. Es su incapacidad profesional. Toda la región está llena de esta falsificación. Y ustedes no pueden rastrear a este francés. Sí. Bueno, déjenlo ir. Camarada coronel, ¿puedo? Creemos que la tela con la que se hicieron estas pruebas es probablemente seda, obtenida de paracaídas. Es un modelo muy antiguo. Haremos una lista de los clubes de vuelo de paramilitares que puedan tener paracaídas fuera de servicio. Lo más probable es que se utilizaron para hacer estos productos. Tres días. Te doy tres días. Coronel. Sí, adelante. Todos pueden retirarse. Capitán, quiero que se quede. Buenas tardes. Aquí, corresponsal de la llama del E. Buenas tardes. Interesado en nuestro trabajo. Buenas tardes. Es todo un placer. Sí. El capitán Eremín le informará todo. Coronel, pero ahora no tengo tiempo. Es una orden. Bien, esta es tu paga. Y esta es la de tus trabajadores. La fecha límite, ¿estamos a tiempo? Por ahora sí. Por cierto, nos estamos quedando sin seda y Nick no ha traído ningún paracaídas. ¿Cómo que no lo ha traído? Al parecer, volvió a ir. Será mejor que te ocupes de eso. No podremos cumplir los plazos. Entonces, hablemos de tu último caso resuelto. Dime, ¿fue exitoso o solo resuelto? ¿Exitoso o resuelto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para mí un caso exitoso es si hay al menos una sentencia de muerte. Sí, lo sé. Soy un tipo duro en ese sentido. Creo que el problema debe ser arrancado de raíz. Espero que el caso que estamos investigando ahora resulte exitoso. Prefiero que tú me lo digas. Dímelo. Estamos trabajando en un estafador llamado Francés. Por desgracia, no puedo revelar los detalles de este caso. ¿Y entonces de qué puedes hablar? ¿Quieres que te hable de los robos en el taller de accesorios, por ejemplo? Hay un encargado de la mercancía. Un tal Korolkov estaba haciendo zapatos con materiales que su cómplice robó de la curtiduría. Ahí es donde hicieron los remaches, los accesorios, las etiquetas, iguales a las de importación. Mira, Wade. Las etiquetas. ¿Crees que son las mismas? Lo siento, pero tengo que irme ahora mismo. ¿Pero aún no hemos terminado de hablar? Sí, el teniente Wade le contará todo el detalle. Él está al tanto. Ajá. ¿En qué estábamos? Remaches, etiquetas, accesorios. Claro. El taller. ¿Estás listo? Estos muchachos no descansan ni de día ni de noche. Oh, salud. Voy a llamar a la policía. No llames a la policía. No lo hagas. Sí. Mejor llama a unas chicas. Se divierten como enanos, ¿verdad? Bien, bye. Adelante. A bailar todos. Eso es. Sí. Y sí. Y a la un... Todo el mundo fuera. ¿Qué estás haciendo, Mike? Espera, ¿sí? Pondré la música. ¿Quién no entiende lo que estoy diciendo? ¡Quiero que salgan todos! Oye, esperen, esperen, esperen. Oye, Mike, no hagas eso. Salgan, por favor, sí. No se preocupen. Es que Mike se enojó. Pero no se preocupen. Váyanse. Váyanse. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Quién es el dueño aquí, tú o él? Vino y lo arruinó todo. ¿Quién lo llamó? Tom, ya, por favor, vete, ¿sí? Por favor. Vete, por favor. Ten, toma para un taxi. Nos veremos después. ¿Sí? Ay. Tom, ya. Ay. Qué mal humor. ¿Quieres enseñarme a vivir? Sí, por supuesto, por supuesto. Tú eres el que hace todo correcto. Sí, suertudo en los malditos negocios. Eres la excelencia andando. Hasta tu popó huele a flores. Oye, Nick, el dinero secó tu cerebro. ¿Y para qué gano tanto maldito dinero, eh? ¿Para esconderlo bajo el colchón? Hago lo que quiero con él y tú sabrás lo que haces con tu maldito dinero. Cualquiera de tus amigos de copas o los vecinos dirán algo. Y mañana podrían atraparnos a los dos. Tengo un hijo que cuidar. Yo. Yo voy a... ¿Es tu trabajo? Nunca había visto esta ropa antes. No me refiero a la ropa. Estas etiquetas fueron hechas en tu taller. Korolkov, lo resolveremos sin ti. Te estoy dando la oportunidad de pasar menos tiempo de condena. Hace mucho tiempo que no las hacemos. Alguien pidió un gran lote en otoño. Lo hicimos y eso es todo. ¿Quién lo ordenó? Korolkov, ¿quieres que te reduzcan la condena o no? Un especulador. ¿Este? Jin, el revendedor. ¿Y dónde está? Por si no lo sabes, atiendo a enfermos, no alcohólicos. Sí, ma, ¿tú eres mi angelito? No pasa nada. Mañana estará fresco como una lechuga. Estoy pensando que tal vez no deberíamos limpiarlo. Se despertará mañana por la mañana y lo mirará todo. Tal vez así cambie de comportamiento. Es una pena que sea tonto. No se puede vivir así. ¿No hay noticias sobre el visado? Llamé ayer y me dijeron que esperara. Pero esto es bueno. Significa que aún no lo han rechazado. Significa que todavía podemos conseguir el visado, ¿no? Sí, claro. ¿Estás vivo? Nick, lo siento, pero si no dejas de beber, no te daré dinero. No puedes porque no tienes derecho. Sí, lo tengo. Ese es mi dinero, mi parte. Y tengo muy buena razón para hacerlo. Estoy celebrando lo de mi auto. ¿Cuál auto? Pues mira por la ventanita. Conseguirlo no fue fácil. Tuve que pagar un poco más, pero al final lo compré. ¿Es el Volca? Sí, el Volca. Es como mi casa rodante. No, Nick, no es tu casa. Es una evidencia. Eres un obrero. Tu salario es de 90 rubros. ¿Hola? Hola, Jin. Soy Korolko, del taller de accesorios. Oye, tengo algo para ti. Necesito unos jeans. No, no, yo ya no me dedico a eso, amigo. Así que no puedo ayudarte, lo siento. Pero deberías ir a un mercado el domingo y ver si encuentras algo por ahí. ¿El domingo? No, 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 no puedo esperar hasta el domingo. Tengo que ir hoy. Mañana es el cumpleaños de mi hija. Cumple sus 16 años. Es una fecha importante. Te pido que me ayudes, por favor. Y te daré 50 extra. Incluso 60. 60 de más, ¿en serio? Sí. Bien, ve al lugar de siempre a las 3 de la tarde. Te conseguiré unos pantalones. ¿Sí? Te agradezco. Adiós. Bien hecho. Si se emborracha de nuevo, le volaré la cabeza. Deberías entenderlo más. Bebe porque se siente mal. Ah, eres la típica mujer que le cree todo. Es su gran habilidad. Mentira a las mujeres. ¿Y cuál es el problema? No pasa nada. Solo tienes que sacarte toda esa porquería romántica de la cabeza. Eso es todo. Ah, ya me encargo. Por cierto, Margarita me pidió que te dijera que quiere discutir los resultados de las pruebas de Pablo. Gracias. Pero no le hago daño a nadie al pensar en esa persona. A nadie estoy haciendo daño. Solo a mí. Creo que acabas de responder a hacer tu pregunta por ti misma, hija. ¿Dices que solo te haces daño a ti misma? ¿Es correcto? Solo hay un problema, hija mía. Tu dolor es porque tu alma no está en paz. Porque no actúas de acuerdo a los mandamientos de Dios, nuestro Padre. Es por eso que sufres, hija. ¿Tienes esposa, hijo? Pero no hay nada entre ellos. Están divorciados. Lo hay. Tienen un hijo. El Padre nos dice que es un vínculo sagrado que no puede disolverse. ¿Qué debo hacer? Si estoy pensando en él todo el tiempo. Tú debes decidir qué hacer. Yo no puedo decirte nada. Es tu vida, tu responsabilidad. Tienes que sentirlo. El que da el consejo no puede sentir lo mismo que tú. El que da el consejo no puede sentir las mismas consecuencias. Tú encontrarás la respuesta a tu pregunta. Reza. Dios te ayudará, hija. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Alto! ¡Alto! ¡Ayúdenme! ¡Se llevó mi bolso! ¡Oye, detente! Esperen, le ayudo. Iremos por él. Sí, sí, sí. No lo puedo creer. Apareció y me arrebató el bolso. Eso es mío. Sí, 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 sí. Es tuyo, es tuyo. ¡Qué curioso! Toma, aquí tienes. Mira esto. Muchas gracias. Mira, un libro de oraciones. ¿Está difundiendo la religión, señora? Es solo lectura para leer. La lectura se hace en casa, en el sofá, y esto es agitación y propaganda. ¿A quién se lo lleva? No se lo llevo a nadie. Vamos, nos la llevaremos aquí. ¿De verdad? Así es. Pero, ¿es solo un libro? Claro. Se le encontró un libro religioso en su posesión. Está autopublicado. ¿Sabe lo que significa esto? Bueno, no venden literatura religiosa en librerías. Es una reimpresión para uso personal. Para uso personal. Esa no es la conclusión a la que quiero llegar. Disculpe, ¿puedo usar el teléfono? Mi madre debe estar preocupada. Será informada. También en tu lugar de trabajo. Te denunciarán en todas partes. Así que adelante. Será mejor que confieses. ¿A dónde llevabas el libro? ¿A dónde te dirigías? ¿Con quién ibas? ¿A dónde vas? Tome. ¿Y esto? Una cucharada de uña de caballo, tomillo, manzanilla. ¿Qué es esto? Todo en agua hirviendo tres veces al día. Si lo toma, la tos desaparecerá. Se lo digo como médico. ¿Un médico? ¿Y esto es lo que haces? Muy bien. Haz una llamada. Voychenko. Mira. Rápido. Sí, señor. Ve a la farmacia. Hola, mamá. Estoy bien, no te preocupes. Tus pantalones. Aquí tienes. Gracias. Sí, está bien. Gracias. KGB, Ciudadano Bolín está detenido. Eres un imbécil. Cálmate, tranquilo. Ay, duele, duele. Duele. Muy bien, Gene el revendedor. Vamos a hablar de tus negocios. Hola. Hola, soy Michael Semyon. ¿Puedo hablar con la doctora Margarita? Es sobre mi hijo, Pablo. Ella fue arrestada. Margarita fue arrestada. ¿Por qué? Yo le advertí, le advertí, se lo dije muchas veces. ¿En qué comisaría está? En la trigésima. Ay, por Dios. Cálmese, ya se me ocurrirá algo. Hasta luego. Igor. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito tu ayuda. Lo siento, no tengo tiempo. Margarita está en la comisaría. ¿Qué sucede? No lo sé, está en la trigésima. ¿Puedes ayudarla? Wade, interroga al detenido. Regresaré pronto. Sí, yo me encargo. Nick. Mike, otra vez controlándome. ¿Por qué? ¿No puedes dejar de hacerlo o qué? Jin fue arrestado. Por la KGB. No puede ser. ¿Te das cuenta de que nos va a entregar? Seguro le dirá todo a Igor. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué quieres hacer? ¿Cómo vas a sacarlo si él está metido en la KGB? ¿Organizarás una fuga? Escúchame, Mike. Deberíamos ir con el pan porque él tiene contactos. ¿Pero crees que nos ayude? ¿Por qué debería hacer eso? Parece que no tenemos otra opción después de todo. Es justo que esté involucrado. Está haciendo buen dinero con nosotros. Sí. Perfecto. Entonces, vamos con el pan. Así que, usted es el señor Jim Bolin. Sí, sí. En ese pasaporte dice Jim Bolin, entonces supongo que ese es mi nombre. Es un pasaporte, no cualquier documento. Y en los pasaportes nunca se ponen datos falsos. Sí aprendiste sobre los pasaportes en la escuela, ¿verdad? O no te gustaba estudiar. ¿Por eso te uniste a la policía? Imagino que a usted le fue bien en la escuela. Pues sí, recuerdo que solo fallaba en dos materias, que eran canto y también dibujo. Ah, y también sufrí en el entrenamiento militar inicial. Es que seguir las reglas es algo que no me gusta mucho. Veo que le gusta bromear. Nunca hay tiempo de bromas. Bueno, entonces espero, señor Bolin, que no niegue el hecho de ser un especulador. Pues la verdad es la primera vez que escucho algo como eso. Para ser su primera vez está siendo muy modesto. Tenemos el testimonio de un testigo al que usted le dio vestidos de mujer para venderlos esta temporada. Entonces, ¿tienen un testigo que me vio dándole vestidos a su testigo? No puedo comprenderlo. Y si eso no fuera suficiente para calificarlo como un especulador, lo hizo en repetidas ocasiones, y eso ya se considera delito. La verdad no sé de qué me está hablando, señor. Yo no le di ningún vestido a nadie. No esperaba que nadie lo vendiera, y mucho menos que lo regalara. Bueno, sabemos que no se hacen cosas así de forma gratuita. Sí, lo entiendo. ¿Cuánto? Diez mil. Y el hombre será silenciado para siempre. ¿Qué quieres decir? Que se ahorque en una celda, por ejemplo. ¿Hay otra manera? Hay otra manera. Sobornar al investigador y que cierre el caso. ¿Y si no lo hace? Tendré que cambiarlo por uno más cooperativo. Pero te lo digo, eso sería mucho más caro. ¿Cuánto? Treinta. ¿Treinta mil? Sí, treinta mil. Así que piénsalo bien. Yo elegiría la primera opción si fuera tú. Ambas son baratas y fiables. ¿Treinta mil por el gin, el revendedor? Bueno, ¿sugieres que no pague? ¿Que la policía lo cuelgue en la cárcel? No, por supuesto que no quiero que lo cuelguen. ¿Qué, crees que soy un insensible? No, pero treinta mil es muchísimo, ¿no? Sí, tenemos que pagarlo los dos. Oye, pero no tengo esa cantidad. Me lo gasté todo en el auto. Te prestaré dinero, puedes pagarme después. ¿Ya decidieron? Sí. No hay mucho tiempo. Opción dos. Habrá dinero mañana. No. El dinero es hoy. Gracias. Igor, muchas gracias. Gracias por lo de Rita. No tienes idea de lo que pasé. Pero todo está bien ahora, señora Olga. Esto terminó. No tiene que preocuparse. De verdad, mamá. Te volverá a dar un ataque al corazón. ¿Quieres un poco de pastel? Sí. ¿Por qué eres tan formal? Nos conocemos bien, ya deberíamos tutearnos. Bueno, a mí no me importa. Cuando me enteré sobre este asunto, sentí un terrible dolor por dentro. Ya había pasado por esta pesadilla una vez. Mamá, no lo hagas. Igor, ¿podrías pasarme el álbum, por favor? Ahí. ¿Ahí estoy? Sí. Cuando Rita era solo un bebé, se llevaron a su padre. Estábamos juntos en el instituto. Él enseñaba filosofía. Yo enseñaba comunismo científico. Supuestamente citaba a filósofos burgueses en sus clases. Tenía un esposo. Y ahora no tengo a nadie. Ven. Creo que iré por una pastilla. No lo hagas. Voy a acostarme. Hoy me puse muy nerviosa. Siéntate, hija. Y beban su té. ¿Quieres otro? Sí. Lo sé todo. ¿Qué es lo que sabes? Que tuviste un hijo y este murió. ¿Y cómo lo supiste? Bueno, es mi trabajo saber todo sobre todos. No soy una criminal. ¿Por qué averiguar algo de forma indirecta cuando puedes preguntarlo? ¿No te gusto? No. ¿Tienes a alguien? No. ¿Entonces por qué me evitas? Deja de preguntar. No te enfades. Me gustas mucho. Y fue desde el primer día que te vi. No lo hagas, por favor. Pienso en ti todo el tiempo. Rita. Rita, escucha. Haré cualquier cosa por ti. Todo. Discúlpame. Nos hemos acercado uno al otro. De acuerdo, mire. Mire. Está. Sí. Pero. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonitos! ¿Dónde compraste estos faros en tiniebla? ¿Dónde? Hay que conocer los lugares. ¡Haz de un lado! Aquí hay treinta mil. ¿Cómo se acordó? ¡Qué tonto! Deberíamos deshacernos de la gente poco fiable. Pan lo dice bien. Bueno, no pensamos así. Disculpe. ¿Puede ayudarme? ¿Ayudarte? Encantado en hacerlo. ¿Y este auto? ¿De dónde sacaste esta belleza? Yo también soy una belleza. Bueno, ciertamente no voy a negarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Algo extraño le está sucediendo. El auto arranca, pero no acelera. ¿No avanza? No. ¿Podrías revisarlo? Pues no soy un experto en autos alemanes, pero puedo revisar qué sucede. No hay nada malo en tu auto, solo que olvidaste quitar el freno de mano. ¿El freno de mano? Sí. No, tiene un freno de pie. Hay un pedal en la parte inferior. Esta palanca debajo del volante es el freno de mano. Así que también tiene un freno de mano. Debió ponerlo mi marido. Acabamos de venir de visita. Le llamaron del trabajo urgentemente. Me dejó en el auto, por eso le puso el freno de mano. Ya veo. Lo siento. Pensé que el auto tendría algún problema. No, al auto no le pasa nada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. De nada. ¿Qué tal, ma? Hola. Te hace sentir como otra persona cuando no llegas en el autobús a tu trabajo, sino en tu propio auto. Es maravilloso. No es como el motor de un avión, pero se siente parecido. Casi vuela. ¿Veniste en el volcán? Te has vuelto loco, Nick. Te dije que no lo exhibieras y lo usas para venir al trabajo. Otra vez molestando. Lo dejé a 20 calles de aquí. Tuve que caminar solamente. ¿Y si alguien te ve? Por la tarde miré en mi auto con mi amigo al aeródromo por los paracaídas. ¿Qué quieres que haga, irme en el tren eléctrico? Semión, te estoy buscando. Sígueme. ¿Por qué? Es urgente. Viadkin, eso va para ti también. ¿Qué pasa? Tenemos una emergencia. Debemos responder inmediatamente. Camaradas. En un momento en que el personal de nuestra fábrica trabaja como todo el país para implementar las decisiones de los partidos y el gobierno, hay desertores entre nosotros que deshonran el título de trabajador comunista. Y me refiero al maestro operador, Michael Semión, que hábilmente se atrevió a ocultar su identidad durante todos estos años. Ve ahora al aeródromo, no después del trabajo. No puedo, estoy en el trabajo. Tendrás que pedir permiso. Que incluso ahora le importa muy poco la opinión del colectivo. Ven aquí, camarada Semión. Hemos sido informados que el camarada Semión llenó una solicitud para su salida a Israel. Un país del sistema capitalista que ha sido hostil con la Unión Soviética y que no tiene relaciones diplomáticas de ningún tipo con nuestro país. Mire a los ojos a sus compañeros del colectivo. Y explíqueles cómo pudo usted hacer esto. No lo haré. Camarada Semión, vuelva acá. Camarada Semión, vuelva. Aún no hemos terminado de hablar. Ya ve que incluso ahora se atreve a darle la espalda al colectivo. Insisto en que se ha despedido de inmediato. ¿Quién está a favor? Por unanimidad. Doctora Margarita, ¿podemos hablar un minuto? Sí. Dígame, doctora, ¿qué puede decirme sobre la enfermera Sima? ¿Sobre Sima? Sí. Es muy responsable. Hace muy bien su trabajo. Y los pacientes la quieren. ¿No ha tenido alguna queja? No, ninguna. ¿Por qué? ¿Alguien se queja? Le agradezco mucho. Con permiso. Sima, a mi oficina. Muy bien. ¿Es Semión un apellido judío? Te pregunto si Semión es un apellido judío. No. Entonces, ¿por qué demonios te vas a ir a Israel? Solo necesitaba un antisoviético en la fábrica para ser completamente feliz. Antisoviético, ¿y eso qué? Necesito una visa israelí para llevar a mi hijo a América. Allá hay un médico que lo curará. ¡Oh! Entonces, ¿quién es el mayor enemigo del Estado Soviético? ¡América! Si quieres saberlo, sí, es América. ¡Estados Unidos! ¿Y esto qué es? ¿Una clase de orientación política? Orientación política, Vyatkin. Orientación política. Y agradece que sea yo quien te dé esta información política. Mike hace todo esto por su hijo. ¿Y usted simplemente lo despide? Mike, yo lo entiendo. El niño y todo eso. Pero tienes que entenderme a mí. Yo soy un viejo que se tambalea con cualquier cosa. Hasta estoy confabulado contigo. ¡Trata de entenderme! ¡Eso es un asunto político! Déjame escribir una carta de renuncia. ¿Vas a renunciar? Sí. Eso es. Es la mejor salida. Mike. ¡Espera! ¿Qué vas a hacer? Será lo mejor, Nick. Tendré más tiempo para hacer cosas. ¡Escribe! Señor, ¿podría dejarme salir? Debo ir con mi amigo, el de la aeródroma. No es necesario, Nick. Iré yo mismo. Estoy libre ahora. Sí, ma. ¿A dónde vas? ¿Que no estás de guardia? Disculpa, Margarita. Es que ya no trabajo aquí. Que tengas buen día. Fue despedida. Adiós, adiós. Ahora preparar la maleta para Israel. Déjala en paz. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes, Bolin? Estás en un gran problema. Escucha. Tu querido colega ya me amenazó con un asunto de especulación. Y la verdad, me da miedo. Me da tanto miedo. Esto no es una especulación. Esto es mucho más serio. Tú vendías vestidos que se hacían en una tienda clandestina. Es decir, participabas en su comercialización. Estabas actuando como parte de un grupo criminal organizado. ¿Entiendes eso? ¿Entender qué? Hicieron un fraude a gran escala. Y dado el número de productos producidos, puedo decirte con seguridad que tú y tus cómplices van camino a la pena de muerte. ¡Qué lástima que no tiene ninguna prueba! Lo demostraremos, no te preocupes. ¿O crees que tus cómplices te cubrirán? Seguramente te dejarán colgado con todos tus pecados. Así que tienes que elegir muerte o... ¿O qué? Decirnos quién fabrica los vestidos. Y se te favorecerá por ayudar a la investigación con todo lo que conlleva. ¿Y mis garantías? Se nota enseguida que eres negociante. Ya estás regateando, ¿no? No puedo darte ninguna garantía. Pero no tienes muchas opciones. Me tomas la palabra o te pondrán contra la pared. También confiscarán tu propiedad. Además, tienes una familia. Tienes una hija pequeña. Piensa en ella. Aquí tienes un papel. Toma un bolígrafo. Escribe quién cosió los vestidos, con direcciones, nombre y todo lo que sepas. ¡Gin, escribe! ¡Es tu única oportunidad! ¿Coronel? ¿Tan? Venga conmigo. Estoy interrogando. No puedo en este momento. Llévatelo. Venga a verme inmediatamente. De pie. Las manos a la espalda. Fuera. Veamos. Revisen la cubierta del paracaídas. Asegúrense de que no hay daños a la altela. Los mosquetones. El pe... Hola. Un minuto. Disculpen. Hola a todos. ¿Tienes un minuto? Sí. ¿Hay alguna novedad? No. Tanto en nuestra área como en las áreas vecinas, todos los que fueron dados de baja los compré. Y no hay más. Es un país grande. El club está en todas partes. Creo que hay un paracaídas en un lugar... Disculpen. ¿Pueden decirme dónde puedo encontrar al jefe del aeroclub? En el edificio vecino. Muchas gracias. En realidad, hay un lugar con paracaídas, pero está bastante lejos, en Petrosavodsk. Ve ahí. Añadiré 100 rublos más. Está bien. Bien. Te agradezco. No entiendo qué hay que explicar. Por la mañana, una hermosa chica se acercó y me pidió ayuda. Se veía que sabía conducir. Pero olvidó quitar el freno de mano, por eso el auto no se movía. Me senté y quité el freno de mano. Eso fue todo. Así que, ¿no es su auto? ¿Y de dónde sacaría todo ese dinero? Veamos esto. Me pregunto de quién será. Entonces, a pesar de todo, sigue afirmando que el auto no es suyo. Estos documentos son falsos. Estos documentos están a su nombre de acuerdo con el registro. Pero no puede ser. ¿De dónde sacó todo esto? De la oficina. ¿Pero quién llevó todo esto ahí? Esa es la cuestión. ¿Tal vez una amante resentida? Dígame de qué amante habla, coronel. Bueno, usted debería saberlo mejor. Creo que todo está directamente relacionado con Bolin. Bolin es solo un especulador. No, no es solo un especulador. Nos llevará directamente al francés y del francés directamente a Pan. Ya le dije que esa versión es turbia. Además, no me ha dado ninguna prueba. Tenía a Bolin dispuesto a confesar todo. El testimonio no es una prueba. Esto, lo que tengo, es una prueba. ¿Es una prueba de qué? ¿De que no estoy limpio? ¿Usted lo cree? Puede que no. Pero tengo que comprobarlo. Estará suspendido durante todo el caso. Mientras dure la inspección. ¿Está claro? Entendido. Puede irse. Sí. Me pregunto por qué nuestro modesto club de vuelo puede ser de interés para la KGB. Inspección de rutina. Ah. ¿Tiene el documento donde se registran los equipos fuera de servicio? Claro, claro. Aquí está. Lo tenemos todo completamente registrado. Lo revisaré. Muy bien. Exacto. Pablo, ve al tratamiento ahora. Necesito hablar con tu papá. Bárbara, lleva al paciente. Buen día. Hola, buenos días. Vamos, Pablo. Mamá dijo que llamaste ayer. ¿Le dijiste a Igor que estaba en problemas? Sí. Muchas gracias. No hice nada. Igor te ayudó. Gracias de todos modos. Tengo los últimos resultados de las pruebas. Está en fase terminal. Un ataque puede ocurrir en cualquier momento, de forma inesperada. ¿Cuánto tiempo crees que le queda de vida? Seis meses, más o menos. Bien, tengo que lograrlo. Lo voy a lograr. ¿Qué harás? Nada. Buen día. Discúlpenme, llegó tarde. Hola, estábamos hablando de la situación de Pablo. ¿Qué? Estaba actuando como un padre afligido otra vez. Gail, ya para. Tenías razón, Margarita. En cuanto un niño enferma, el padre se va de la familia. Gail, te lo ruego, por favor. Doctora Margarita, yo le voy a dar la información. Bien, si necesitan algo, estoy en mi consultorio. ¿No podrías encontrar otro momento y lugar para tu histeria? ¿Cuál histeria? Estoy histérica. El histérico eres tú, el que aparenta ser un buen padre. ¡Detente ahora mismo! La fase terminal de Pablo ya empezó. No le quedan más de seis meses. Hola a todos. ¿Cómo van aquí adentro? Al menos deberías haber cerrado la puerta. Vino el abogado. Y no es cualquier tipo, es el mismo Gubberich. Y se está quejando de que metiste presión a su defendido, Bolin. Era de esperarse. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mientras prueban que no acepté sobornos, entregarán el caso a otra persona. El abogado estará en el caso. Bolin será liberado bajo fianza. Y luego el caso será abandonado. Eso será todo. ¿Quieres tomar un trago? Hola, ¿quién habla? ¿Qué pasa, Simba? Se los dije. ¿Para qué pasar este problema? Vivan en su patria. Mi patria es Israel. La tuya también, por cierto. Solo que lo olvidaste. Incluso olvidaste tu verdadero nombre. Baruch es tu apellido. Tranquila, Simba. No te alteres tanto. Te juro que voy a pensar en algo. ¿De qué vas a vivir? Tal vez sea para alguien más. ¿Cuántas veces les he dicho que se queden conmigo? Muchas gracias, pero nosotros... Nosotros no queremos avergonzarlo. No se preocupe por Simba. Yo me encargaré de ella. Sí, sí. Pase, por favor. Hola. Hola, Margarita. Pasa, por favor. Ella es Margarita, del trabajo. Es médico. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Boris. Deje que le ayude. No, solo será un minuto. Tenemos una cena familiar. Él es Mike, el marido de Simba. Ya veo. Acompáñenos. Simba, fuiste despedida sin causa alguna. Tenemos que hacer un reporte. Yo también lo firmaré. Gracias, pero yo no quiero que tengas problemas por mi culpa. No te preocupes. Simba, basta. Cuatro meses después tendrán derecho a encerrarte por no hacer nada. Es posible. Nadie va a ir a la cárcel. No se preocupe. Pensaré en algo. Le encontraremos otro trabajo. Margarita, muchas gracias. Gracias. Solucionaremos esto de alguna manera. Si cambias de opinión, dímelo. Hablaré con todos. A lo mejor firma otro. Me retiro. Muchas gracias. ¿Por qué no cena con nosotros? Yo la acompañaré. Margarita. No es lo que piensas. Entre Mike y yo no hay... No tienes que explicar nada. Sí tengo que hacerlo. Él te quiere a ti. Simba, no digas tonterías. No es una tontería, estoy segura. No hay nada entre nosotros. Este es un matrimonio falso. Tuvimos que hacerlo. Él necesita ir al extranjero. Es por su hijo. Ya veo. Lo entiendo. No hay nada entre nosotros. No hay nada. No hay nada. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Descansa. Sí, diga. Ya está fuera. Yo mantuve mi promesa. Gracias. Bueno, ahora los negocios. Dime, ¿ya olvidaste que el trabajo tiene que estar hecho a tiempo? Porque si no, ya sabes lo que sucede. ¿Quién llamó? Pan. ¿Y qué pasó? No, no pasó nada. Dejaron salir a Jin. Hija, ven, dame la mano. ¿Qué, mamá? Sí, mamá. Vamos a ver a papá ahora. Papi. No. ¡Jean! 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 Gracias por ver el video. 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 No quiero, sabe muy mal. Escucha, hijo, deja de ser necio. Ya eres un hombre. Entonces que papá Noel me asegure que no volveré a tomar pastillas jamás. Y ya veremos así si existe o no existe. Estoy seguro de que puede oírte y lo hará, pero hoy toma tu pastilla. Anda, abre la boca. Oye, enseguida vuelvo. Ya voy. Hola. Gene está muerto. ¿Qué? ¿Cómo que muerto? Así es, lo llamé y su esposa me dijo que un automóvil sin matrícula lo atropelló. No tuvo tiempo de ver nada más que era un auto de color rojo. Espera. Boxer tiene un auto rojo. Exacto. Estoy totalmente seguro que fue Pan. Silencio, orden. Silencio. Vayamos a ver a Pan. Creo que es como todos los de su tipo. Nos pidió primero el dinero y no cumplió su palabra. No podemos dejarlo así, Mike. Espera, eso no es una prueba. Pan no nos escuchará. ¿Acaso no hay otros autos rojos en la ciudad? Sí, pero él mismo lo comentó. Hay que deshacerse de los que no son viables. Por favor. Eso no prueba nada. ¿Dónde fue atropellado Gene? Afuera de su casa como un perro. Solo la esposa de Gene lo vio. No hay otro testigo. Oye, lo resolveremos. Hola. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Me diste una carta el otro día y me pediste que la enviara. No escribiste la dirección. ¿Qué carta? No la pude enviar. ¿Qué carta? No me acuerdo. No me acuerdo. No, no, no escribí ninguna carta. No sé nada. Buenas tardes, disculpe. ¿Te vio al hombre que atropellaron aquí? No, no lo vi. Llegué muy tarde y ya se lo habían llevado. Muchas gracias. Ven, mira esto. ¿Qué es eso? Parece el cristal de un faro. Es de luz antiniebla. No se encuentran tan fácilmente. Incluso le pregunté a Boxer dónde lo había conseguido, pero no me dijo. Muy bien. El examen mostró que está empezando a desarrollar psicosis. ¿Qué? Psicosis maníaco-depresiva. Definitivamente debe ser hospitalizada ahora mismo. No, 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 doctor. No puedo ir al hospital. No puedo ir. ¿Por qué no puede ir al hospital? Mi hijo está muy enfermo. Tengo que estar con él. Tiene siete años. Él me necesita. De acuerdo. La trataremos como un paciente externo. Voy a escribirle una receta y una ficha. Para una cita, dos veces por semana. ¿Le parece bien? Sí. Tengo un viejo abrigo en casa. Y mi marido ya no lo usa. No. Gracias. Así está bien. No, pero hace frío. Te vas a congelar. Acompáñame. Podemos ir caminando. ¿A pie? Está un poco lejos. Es mejor tomar el autobús. Me gasté el dinero del boleto cuando vine aquí. No tengo nada de dinero para regresarme. Mi casa no está a mucha distancia de aquí. Es un viaje de 20 minutos. Tengo cinco centavos para tomar el autobús. ¿Cómo te llamas? Gale. Soy Trokhin. ¿Cuál fue el diagnóstico que te dieron? Lo siento. No pregunté con cuidado. Yo soy paranoico. Eso es lo que dicen. Ya sabes, como la canción de Galich. Y los paranoicos dibujan ceros. No recuerdo el resto. Pero es cierto, he estado dibujando ceros, unos y otros números toda mi vida. Soy economista. ¿Te parece si nos vamos entonces? Sí. Así nos calentamos. Nunca termino mi trabajo. Por eso escribo todo el tiempo. Escribo. Y nunca termino. Sí, te escucho. Hola, Rosti. Habla Michael Simeon. Rosti para algunos y Vitali para otros. ¿Qué quieres, francés? Necesitamos ver a Pan de inmediato. ¿Necesitamos? Claro, mi colega y yo, mi compañero Nicolás. Bueno, los dos tenemos que conversar con él de manera urgente. ¿Realmente les urge? Sí. ¿Cuándo podemos ir? Pues no es posible. Yo te busco si es necesario. Hasta luego. De acuerdo. Si eso quiere, hagamos que me llame. Vamos. ¿A dónde? Hola, buenos días. Paren todo. Vamos a detener la carga. ¿Cómo estás? ¿Qué hago con esto? Dime. Déjalo en el almacén por un tiempo hasta que yo te avise. ¿Te das cuenta de lo que pasará si no entregas la maldita mercancía? Por supuesto, nos llamará enseguida. Nos llamará, nos va a matar. Y perder las ganancias que le damos nunca es codicioso. ¿Igor? ¿Igor? Buenas tardes, señora Olga. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Está Rita en casa? No. Solo quería disculparme por mi comportamiento y decírselo a ella. ¿Puede decírselo? Esto es un regalo de ahí. Muchas gracias. Gracias. Ponlo en la esquina. Bien. Veo que ya estás celebrando, ¿no? ¿No es un poco pronto? No, no, las cosas están mal en el trabajo. También tengo esto que... Ten cuidado. Déselo, por favor. Espera un momento. Apenas puedes mantenerte en pie. Está bien, traje mi auto. Ni hablar. Y si tienes un accidente, Dios no lo quiera. No pasa nada. Deja el abrigo. Vamos a tomar un té y tal vez... Tal vez... Ay, Dios mío. Está pesado. Mira, aquí hay uno. Es viejo. Muy bien. Es un abrigo ligero, pero... Sí, muchas gracias. Es bastante cálido, te lo prometo. Sí, gracias. Es de tu talla. Sí. Te queda muy bien. Gracias a usted. Gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo... Torhin. No tenía nada que ponerse y como no lo usas, decidí dárselo. Discúlpeme. Acabo de salir del psiquiátrico. Por eso... Por eso estoy así. ¿Qué tipo de hospital? Es un hospital psiquiátrico que parece cárcel. El sombrero. Pablo, ¿cuántas veces te he dicho que no mojes el sofá? Vamos, ve a la mesa de la cocina. Gail. ¿Qué? ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué? Ven aquí, por favor. Por favor, toma asiento. Sí, sí, sí. Siéntete como en casa. ¿Qué? ¿Ese es el hombre que te dio la carta? Sí, así es. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿No sientes pena por él? No, no es eso. ¿Y si es disidente? Ah. ¿Quieres más problemas? No quiero oírte. Su hijo dibuja muy bien. Supongo que hay artistas en la familia. No, no los hay. ¿Por qué te internaron en un psiquiátrico tipo cárcel? Por mi disertación. Aún no está terminada, pero ya casi acabo la última sección. ¿Cuál es el problema? Llegué a una fórmula basada en el análisis de datos estadísticos. ¿Eres matemático? No, soy economista. Mi fórmula nos permite calcular cuánto tiempo aguantará nuestra economía soviética. Créeme, seguirá después de ti y de mí. En realidad, no. Mi cálculo muestra que no le queda mucho tiempo de vida. Aproximadamente hasta 1989, por supuesto con un margen de error. No estoy seguro de eso. Mira esto, pueden quedarte limpia. No son de mi talla. Lo siento. Por favor, no te he visto usar en dos años. Es un hecho matemáticamente probado. Propongo un modelo económicamente más eficaz. Verás, el libre comercio, los precios del mercado. Escribí todo sobre esto al comité central. Porque si no cambiamos nada, todo se derrumbará. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, pero ¿por eso te encerraron? ¿Ya estás curado? No estoy enfermo. No está enfermo. Me metieron al manicomio, gracias. También escribí sobre esto. Le escribí a la KGB, a la ONU, le escribí a la BBC. Sí, estamos al tanto de eso. Sí, mire, aquí... Bueno, veo que ya estás abrigado, así que discúlpanos. Aún tenemos mucho que hacer en casa. Mañana es Año Nuevo. Ah, sí, 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 claro. Disculpen, disculpen, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz Año Nuevo. Espera, espera. Feliz Año Nuevo. Toma, llévate esto. Y gracias. A ti también. Qué amable. Gracias. Gracias, muchas gracias. Llévate más. Gracias. Gracias a ti. Te acompaño a la salida. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo. Adiós. Que tengas un buen día. Mamá, Igor está aquí. Vi su auto en el patio. Así es. ¿Por qué susurras? Está dormido. ¿Dormido? Decidí que pase la noche con nosotras. Mamá, ¿de qué estás hablando? Está borracho. Estaba preparando un té, se lavó y se quedó dormido en la mesa. ¿Pero por qué no somos un centro de recuperación? Que se vaya. Sí, y que tenga un accidente. Que no beba si va a conducir. Vaya. ¿Qué es eso? Mamá. Papá, ¿por qué duermes solo y no con mamá? Porque la empujo por la noche y a tu madre no le gusta. ¿Arreglaste tu mochila para mañana? Yo estoy de vacaciones. ¿Por qué hay tanto desorden en la mesa? ¿Necesitas esos cuadernos, libros de texto? Ordena todo, Pablo. Papá. ¿Qué? ¿Qué es un consumidor cooperativa? Dámelo. ¿Tu amigo psicópata olvidó su calendario? No es un psicópata. Pablo, vamos, tómate tu medicina. Aquí tienes, hasta el fondo. Bien hecho. Mamá, ¿por qué hiciste eso, eh? ¿Qué? Tratar de arreglar mi vida amorosa. Solo quiero que dejes de vivir en el pasado. Eres joven, eres hermosa. Todavía puedes tener una familia e hijos. Creo que Igor es una pareja maravillosa. Mamá, ¿no te molesta que beba? Dejará de hacerlo. Puedo distinguir a una persona normal de un borracho. Por cierto, tiene problemas en el trabajo. Por eso bebió. En realidad, es muy serio. Y es muy confiable. Mamá, no siento absolutamente nada por él. ¿Y entonces por quién? ¿Por el padre de tu paciente, Semyon? Él no tiene nada que ver. ¿De verdad crees que no me doy cuenta? Olvídalo. Es mejor que te cases con Igor. Tendrás una familia de bien. Con niños sanos, estarás muy bien. Y además, ¿qué? Nada. ¿Vas a dormir o no? Sí, ya voy. Apaga las luces, por favor. Lo estaba leyendo. Yo contesto. Sí, te escucho. Hola. Pablo Artepán. No lo puedo creer. Me colgó el francés. ¿Qué le pasa a este idiota? Trae a Boxer. No, no, no puede entrar aquí. Espera en el pasillo. Yo soy la mamá. Déjeme entrar. Espere afuera. Olga, buenos días. Buenos días. Perdóname por el amor de Dios. Yo realmente no bebo. Ah, gracias. Lo digo sinceramente. No te preocupes, Igor. Lo entiendo todo bien. Tengo que ir al instituto. Rita te hará el desayuno. No, yo también debería irme. Buenos días. Buenos días. ¿Té, café o quieres algo para la resaca? Rita. Pasa, Igor. Pasa, por favor. Sí, sí. No seas tímido. Siéntate como en casa. Sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Hola? Hola. Hola. Se encuentra Margarita, por favor. Soy Semeón. Hola. Hola. No te oigo. Vuelve a llamar. Rita. Rita. Por favor, no te enfades. He estado perdiendo la cabeza últimamente. Haciendo todo tipo de estupideces. Así es. No me refería a esto. Llévatelo, por favor. Supongo que me estás rechazando. ¿Puedo preguntar por qué? Bueno, porque... La gente se casa solo cuando se aman. Yo realmente te amo. Y en verdad me gustaría que fueras mi esposa. Por favor, no digas nada. Solo piénsalo. Te esperaré. Abre, por favor. Hola. Entra. ¿Nos acompañas? ¿Está la doctora Margarita? ¿Pasó algo con Pablo? Está en cuidados intensivos. ¿Cuándo lo llevaron? Hace unos 40 minutos. Voy contigo. Tal vez necesitas algo de ayuda. No, muchas gracias. Esperaré en el auto. Gracias. Pablo está inconsciente, pero su estado es estable. ¿Y cuándo despertará? Nadie lo sabe. Quizá en un minuto o en 24 horas, quizá más tiempo. Bueno, hay algo que puedas hacer. Eres la doctora. Gail, cálmate. No me toques. Solo tú puedes estar tranquilo cuando tu hijo se está muriendo. ¿Le doy un sedante? No necesito ningún sedante. Déjame en paz. Mike, acompáñame. Te daré un sedante. Puede que ahora no sea el mejor momento. Pero te preguntaré... Pero te preguntaré... ¿Todavía quieres llevar a Pablo a Estados Unidos? Sí, quiero llevarlo con el doctor Nelson. Pero eso es imposible. Incluso si tuviera éxito, el tratamiento cuesta mucho dinero. Sí, lo recuerdo. Doscientos mil dólares. ¿Dónde conseguirás esa cantidad? Esa es mi problema. Ten, toma esto. Tómalo, tómalo. Esto lo puedes vender. Claro, no por doscientos mil dólares, pero es caro. Es una antigüedad, me la dio mi padre. No, 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 por favor, es para Pablo, por favor. Lo siento, pero no es necesario. No te preocupes, encontraré el dinero. ¿Cómo? No puedes conseguir esa cantidad de dinero a no ser que sea de mala manera. No es posible. Doctora Margarita, vamos a cerrar este tema y será de una vez. Muchas gracias por la medicina. Espera un momento. Mike, espera. Bueno, tú no estás haciendo nada ilegal, ¿verdad? No. ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Por qué te preocupas por mí? Por cierto, felicidades a hijos y a tías en una buena pareja. Entre Igor y yo, lo que viste esta mañana no significa nada. Por favor, Mike. Prométeme que no te involucrarás en ningún negocio ilícito. No estoy haciendo nada de lo que me avergüence. Oh, disculpen. Doctora Margarita, te llaman de la unidad de cuidados intensivos. El paciente despertó. Hola. ¿Qué tal? Debes venir conmigo. ¿A dónde iremos? Vamos a dar un paseo, sube al auto. No iré a ninguna parte. Voy a ir a mi trabajo. El truquito es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil. ¿No vas a venir? Tranquilo. Sube. Sube. Terapia intensiva. Solo puede entrar uno a la vez. Yo voy a entrar. Mike. No, muchas gracias. ¿Cómo estás, Mike? Hola. Pasé por tu casa. El vecino me dijo que estabas en el hospital. ¿Cómo está tu hijo? Espero que lo hago. Es de mi trabajo. Sí, te requieren en el trabajo. Hay cosas que hacer. El jefe te busca. Adelante, Mike. No te preocupes. Estaré con Pablo. Gracias, Margarita. Gracias. Gracias, Margarita. Aquí tiene, general. ¿Carta de dimisión? Así es. ¿Es por tu desempeño? No, general. No tengo miedo a la inspección. Simplemente no veo el sentido de seguir trabajando. ¿A qué se refiere? Tenía el caso de un estafador que estaba directamente relacionado con uno de los peces gordos del negocio clandestino, alias Pan. Sí, lo sé. Es un caso prometedor. Es hora de atrapar a estas personas. Tienes razón. Estos crímenes causan daño económico y también daño ideológico. Desacreditan a nuestro país y socavan los fundamentos de la economía socialista. Es bueno que tenga una actitud de principios como esta. Sí, pero algunas personas tienen una actitud diferente. Exactamente quiénes. Tome asiento. Escuche, general. Solo expongo los hechos. Considere esto. Tuve en custodia a alguien que conocía al comerciante llamado Francés, y a través de él podríamos acercarnos a Pan. Pero por una acusación tan ridícula, me apartaron del caso. ¿En el interés de quién estamos trabajando? ¿De los criminales? ¿O del estado que se supone tenemos que proteger? Eso tiene sentido. De acuerdo, lo resolveremos. Pero creo que... No debes renunciar. Necesitamos personas como tú, con principios e ideología. Así que vuelve al trabajo. ¿Puedo retirarme? Adelante. ¿Bordukov? ¿Quién habla? Sí, general. Bueno, general... Sí, señor. Sí, señor. Hola. Ey, ¿dónde vas? ¿Quieres comprarlo? Buxer pide mucho por él. Está destrozado. No me interesa. Oye, hablas demasiado o te van a golpear. Pasa. Oh, aquí viene mi querido invitado. Tu colega y amigo Nicolás y yo estamos sentados aquí bebiendo. ¿Quieres tomar una copa? No cumpliste con tu palabra. ¿Yo? Tomaste mi dinero y no mantuviste tu promesa. Mataste al especulador. Pero está fuera de la cárcel, ¿no? Entonces cumplí con mi palabra. Y el hecho de que lo matáramos aún está por demostrarse. Hay testigos que vieron el auto B-A-Z-21-01. Tú conoces la matrícula. Es del auto rojo. Y estoy seguro de que este fragmento encaja en el faro roto de ese auto. Así que necesito que me des una explicación. Me deshice de él porque el hombre podría traernos muchos problemas. Me puse a salvo. Y a ti también, por cierto. Yo no te lo pedí. Muy bien, escúchame. El día de hoy debe estar la mercancía en mi almacén. ¿Y si no la tienes? Y si no la tengo, encontrarán un auto que caerá por un acantilado con dos cadáveres. Confirmarán que el conductor estaba borracho y no pudo controlarlo. Beber mientras se conduce es peligroso. ¿Verdad, Nicolás? Pensaste que si me traías beneficios no podría castigarte. Te equivocas. Entonces, llama para que te envíen la mercancía. Basil, soy yo. Envía la mercancía. ¿Ya? Muy bien. Y por la interrupción de la fecha de entrega, tienes que pagar 20 mil dólares. ¿Y eso por qué? Por incumplimiento. Tú y yo tenemos una relación de negocios. ¿Quién eres tú para mí? ¿Un cuñado? ¿Un hermano? ¿Un pariente lejano? Por eso tienes que pagar por interrumpir la entrega. Ahora te vas con Rosti y le das 20 mil dólares. ¿Qué opinas si te digo cómo puedes duplicar tus ganancias? ¿Qué? Te aseguro que puedes ganar mucho más de 20 mil. Te escucho. Si me gusta tu historia, te perdonaré la multa. Soy todo oídos. Ya puedes regresar al trabajo. Encárgate de los clubes aéreos. Por cierto, Agoschkov parece haber encontrado una pista que nos llevará al francés. Sí. ¿Puedo irme? Vete. Eres un hombre de principios. ¿Acaso dijo algo? No, nada. No solo se benefician los accionistas que invierten en la producción, sino también los que les prestan, porque el dinero no se queda en una caja fuerte. Son parte del trabajo. Así es, en términos generales. ¿De qué diablos hablas? Cierra la boca. ¿Cómo se le llama esto? Cooperativa. ¿Se te ocurrió a ti? No. Lo leí de otra persona. Un economista. Tráeme mi abrigo. Vamos, daremos un paseo al aire libre. Tengo una propuesta para ti. Podríamos celebrar juntos el año nuevo. Podríamos ir a mi casa. ¿Te parece? Estoy de guardia hasta tarde. Espero me dejes pasar esta noche para felicitarte. Lo siento, tengo que ver a un paciente. Adiós. Entonces, ¿cómo funciona este esquema? Puedo decírtelo, pero solo hay una cosa. Se supone que debe haber confianza. Y si uno de nosotros rompe el contrato, ¿dónde queda la confianza? ¿Te refieres al especulador de nuevo? Vamos, compárteme un poco de eso. Vamos, no seas tan codicioso. Mientras trabajes para mí, tengo que cuidar de ti. ¿Tienes algún problema con eso? No, pero así no es, Pan. ¿Qué es lo que quieres? En primer lugar, el cumplimiento de los acuerdos. En segundo lugar, seguridad para mí, mis seres queridos y mi pareja. Y en tercer lugar, una buena comunicación. Si necesito hablar algún asunto contigo, es importante que pueda venir o llamar sin tantas trabas. Considéralo un trato. Pero eso no es todo. No pierdas la cabeza. Pagué 30 mil para... liberar al especulador y lo mataron. Eso... significa que tú rompiste el trato. Te devolveré la diferencia. Hoy mismo. Tenemos que decidir quién puede ser un accionista potencial. No te preocupes por eso. Conozco a todos los que trabajan en el negocio. Vamos. Vamos. Así que trabajas como almacenista en el aeroclub y vendiste los paracaídas obsoletos a alguien, ¿verdad? Se lo dije. Solo los cambié por una... botella. ¿Cómo era el comprador? Dime. No recuerdo. Como todo el mundo. Necesito beber algo. Debo ir por Basaguá, Narzán. Deja de meterte con nosotros. Recuerda rápido. Alto, bajo, color de pelo, ojos, nariz. No me acuerdo. Déjeme en paz. Te refrescaré la memoria. Creo que tenía... una gorra negra. Tarta mudió. Un poco. No recuerdo nada más. Lo siento. He estado bebiendo. Ahora tengo mucha sed. Eso es algo. Bien. Vayamos a mi casa. Tomaremos una copita, ¿no, Mike? Y recuperaremos el sentido común. No, yo me voy a la costa. Alex prometió traerlos paracaídas. Ah, y tú, por favor, deja los tragos por un tiempo. ¿Quieres? Vayamos. Es víspera de año nuevo. Nick, tenemos mucho que hacer. Si te emborrachas de nuevo, entonces... ¿Entonces qué cosa? Ya no piensas hacer negocios conmigo, ¿verdad? Seguiré contigo, Nick. Lo haré. Si quieres dejar el negocio, eres bienvenido. No te estoy reteniendo. Estoy muy presionado. Necesito hacer 200 mil en seis meses. Bien, discúlpame. No tiene sentido lo que te dije. La verdad, me preocupé. Toma, dale esto a la esposa. Dejin, son 20 mil. Panda devolvió la diferencia. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo conseguiste que lo hiciera? Le hablé de una idea interesante. Bueno, me voy. Quiero llegar a la costa antes de que anochezca. Adiós. Cuídate. Adiós. Hola. Hola. ¿De dónde eres? De Petrosavodsk. Hay un club de aviadores del estado, pero creo que encontré algo. Adelante, escúpelo. Un hombre de nuestra ciudad vino a verlos. Estaba susurrando algo con el gerente. No hay leyes sobre la eliminación de los paracaídas que están obsoletos. ¿Alguien recuerda cómo era? Nadie podría describir su aspecto. Todos dicen que es un poco llamativo, pero nos enteramos de que el gerente lo llamó su tocayo. Y el gerente se llama Alex. Bueno, eso es algo. ¿Y tartamudeaba? No me acuerdo de eso. Espere, deme un poco de ti. Así que estamos buscando a Alex, que probablemente es tartamudo. Espera un segundo. Conocí el otro día un tartamudo y... ¿Dónde? No lo puedo recordar. He estado en muchos clubs de vuelo. Vamos, recuerda algo. También le pregunté cómo llegar al club de vuelo y fue... Creo que... Fue en la costa. ¿Y recuerda su cara? No mucho, pero... Si lo veo, lo recordaré. Vamos, vayamos a la costa. ¿Y el té? Ahí, déjalo. Vamos. Aquí tienen. Chesnokov. ¿Por qué no viniste por tres días? Porque mi abuela murió muy lejos de aquí y fue al funeral. No me mientas. Tu abuela. Si no vienes otra vez, te despediré. ¿Te quedó claro ahora? Bien, despídeme. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que significa. Chesnokov, ¿perdiste la cabeza o qué? Sí, perdí la cabeza. Despídeme. Pero, ¿quién te aportará el dinero extra que ganas conmigo? No quieres ensuciarte las manos y no eres nada inteligente. ¿Qué estás diciendo? Suéltame, viejo. ¿Vas a despedirme o no? Ponte a trabajar, a trabajar. Harás que me dé algo, imbécil. Hola. ¿Qué tal? ¿Esperaba a Nick? Está enfermo. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ya tengo los paracaídas, pero puedes recogerlos en una hora. Tengo unos novatos que necesitan una sesión informativa y luego saltar. Muy bien. Esperaré. Hola, camaradas. Hola. ¿Está bien si no tenemos invitación? Por favor, por favor, no tenemos nada que ocultar. ¿Sería tan amable demostrarnos los archivos del personal del club de vuelo? Tengo más de 60. ¿Tengo que enseñarles todos? Todos es todos. Bueno, vengan. Espere un momento. ¿Entre sus empleados hay alguno con problemas del habla? ¿A qué se refiere? ¿Alguien del personal tartamudea? Bueno, Chesnokov es un instructor, un entrenador de paracaidistas. Muéstreme su expediente. Muy bien. Alex Chesnokov. ¿Estás seguro de que es él? Sí, totalmente. ¿Dónde podemos encontrarlo? En el Auditorio 7. Está allí con su grupo preparándose para saltar. Usted sabe. ¿Cómo llegamos ahí? En el edificio de entrenamiento. Bueno, está... Cuando sales de nuestro edificio, está a 50 metros ahí abajo. Ese es el único edificio que hay ahí. Lo verán así. Muchas gracias. Por ahora nos llevaremos esto. ¿Los acompaño a la salida? No es necesario. Ni una palabra sobre nuestra inspección. ¿Está claro? Por supuesto. Vamos. Hola. ¿Quién es usted? Soy un conocido de Alex Chesnokov. Está en medio de una sesión informativa. Me pidió que esperar aquí. Está prohibido que otras personas entren aquí. Abandone la sala inmediatamente. Si no, llamaré a la policía. Disculpe. Disculpe. No lo entiendo. ¿Estamos en el lugar equivocado o qué? No, este es el séptimo. Qué raro que no haya nadie. ¿Ustedes quiénes son? Hola. ¿Buscan algo? Se supone que hay una reunión informativa. Aquí no. Hoy solo se instruye a los novatos. Y no aquí, sino en el primer piso, en el auditorio 2. Sí, pero ya se fueron a los altos. ¿Y dónde están los altos? Los altos son en el cielo. Los altos son. ¡Gracias! ¿Por qué crees que no se abrió el paracaídas? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Estás loco, Nick? ¿Crees que yo le hice algo al paracaídas? No dije eso, no me malentiendas. Pero lo pensaste, cualquiera se puede estrellar. ¡Yo no lo maté! ¿Pero por qué gritas? Porque no me crees. No tenemos tiempo para creerlo, no creerlo, Mike. La KGB probablemente ya está investigando. Y van a encontrar algo contra nosotros. ¿Y qué es lo que haremos, Mike? ¿Atrapar moscas y esperar a que vengan por nosotros? ¡Uy! ¡Es la cima! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Ah, ¿por qué están así? Hola, Sima. ¿Y todo está bien? Traje algo para cenar esta noche de fiesta. Me tengo que ir. ¿A dónde? Con Pablo. Le prometí que Papá Noel vendría definitivamente este año. Bueno. ¡Feliz año nuevo, Sima! Ah, gracias. A ti también. Adiós. Me voy a ir. Antes de que encierren a Papá Noel. ¡Papá Noel viene muy despacio, de puntillas por el pasillo, a poner en el arbolito los regalos para los niños! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién no está ahí? ¿Eres tú? Sí. Yo. Bien. ¿Será Mike? ¡Voy! Camarada comandante, la tripulación del avión está lista para celebrar el año nuevo. ¡Uy! ¿Qué tal? Hola. ¿Trajiste a una mocosa? Yo no soy una mocosa. Tonja, Tonjita, relájate, por favor, no le digas así, no es mocosa, es Sima. Feliz año nuevo. Toma asiento, acabamos de servir tres platos aquí. Sí, sí, tres. Por accidente. Hiciste ensalada también, ¿verdad? Sí, también hice ensalada y hay borshmac. Y si lo deseas, podemos vernos mañana y… ¿Vorshmac? Sí, ¿lo has probado? Quiero que te vayas ahora. Tonja. ¡Sal de aquí, judía! ¡Judía, vete de aquí! ¡Oye, oye, Tonja, cálmate, por favor! ¡Vuela, vete! ¡No le digas así! ¡Cálmate! Ven acá, siéntate, es suficiente, Tonja. Sima. Ya me voy. Sima. Yo ya me voy, Nick. Estúpida. Nick. Dentro de un año ya te habrás ido. Querida Rita, no sé lo que me vaya a pasar dentro de un minuto. Ni dices que dentro de un año. Lo lograrás, estoy segura. Rita. Te agradezco mucho. Eres la única persona que cree en mí. ¡Feliz año nuevo! 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 Música Música ¡Felicidades! ¡Feliz año! Música Me vas a disculpar, pero no pude conseguir vasos. Bueno, tendremos que beber de la botella y juntos. Yo no bebo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que no bebes? Pues, ahora tienes que beber porque es un día especial. Oye, mira, es un día especial, así que tienes que beber un poco. ¿Tienes frío? Solo un poco. ¿Y tú? Corre, corre. Estoy bien contigo. ¿Por qué no vienes a casa? Vamos a tomar un té. No quiero molestar a tu madre. Está despierta viendo el especial de Año Nuevo. ¿No es ese el auto de Igor? Sí, es de él. Quedó de venir a visitarnos en Año Nuevo. Bien. Entonces, yo también me tomaré un té. ¿Ah, sí? Bueno, vamos. Oye, querida Simita, hay canciones judías de Año Nuevo, como una que se llama Shana Tova, pero no sé si es de Año Nuevo y no quiero pecar. Nick, basta, por favor. Oye, calma tu tristeza, por favor. ¿Para quién crees que compré esa champaña, eh? Bébetela, está bien fría. Por favor, o se va a entibiar. Diquesísima. Por favor, bebe. Son las fiestas de fin de año. ¿No querías? Eso es, acabatela, sí. ¡Feliz año, Esi! ¡Feliz año! ¿Qué? Está dulce. Me pica la lengua. Espera, ¿esto es alcohol? Oye, ¿y tú crees que me va a pasar alcohol? Una mareadita, pero nada más. Rita, déjame ofrecerte ensalada. Gracias. Sí, pásala. Sí, gracias. Michael, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Ajustador. Ajustador de máquinas de coser. Bueno, no es nada especial. No como Igor. Por cierto, ¿cómo te va? No creo que a nadie le interese hablar de eso ahora. A mí sí me interesa. Puedes decirme. No lo sé. Por ejemplo, hoy nos pusimos tras la pista de un gran estafador apodado el francés. ¿Entonces hay que felicitarte? Todavía no. Pero tarde o temprano llegaremos a él. ¿Por qué francés? ¿Es un extranjero? No. Saca revistas de moda francesa y hacer ropa interior de mujer con paracaídas que fueron desechados. ¿Entonces se ve como un francés? Aún no lo sé. Nadie lo ha visto. ¿Y dónde venden esta ropa? Pronto en ningún lugar. De todas formas, ¿por qué te preocupas por mí? Pues porque quiero. Porque eres mi amiga. Me has salvado en varias ocasiones. Me cuidaste cuando tenía una cruda y me trataste muy bien. Ahora es mi turno. Ahora debo cuidarte yo y tú cuida la botella. Oye, ¿ya viste eso? Mira por allá. Mira eso. ¿Dónde? Oye, ¿es una ruedota de la fortuna? Ven, levántate. No quiero. Está cerrado, Nick. Ah, sí, está cerrado. Pues abrimos, ¿no? Por lo que entiendo, ese hombre no ha robado nada. Solo está haciendo prendas con la tela de los paracaídas que desechan, que ya no sirven. Está cosiendo ropa con patrones franceses. ¿Qué hay de malo en eso? Pero no sigue la ley. ¿Y quién lo determina? ¿Qué quieres decir? Pues la línea entre lo legal y lo ilegal. ¿Quién decide eso? La sociedad lo hace. Pero no siempre es lo correcto, ¿verdad? No entiendo a dónde quieres llegar. No tiene sentido. Me parece que la línea entre lo legal y lo ilegal es, bueno, es arbitraria. Tonterías, Mike. La ley es absoluta para todos. Así es como debe ser. Las leyes son dictadas por una persona o un grupo de personas, pero pueden estar equivocados o interpretar tal o cual situación de maneras completamente diferentes. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos cualquiera puede hacer negocios. Ahí este francés sería un hombre bastante exitoso y también respetado, pero aquí por alguna razón va a la cárcel. ¿Qué tiene que ver América? Es otro país con diferentes leyes. De acuerdo, en nuestro país también había empresarios antes de la revolución. Los Estróganov y Mamontov, Tret Jacobi, Morosov. ¿Quieres decir que el estafador no es ningún ladrón? Eso es lo que creo. Es solo que está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Bueno, es tu punto de vista, pero según las leyes es un criminal. Tengo que poner a la gente como él en la cárcel. Personalmente le pondré las esposas. Bueno. Feliz Año Nuevo. ¡Estamos ganando niños! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Saludcita! ¡No puedo alcanzarme! ¡Dóme la botella, sí! ¡Dóme la botella, Sima! ¡Sima! ¡Volamos, Sima! ¡Ay, qué divertido está esto! ¡Estoy volando! ¡Sí, volamos! ¡Volamos! Hace mucho calor. Se podría celebrar el Año Nuevo afuera. ¿Necesitas que te lleve? No, gracias. Tengo mi auto en casa. Debo ir al hospital a felicitar a Pablo. Le prometí visitarlo hoy mismo. Bueno, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Oye... Escucha con atención, Mike. Rita y yo vamos en serio. Le he propuesto matrimonio. Si te metes en mi camino, entonces... ¿Qué? Es la última vez que te lo digo. Déjala en paz. Sima, ¿por qué estás tan mareada? Solo es una botella, ¿no? Ay... Es que nunca había tomado champán y... Creo que estoy... Me siento mal. Escucha, Sima. Vámonos a casa. No me quiero ir. Por favor, vámonos. No, además nunca había tenido amigos. Tú eres el primero. Eres tan bueno conmigo. Eres amable y muy valiente. Y hasta el hombre de esta atracción, tú lo convenciste. Tú eres mi héroe. Me dio miedo su cara. Era tan aterradora. Terrible. Sí, tiene el rostro de un hombre que ama demasiado el dinero. No, tiene una cara que da miedo. Tú eres valiente porque no aceptan a los cobardes como pilotos. Por cierto, yo era el mejor piloto. De todo el grupo de aviación, ¿eh? Fue después... Justo antes de la graduación que sucedió algo bastante torpe y eso. ¿Qué clase de torpeza? Había estado volando muy bien y estaba a punto de aterrizar. Y... No sé qué me pasó. El diablo me hizo... Girar el avión, acelerar y entrar en ese dichoso bucle de la maldita muerte. Solo hice el ridículo. Soy un torpe. Todavía no tenía experiencia y... Bueno, no sabía controlar la velocidad y en la parte superior del bucle yo... Me caí. Pensé, hasta aquí llegó el Nick. Aún no sé cómo pude estabilizar el avión en el aire. No lo recuerdo. Me temblaban las manos y sudaba mucho. Naturalmente, el instructor me llamó la atención. Apenas aterricé el maldito avión. Y cuando... Me permitieron volver a volar, yo... No pude ni siquiera despegar. ¿Qué te pasa? No llores. Tranquila, no llores. Lo siento por ti. Ya, tontita. ¿Por qué lloras? No es para tanto, ¿no? No llores. Tal vez vuelvas a volar, Nick. Guadessi. ¡Vamos! Mira... ¡No llores! ¡Vamos! 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 ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa, Nick? ¿Soñaste algo? Yo... yo me estrellé. Siempre tengo ese tipo de horribles pesadillas. Ya sabes, todo ese asunto del bucle y que no pude controlar el avión. Pero ahora fue diferente. Ay... Era como si me cayera... en pedazos. Esta vez estaba volando y... empezaba a caer como siempre. Pero de repente vi algo rojo ahí en el suelo y era una pequeña mancha. Fijé la mirada en ese punto y sin parpadear seguí mirándola. Y ya no destelló. Controlé el avión y me senté... me senté cerca de la mancha. Y ahí estabas tú. Tú con ese vestidito rojo sentada en el suelo y esperándome. Nick, no tengo un vestido rojo. ¿Y yo qué culpa tengo? Estabas durmiendo, Nick. ¿Por qué tardaste tanto en abrir? Estamos en problemas. Basil llamó. Dice que le queda tela solo para dos días. Debemos conseguir más tela de manera urgente. Mike, no tardaré mucho. ¿Qué le miras? Parece que no la conoces. Nick, ¿estás loco o qué? ¿No tenemos ya suficiente? ¿Y cuál es tu problema, eh? ¿Qué es lo que quieres? Ella es como mi esposa. Ya lo sabes. Sí, cómo no, es tu esposa. Pero ficticia, no lo olvides. Nick, te lo ruego. Ya es hora de que empieces a pensar con la cabeza, sin hacer tonterías. Oye, no me estés regañando y mejor piensa en resolver nuestros problemas. En realidad tenemos dos. Tenemos a la KGB detrás de nosotros y nos estamos quedando sin tela. Las cosas están así. Yo hablé con Val sobre la KGB y me dijo que están investigando el club aéreo a lo grande, totalmente. Pero aún no saben de nosotros. Sin embargo, ¿alguien podría reconocerte? No lo creo. He mantenido bajo perfil. Nos enteramos de que fuiste tú quien presentó a Chesnokov a la gente que ha estado comprando los paracaídas de comisados. No tengo ni idea de quién estás hablando. ¿Estás seguro? Por supuesto, estoy seguro. Dime, Val, ¿cuál es tu nombre completo? Se me olvidó. Puede llamarme Val. ¿Y completo? Valerius. 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 ¿Y cómo fue que tú, un piloto de líneas internacionales, terminaste aquí, en este pequeño club de aviación, Val? Yo considero que en nuestro país cualquier trabajo es honorable. Pero debo preguntar por qué eso es relevante. Es muy relevante. Traer ropa del extranjero es un trabajo honorable para ti, Val. Y tu amada esposa esbetlana trabaja en un restaurante como camarera, ¿no? ¿Qué tiene que ver mi esposa? Pues la investigué. Su jefe dice que ha recibido quejas sobre tu esposa. Errores en las cuentas de los clientes. ¿No te gustaría que abriéramos un caso en contra de ella porque no es honesta? Ah, ya me voy. Hasta luego. Ah, sí, Mike. No hay noticias de las visas, así que... Muy bien, eso es. Cuídate, te amo. Adiós. ¿Crees que yo pude matar a Chesnokov? Eso me parece ridículo. No lo puedo creer. ¿Y por qué lo es? Eso no es posible. Eras el único que sabía que Chesnokov estaba bajo investigación. Tenías la oportunidad de arruinar su paracaídas y había un motivo. ¿Pero qué motivo? Participaste en sus negocios con paracaídas decomisados. Vaya, eso es una locura. Sabemos que también hiciste otras cosas con su ayuda. Aquí, el testimonio de sus subordinados, en el que Chesnokov describió cómo te encontró compradores para los materiales que estaban destinados a la reparación. ¿Qué reparación? No sé nada de lo que dice ahí. ¿Podrían haber sido sus amigos quienes lo mataron? Dígame qué amigos. Bueno, justo el día de la muerte de Chesnokov, vino uno de ellos. Me lo encontré en el cuarto de paracaídas. ¿Cómo sabe que era amigo de Chesnokov y que vino a verlo? Él mismo me lo dijo. Cuando le pregunté qué diablos hacía allí, me dijo que estaba esperando a Chesnokov. ¿Puede describirlo? No, no puedo. No pude verlo bien. Lo corrí de inmediato. Pero puedo describir al otro. No, no. Hay algo que no cuadra. Los ojos no son así. ¿De qué tipo? ¿Son redondos? ¿Triangulares? ¿Asiáticos? No lo recuerdo. Al, vamos. Muéstranos todo. Sí. ¿No? No. ¡Para! Es él. Por supuesto. ¿Y cómo lo sabe? No, yo ya lo he visto antes. Bueno, ¿por qué me trajiste aquí? Yo no, 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 no entiendo. Te dije que la tela tenía manchas. ¿Ves las manchotas? ¿Las ves? ¿Y qué? Te expliqué que después de las vacaciones haremos un informe de vuelta. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Nos las darás? Claro, están defectuosas. Las manchas se pueden evitar cortándolas. Hay una producción en la línea de la fábrica. Nadie va a hacer eso, pero no es un problema para nosotros. No puedo, no puedo hacerlo. Tengo que enviar la tela defectuosa a la fábrica textil. ¿No podemos hacer un trato? No se trata de mí. El director de la fábrica textil es un hombre de principios de hierro. No aceptará el trato. Es un callejón sin salida. Te lo digo yo, lo conozco perfectamente. Tengo mucho trabajo que hacer después de las vacaciones. Resuélvanlo ustedes mismos. Bueno, ya me voy. ¿Pan podrá ayudarnos en esto? ¿Puedes contactar al trabajador textil? Hoy tengo una reunión con él. ¿Contigo? Sí. ¿O con nosotros? Yo debo ir. Se trata de una cooperativa. Pan dijo que habría gente importante. Me pidió que te dejara fuera de esto. Ah, sí, claro. Yo no soy un tipo serio, ¿no es así? En realidad esto nos concierne a los dos. ¿O estás tratando de dejarme fuera? ¿Qué tonterías dices, maldito infeliz? Solo quiero que acepten mi oferta. Entonces podré ganar los malditos 300 mil dólares. ¿O ya olvidaste que estamos hablando de la vida de mi hijo? De acuerdo. ¿Le llevaste el dinero a la esposa de Jin? Ay, maldita sea, lo olvidé. Es que son días festivos. ¿Qué me estás mirando? ¿Lo olvidé? Estuve muy ocupado, pero no pasa nada. Están a salvo. Se me olvidó por los festejos, ya te dije. Nick, ve ahora. Las vacaciones ya terminaron. Editorial, buenos días. ¿Me podría comunicar con Kostashun, por favor? ¿Cuándo regresa? ¿Y no se encuentra Ala? No recuerdo su apellido, lamentablemente. Sí, estupendo. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola. Hola. ¿Vas a algún sitio? No, solo voy a dar un paseo por ahí. ¿A dónde? No te importa. Hola. Adelante. Hola. Hola. ¿Cómo están? Mira, estoy usando tu abrigo. Es muy cálido. Y me queda bien. Por cierto, muchas gracias. Dejé mi cuaderno por aquí la última vez y me llevé el cuaderno de su hijo por error. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Gracias. Por lo que ahora tengo que salir corriendo. Sí. Tengo prisa. Lo entiendo. Está bien. Nos vemos luego, ¿sí? Sí. Nos veremos. Sí. Me disculpo. ¿Llegué en mal momento? No pasa nada. Ven, entremos. Leí tu cuaderno y lo encontré interesante. Me ayudó a resolver un problema. ¿Un problema? Sí. Así que si hay algo que pueda hacer por ti, por favor, solo dímelo para ayudarte de inmediato. Sí, sí puedes. Mira, me di cuenta que enviar cartas al comité central no es efectivo. Tenemos que escribir volantes. Los pondremos por toda la ciudad y así... Lo sé a tú. Lo siento. Eso no es lo que quería decir. ¿Pero por qué? La gente los leerá y entenderán que el país necesita un cambio. Tienes familia. Soy una carga para ellos. ¿Sabes? A veces incluso pienso en robar una caja de ahorros. Así podría dejarle dinero a mi familia. ¿Quieres que te dé trabajo de conserje en una fábrica de ropa? No. Con mi diagnóstico puedo volver al manicomio. ¿Pero irías a la cárcel por una caja de ahorros? Cualquier prisión sería el cielo comparada con una institución mental. Ahí no te dan sulfacina ni descargas eléctricas. La prisión no es mala opción. ¿Tienes un bolígrafo? Sí, aquí tengo uno. En caso de que cambies de opinión y aceptes los folletos, aquí te dejo mi dirección. ¿Has visto alguna vez a este hombre? Sí. Es el amigo de Jin. ¿Y bien? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Trabaja? Se llama Nick. No sé su apellido. Tampoco sé dónde vive o trabaja. Yo no me meto en sus asuntos. ¿Hay algo que pueda decirme? Solo que llamó hace un par de días. Le dije que Jin había muerto. Eso es todo. Ya veo. Aquí está mi número de teléfono. Si recuerda algo, llámeme. Mi nombre es Igor Eremin. Adiós. Hay veinte mil aquí. Este dinero es de Jin. ¿Veinte mil? ¿De dónde lo sacaste? Eso no importa. Tómalo y ya. Muy bien. Yo ya me voy hasta luego. Un policía te estaba buscando. ¿Qué? Se fue hace cinco minutos. Me mostró una foto. Un dibujo. Un dibujo ha hablado tuyo y me pidió que te reconociera. ¿Así que un dibujo? Sí. ¿Y qué fue lo que le dijiste? Bueno, ¿qué te puedo decir? Sé que tu nombre es Nick y eso es todo. Así que ten cuidado allá afuera. Muchas gracias. La bestia corre tras el receptor, Nick. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Nick! ¡Espera! ¡No! ¡Ya lo he dicho! ¿Qué? ¿Ya has tenido suficiente? ¡No! Te encerraré por mucho tiempo, bastardo. Te voy a meter un aval en la cabeza. ¿Me escuchas? ¡No! 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 Sí, te llamaré más tarde. ¿Dónde están todos? Se suponía que íbamos a discutir mi propuesta con los compañeros. Reprogramé la reunión. ¿Por qué? Porque todos son personas importantes y elegantes. Y tú... Bueno, mírate. ¿Qué aspecto tienes? Pareces un hombre que vive al día. ¿Cómo se supone que debo lucir? Igual a ellos. Como una persona de su mismo círculo. Solo entonces te podrían poner atención. Ahí está tu ropa. Honestamente, no me gustaría jugar a los disfraces. Tienes que hacerlo. Hola. Ah, buenas tardes. Soy Gail. Recuerda que vine a ver a Costa a la redacción. Sí, eres su compañera de clase. Sí, así es. Quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Me parece que no sabes todo sobre Costa. No me interesa saberlo. No hablo de mi vida personal con extraños. Lo siento. Escúchame, por favor. Necesito hablar contigo de niños. ¿De qué niños hablas? Sobre tus futuros hijos. ¿Por qué vinimos aquí? ¿No nos reuniremos en casa de Pan? Pan cambió la reunión a un restaurante. No deberían entrar ahí. No es un lugar seguro. ¿Cómo lo sabes? No es importante. Solo lo sé. No voy a entrar ahí. A donde te digamos, ahí irás. Dile a los otros que vayan al hogar de siempre. Dile al francés que suba a mi auto. Y tú ve a buscar a Gibby ahora. Debes tener una conversación seria con él. Hablaremos con el francés más tarde sobre la procedencia de la brisa. Hay que estar al pendiente de esto. Hola. Hola. ¿Puedo hablar con el Capitán Eremín? No, el Capitán Eremín está afuera. Dile esto, por favor. Tenía pan en el restaurante. Con alguien que... me parece que... el Capitán conoce bien. ¿Puede describirme a esta persona? Pues sí, claro. Es de estatura media. Es decir, no muy alto. Bien, continúe. ¿Me escucha? Ya no lo escucho bien. Hable más fuerte. Hola. 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 Mike, contesta el teléfono, por favor, contesta. Así es como ambas partes se van a beneficiar del préstamo mutuo. Los prestamistas reciben más fondos para la producción y el prestamista recibe un dividendo de los beneficios en proporción a lo que aporten. En palabras, eso suena bien. Pero no acostumbro regalar dinero sin saber a quién, sin garantías. Bueno, podemos firmar un acuerdo. ¿Y para qué desperdiciar papel? Personalmente, si doy mi palabra, siempre la mantengo. Y si alguien no está seguro de sí mismo o de otra persona, puede levantarse e irse. Adelante. Los fondos de inversión pueden ser monetarios o no monetarios. ¿Qué significa eso? Se los explicaré con mi propio ejemplo. En mi caso, tengo un taller de costura. Para aumentar la producción, necesito tela. ¿En dónde la consigo? ¿En la tienda? Ahí no se puede comprar con dinero. No tienen todos los materiales ni en cantidades industriales. Una tienda no es la opción. Lo que necesito ahora es cerrar un contrato con una fábrica textil para comprarle tela defectuosa. Quien me ayude, se llevará dividendos de todas las ganancias. Ah, ¿y qué porcentaje? ¿Puedes conseguir la tela? Puedo hacerlo. Depende de cuánto. Y aquí está el primer acuerdo. Pueden discutir los detalles más tarde. Por ahora, les pido por favor que voten. ¿Quién está a favor de establecer una cooperativa? De acuerdo. ¿Quién está a favor? No, no, no. Qué susto me diste. ¿Por qué entras así? Mi amor. ¿Cómo estás? Tengo una sorpresa para ti. Adivina qué es. No tengo idea de qué sea. Bueno, inténtalo. No es tan difícil. Son redondos y brillantes. Costa, tengo que terminar mi artículo. Entiendo qué sucede. Yo compré las argollas como tú querías. No necesitamos argollas. Costa, olvídate de la boda. ¿Qué te sucede? Se terminó lo nuestro. ¿Cómo que no habrá boda? ¡Hala! ¡Hala! No hay mejoras hasta ahora, pero esperemos. ¿Qué haces? Nadie puede entrar aquí. ¿Quién te ha dejado entrar? Margarita, lo siento. Ven, Nick. Salgamos. Salgamos ya. Estuviste de acuerdo, compá, ¿no? Ya que él mató al pobre de Jin y después a Alex. Alex se estrelló de repente. ¿Y ahora qué? ¿Ahora es mi turno? Nick, ¿de qué estás hablando? Me enviaste a ver a Jin a propósito. Y también me enviaste a un hombre de la KGM. Nick, has estado bebiendo. He estado bebiendo, qué gracioso. Quieres salvar a tu hijo a cualquier precio. Y tu amigo, ¿eso es lo que intentas hacer? Pues toma esto. Nick, Nick, tranquilo. Tranquilo, no voy a estar tranquilo. Basta, ¿puedes explicarme lo que pasó claramente? Maté al de la KGB y lo asesiné. Casi estoy seguro. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿En qué hospital estás? ¿45? ¿Cómo? No lo entiendo. Sí, allá estaré. Igor tuvo un accidente. Tuvo una conmoción cerebral durante la aprehensión del criminal. Gracias a Dios. Es bueno saber que no pasó nada grave. Pero una conmoción cerebral es bastante grave. Voy a verlo. Dijo que quería pedirme algo. Iré contigo. Yo también lo veré. No lo hagas. Sabes que está celoso de ti. Tiene razón de estar. No lo hagas. ¿Y Gail? Gail ya se fue. Te espero en el auto. Tu soplón Gibi llamó y dijo que Pan se fue a su restaurante con alguien que tú conoces. ¿A quién conozco? Eso fue lo que me dijo. Y de pronto me colgó. Eso es raro. Muy bien, saldré a averiguarlo. ¿Puedo? Por supuesto. Hola. Es muy bueno que hayas venido. Me gustaría que conocieras a mi colega Wade. Ella es Margarita. Mi hermosa doctora. Habla bien de mí con el médico para que me saque de aquí, bajo tu supervisión. ¿Esa es tu petición? Ni siquiera lo pienses. Wade, por favor ve a mi casa. Las llaves del apartamento están en mi escritorio. Tráeme algo para cambiarme. ¿Estás huyendo? No te atrevas a ayudarlo. Wade, ve y hazlo. Es una orden. Sí, con permiso. Igor, como médico te digo que no deberías ignorar una conmoción cerebral. ¿Me has traído unas mandarinas? Gracias, me gustan mucho las mandarinas. Lo siento, lo siento. Descuida. ¿Quién es ese? Uno de los sospechosos de asesinato. Es del caso francés, recuérdalo, te lo dije. ¿Y este? Y este es un hombre muy malo. Apodado Rosti. Robos, caos, incluso asesinatos, aunque aún no está aprobado. Un tipo muy peligroso. Reincidente. Recientemente salió de la cárcel. Ya ves con qué hombres tan guapos tenemos que tratar. Parece gente corriente. Te encuentras con ellos y no te das cuenta. Bien. ¿Cómo está tu cabeza? Se curará antes de la boda. ¿Qué pasa? Dime que te une a un reincidente y a un asesino. ¿De qué hablas? El tipo que vino al hospital hoy. Vi su boceto en los papeles de Igor. Es sospechoso de asesinato. Y el otro... Dijiste que era de tu trabajo. En realidad es un delincuente reincidente. ¿Por qué no dices nada? Explícame. ¿Cuál es tu relación con ellos? No puedo explicarlo. Rita. Me dijiste que no estabas haciendo nada ilegal. ¿Me mentiste? No me gusta que me mientan. Dije que no estaba haciendo nada de lo que me avergonzara. ¿Cómo estás? Hola. La puerta estaba abierta y decidí entrar. Monté, cómoda. Monté, cómoda. Monté, cómoda. Val, ¿qué estás haciendo aquí? El investigador fue a hablar conmigo hoy. ¿Y decidiste entregarnos? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sveta está embarazada y amenazan con llevársela a juicio. Me dieron hasta mañana para pensarlo. Te advertí que esto podría pasar. No, 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 no Amén. Ala, Ala, ¿a dónde vas? Duerme un poco. Quiero decirte que la policía ya fue con mal, y no lo dejarán hasta que les dé al comprador del paracaídas, y me refiero a nosotros. Bueno, si quieren un comprador, lo van a tener. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a entregar o qué? Necesitamos vender tu auto. Te he dicho varias veces que no me das esperar a fuera de la escuela. Está oxidado de aquí. Es suciedad. Está tirando aceite. Hay que bajar el precio. ¿Lo aceptas o no? Me lo llevo. ¿No hay que contarlo? No hay que contarlo. ¡No hay que contarlo! ¡No hay que contarlo! Aquí está el dinero. Es tuyo. He estado en la economía toda mi vida, pero nunca había tenido tanto dinero. Mi propio dinero. ¿No vas a cambiar de opinión? No tengo nada que perder. Necesito ayudar a mi familia. Los expertos confirmaron que el paracaídas de Chesnokov fue puesto fuera de servicio por el director. Sus huellas estaban en el paracaídas. Ya veo. Tenía miedo de que Chesnokov me hablara de sus asuntos. ¿Qué pasa con el comprador del paracaídas? Eso lo averiguaremos ahora. El piloto vino aquí mismo. ¿De verdad? Agoskop lo está interrogando. En realidad, no lo conozco. A este tipo. Ya sabes, el que vende los paracaídas. Solo fue un conocido casual. Yo sé que está... está demente. Yo sé que estuvo internado. ¿Apellido, nombre y dónde vive? No le pregunté su apellido. Solo sé que vive en la zona del puerto de carga. Tomamos una copa allí una vez. Ajá. Su casa es muy antigua. Podría mostrártela. De acuerdo. Vamos, muéstrame. Hola, ¿qué tal? Señor Semión, su hijo ha empeorado de repente. Necesita una transfusión y tenemos problemas con la sangre de los donantes. Yo puedo dársela. Lo esperamos. Voy enseguida. Lo siento, tú no puedes ser donante para Pablo. ¿Qué? Porque tu tipo de sangre es Baila de Pablo, eso. Es extraño, no puede ser básicamente. A menos que... ¿A menos que...? Te lo explicaré luego. ¿Sabes qué tipo de sangre tiene Gail? Ella es tipo O. Tenemos que traerla de inmediato. Es urgente. No lo puedo creer. Tamara, hola. ¿Está Gail? ¿Cómo que no lo sabes? Pues tú eres su amiga. Deberías saberlo. Escúchame, por favor. En realidad se trata de la vida de Pablo. Necesita sangre. ¿Qué compañero de clase? ¿Cuál dirección? ¿Número de casa? ¿Departamento? Muy bien. ¿Cómo que no lo recuerdas? ¿Apellido? ¿Nombre? Mi nombre es Andrew Trokin. ¿Nacimiento? ¿Trigésimo. Bueno, según el calendario terrestre. Coronel. Entonces, ¿admite que estaba comprando paracaídas de comisados a Chesnoco? Sí, lo admito. ¿Con qué propósito? Vera, la seda del paracaídas soporta bien la temperatura y la presión en las capas superiores de la exósfera. Así que es perfecta para la cúpula estratosférica. Tenía que construir un estratosfato por encargo del centro espacial. Para volver a casa, el planeta Ypsilon. ¿Ypsilon? Así que te haces el loco, ¿eh? No, 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 no. Estoy perfectamente normal. Pero por alguna razón el Dr. Muravitsky piensa lo contrario. Escúchame, alienígena. O terminas este circo o te encerraré por diez años. En nuestra dimensión, son solo cinco horas y media la velocidad de la luz. Pues las horas luz serán aún menos si me indicas dónde están los paracaídas. Tengo que contactarme mentalmente con el comandante de Ypsilon y obtener su aprobación para poder darle esa información. Disculpe, ¿podría decirme dónde viven los Shum? ¿Dónde viven los Shum? Costa, el hijo del artista vive ahora solo. Su madre murió en la primavera y su padre murió hace mucho tiempo. Sus brazos y piernas desaparecieron por completo. Totalmente paralizados. Hay una enfermedad así, no sé el nombre. Es hereditaria del abuelo al padre, del lado del padre de la familia. Así que ahora Costa está solo. ¿Está Gail aquí? ¿Quién es usted? Vamos al hospital con urgencia. Pablo es su hijo. Él es el padre. Va a volar a Estados Unidos como corresponsal. Pensé que nos podría llevar a Pablo y a mí para curarlo allá. Aunque se negó. Quinta a Dios. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Tienes a alguien que pueda llevarme al extranjero? Sí, sí conozco a alguien. Lo necesito urgentemente, dentro de un mes. El no darte la visa a Israel y tener que llevar al niño con el doctor en Estados Unidos es lo que te presiona, ¿verdad? Sí, tus informantes no están mal, no son malos. Sí, lo sé todo sobre ti, excepto una cosa. ¿Por qué quieres hacerlo? Si el niño no es tuyo. Es mi hijo. Si estás en este tipo de negocios, no deberías tener ninguna debilidad. En primer lugar, ya soy así. En segundo lugar, esto no es mi negocio. Estoy en él por la necesidad. En cuanto pueda, me saldré de esto. Mike, no seas tonto, analízalo. Ahora sabemos lo que es el dinero de verdad, no un cheque de salario. Ahora ya no eres Mike, eres el francés. Necesitaba 300 mil. Ya los tengo. Y las cosas están a punto de cambiar. Créeme, va a ser un negocio a lo grande, te lo garantizo. Te lo suplico, Pan. Tengo que irme. Ayúdame. De acuerdo. Pagaré si tengo que hacerlo. No hace falta. Mi hombre se encargará de todo. Pero tengo que pedirte un favor. Encárgate de la reunión esta noche. La de accionistas. Porque yo no me siento muy bien. Por supuesto. Perfecto, ya lo tenemos. Nuestros colegas ya están sobre el caso del proveedor de la fábrica. Nos informaron que la mayor parte de la tela defectuosa fue llevada de esta misma fábrica. Recientemente apareció en el mercado negro ropa hecha con esta tela. Así que toda esta ropa de marca fue hecha en esa fábrica, ¿verdad? Es probable. Es estúpido. ¿Qué puedes confeccionar con tela defectuosa? No es una estupidez. Lo hacen bastante bien. Al parecer se las arreglan para evitar las zonas defectuosas al cortarla y no se ve afectada la calidad. El modus operandi del francés. ¿Crees que haya una pista sobre él? Estoy seguro de que la hay. Hoy el francés se encargará de la reunión en mi lugar. Es mi asistente y mi mano derecha. Bueno, todos lo conocen bien. Voy a descansar un poco. No me siento bien. Dame una mano. El primer tema que quiero tocar es la ampliación de nuestra gama. Propongo que hablemos de una tendencia tan prometedora como los pantalones de mezclilla. ¿De dónde sacan la tela? Aquí no fabricamos mezclilla. Tengo una idea sobre eso. Listo. Es un buen dibujo. Sí. Lo dibujó el hijo de tu amigo. Sin embargo, no confío en Mike. Verás, Rita tiene una opinión diferente sobre él. Quizás ella simpatizó mucho con él, pero ya se dio cuenta de quién es. Me parece que es un hombre de doble cara. ¿Quién? ¿Mike, doble cara? No lo repitas. No deberías. ¿Recuerdas lo que dijo cuando celebramos el Año Nuevo? Creo que Rita sintió esa ambigüedad porque hace tiempo no se hablan. Lo siento por el chico porque es muy talentoso. Ellos piensan tratar esa enfermedad en Estados Unidos, pero yo no creo que... ¡Mamá! ¿Mamá, estás en casa? Sí, estamos en casa. Olvida lo que te dije, ¿de acuerdo? De hecho, toma el asunto en tus manos, ¿sí? Tengo clases esta noche. Ustedes cenen juntos. De acuerdo. Muchas gracias. No dejaré que se vaya. ¿Quién se va? ¿A dónde? Oye, no me quieras engañar, maldito actor. Sé que estabas espiándonos, espiando como un gato. Así que no vas a ayudar al francés a que se vaya. ¿Para qué? Me hace ganar muy buen dinero y lo hace mucho mejor que nadie. Sin él, la producción se colapsaría. No entiendo lo que dices. Ahora que todo está en juego, otra persona podría dirigir esto. ¿Y quién podría ser? ¿Y quién podría ser? Yo, por ejemplo. Lo principal es tener buena cabeza para el negocio. Rusty, te dieron una patada en la cabeza cuando eras niño. Ni siquiera terminaste la secundaria. Arregla tus asuntos. ¿Y si él ya no confiara en ti? ¿Buscará otras formas de salir? ¿No piensas así? ¿Por qué no habría de creerme? Porque es muy desconfiado. Parece una persona confiada, pero en realidad, ¿recuerdas cuando no quiso ir al restaurante de Gibby? ¿Cómo sabía que Gibby era un soplón? Quizá tengas razón, Rusty. Échale un ojo. Rastrea cada uno de sus movimientos. Cada uno. ¿Entendido? Sí, lo entiendo. Tonja. La verdad, no sé qué me pasa. Nunca me había pasado esto, amor. Pero intentémoslo otra vez. Ven acá. Vete al infierno. Dijiste que me amabas. Lo lamento. A veces el motor de un avión falla y no puede despegar. Mira, ya sé qué haremos. Tomemos un trago, ¿sí? Y así nos relajamos. ¿Acaso eres como un avión que no puede despegar sin repostar? Ay, qué bromista. Ay, qué bromista. Ya no te burles. Voy a despegar con más combustible. ¿Quién es? ¿Es ella? No, 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 espera, espera. No hagas eso, por favor, no. Dime, ¿a quién quieres? ¿A ella o a mí? Sima. ¡Imbécil! ¡Sima! ¡No vuelvas a tocarme! ¡De acuerdo! ¡Sima, espera, por favor! ¡Sima! Lo siento. Ay, estás borracho. Seguro seguirás borracho hasta el fin de tu vida. Como no te da vergüenza andar así. ¿Dónde está tu jugo? ¿Acaso no te da pena andar de ese jugo? Para celebrar nuestro pequeño aniversario. ¿A qué aniversario te refieres? Hoy se cumplen exactamente nueve meses y diez días desde que te propuse matrimonio. Y cada día desde entonces he estado esperando que me digas si sí o no. Igor, lo siento, no lo sé. ¿No lo sabes? Ya es mejor que un simple, ¿no? Por lo menos hubo progreso. No quiero mentirte. Eres bueno y digno de ser amado, pero no puedo prometerte nada. Entonces no lo hagas. Hay casos en la vida que el sentimiento viene después. Solo dame la oportunidad. No apague la luz. Pensé que te quedarías hoy con Sima. No pudo. En realidad, no entiendo por qué tengo que estar viviendo de esta forma. Mi carota está en todas las oficinas de policías con una etiqueta. Se busca a este maldito hombre. Lamento haberte involucrado. Ay, tranquilo. Si yo no hubiera querido, no me habrías arrastrado a ningún sitio. Así que no hables del arrepentimiento. Esto no tiene nada que ver contigo. Tú tienes un objetivo en la vida. Pero yo, ¿para qué diablos quiero ese dinero que no puedo ni gastar? Y ya perdí a Sima. Por culpa de ese asqueroso dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Tonja me está chantajeando y... Tenía que complacerla. Y estábamos en eso cuando Sima vino y nos descubrió. Dios. Esto parece una broma, aunque sin mucha gracia. Hoy nos denegaron las visas. ¿Qué dices? Y Sima ni siquiera se molestó. Al contrario. Estaba feliz, dijo que ya no quería ir. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se quería ir ahora? Supongo que por ti. Ella te ama, Nick. Disculpe, por supuesto, pero ¿puede decirme de qué se trata? Es una inspección, camarada director. Realizamos nuestros deberes en el lugar. Debemos inspeccionar las actividades de su empresa. Como empleados de la KGB, vigilamos el cumplimiento de la... ¿Y en qué se basa la inspección? Sobre la base del cumplimiento a petición de la oficina del fiscal. ¿Hay algún motivo para tal acción? Eso es lo que vamos a ver, si lo tenemos o no. Tomaremos los documentos y revisaremos las hojas de ruta. Verificaremos el itinerario del conductor. Sí, señor. ¿Ya viste eso, Mike? Nos van a atrapar. Nos van a encerrar, Mike. Sí, tranquilo, tranquilo. ¿A dónde llevan la tela que cargan en el camión? Pues con Basil. ¿Lo dice la hoja de ruta? Sí, por supuesto. Pues llama a Basil y dile que esconda toda la producción. Corre. Necesitamos los libros, los registros de embarque y la documentación. ¿Dónde está el almacenista? Estaba aquí. ¿Kablkov? Trae a Vyadkin aquí ahora. Terminaremos el registro nosotros. Tú haz la incautación. ¿Pero por qué incautación? ¿Con qué motivo? Señor, no lo entiendo. ¿Está usted bromeando o se burla de nosotros? ¿Yo? ¿Cómo puede? Vamos, camarada investigador. Usted conoce las normas. La incautación de documentos se hace en base a una orden judicial. ¿Quiere que se la enseñe otra vez? Muéstrame lo que hay aquí. ¿Mark? Mark. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Soy Sima Feldman. ¿Recuerdas que me trajiste una carta? ¿Qué necesitas? Necesito consultarte algo importante. No me dieron la visa. No se puede hablar aquí. Lo siento. Pero no puedo llevarte a mi casa. ¿Podemos ir a mi casa? ¿Y tu padre? Llevo nueve meses alquilando una habitación. De acuerdo. Vamos. Muchas gracias. No me grites. ¿Qué te crees o qué? ¿Esconder? ¿Dónde podría esconder todo? Tengo el almacén lleno. ¡Estás loco, idiota! Calma. ¿Te conoces mi departamento? Ahí llevaremos todo. No. Iremos al pueblo de la tía Shuri. Y deprisa. Tienes que hacerlo muy rápido. ¿De acuerdo? Adiós. Taller Cooperativa de Costura Industrial de la Bandera Roja del Trabajo. Mire, escúcheme. Soy una persona respetada. Soy miembro del partido. Soy miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Combiescaron todos los documentos? Sí, todos. Tengo un montón de certificados. Premios y... un ataque al corazón, gastritis. Estoy ya un año de mi jubilación. Bueno, no se preocupe tanto o no vivirá para ver su jubilación. Por cierto, ¿sabe la historia del contador? Un contador corrupto que es enterrado. Sus amigos llevaban una corona y en la corona decían, descansen en paz, camarada. Los hechos no están aún confirmados. No se preocupe. ¿Por qué están todos mirando? Vuelvan todos al trabajo. ¿Y los documentos de la fábrica textil, el protocolo de devolución de los gastos generales? Se llevaron todo. Pero no hay nada malo. Nadie sospechará nada. ¿Estás seguro? Por supuesto. Conozco personalmente cada documento. Tal vez te salgas con la tuya, ¿eh? Hay que detener esto. Deben tener una razón para hacerlo. Toma tu parte. ¿Dónde está? ¿Qué? En mi cuaderno anoté la contabilidad irregular para no confundirme. Y si lo leen, Dios... se darán cuenta. Creo que estoy en problemas. Ahora sí, ya se acabó todo. En primer lugar, ¿por qué la guardaste aquí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde se supone que debía guardarla? ¿En una caja de ahorros? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo es la libreta que tienes? Es un cuaderno escolar común y corriente. Es verde, de 12 centavos. Con Lenin en la portada. ¿Hay otro de esos? No, bueno, probablemente. Tráelo. Voy a buscarlo. Libreta o cuaderno, ¿para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tengo una idea. Toma. Mira. La secretaria tenía uno. Aquí registramos los resultados de las competiciones sociales. Servirá. Me voy. Tengo una idea. ¿Qué averiguaste del almacenista Que nunca se presentó a trabajar Hice averiguaciones Vive en la residencia ¿Recuerdas aquella que estaba cerca de donde tuviste el accidente? Vaya, vaya Es una coincidencia interesante Ve a averiguarlo todo ¿Ahora mismo? ¿Prefieres unas vacaciones? Lo siento ¿Cómo estás? Hola ¿Qué sucede? Necesito tu ayuda ¿Conoces a alguien en migración? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres a alguien de migración? ¿Qué tienes pensado hacer? Eso no es nada especial Solo te pregunto ¿Tienes a alguien más arriba o en migración? Espera un momento ¿Cuál es el problema? Me han denegado la visa para ir a Israel con mi mujer ¿A dónde? A Israel Mi esposa y yo queremos emigrar a Israel Espera, no entiendo ¿Gayle es judía o qué? No, Gayle es ucraniana Ya estoy confundido ¿Quieres que te ayude a llegar a Israel? ¿Puedes explicarme o al menos decirme qué quieres de mí? Quiero Quiero que Me ayudes a conseguir una visa para ir a Israel Dime, Mike Estás ebrio, ¿verdad? Me divorcié de Gayle Y me casé con una chica llamada Sima Es judía Trabaja en el hospital donde está Pablo Es enfermera Bueno, Mike Tienes una vida personal turbulenta ¿Quién lo pensaría? ¿Y bien? ¿Me ayudarás? No Lo siento, pero no puedo ayudarte No tengo tiempo Supe que están investigando los procedimientos del taller de costura Van a desmontarlo ¿Quieres que te ayude? No toques los documentos Deja que te ayude Deja los documentos Ya te dije, yo quiero ayudarte Dame eso ¿Sí? Capitán Eremin ¿Rita? No Espera un momento No, no Estoy ocupado Sí, sí Me alegro mucho de oírte Es por lo de ayer Veámonos pronto Es decir, ya estoy lista Para darte una respuesta Excelente Iré ahora mismo No, pero ¿por qué hasta mañana? Puedo ir ahora mismo Espérame ¿Sí? Bien, Mike Lo siento Tengo que irme Rita me está esperando Sí, entiendo Adelante Con permiso Pasa Rita, estoy feliz de que aceptaras No es embarazoso Nos verán Ahora eres mi prometida ¿Doctora Margarita? Doctora Margarita El jefe médico quiere verte Sí, sí, ya voy Rita Por favor, trae tu pasaporte El día de mañana Iremos al registro civil ¿Sí? ¿Mañana? Sí, mañana Veo que no han perdido el tiempo Aquí está el cuaderno Pero, pero ¿qué pasó? ¿Qué, qué hiciste? Gregory Gregory, por favor Levántate ¿Qué, qué pasa? ¿A dónde vamos? A la cárcel todavía no Aquí está tu cuaderno De contabilidad Oye, qué bárbaro ¿Cómo le hiciste? Tuve suerte ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste? No Se fue de la residencia Dicen que se mudó A un apartamento por ahí No hay dirección Desapareció Y nadie sabe nada Extraño Estuve revisando Los archivos esta mañana Encontré un cuaderno Era un cuaderno escolar verde Al principio no le di importancia Pero luego vi que Parecía un libro De contabilidad irregular Aquí está Veamos Los resultados Del concurso social Del primer trimestre Eso no me parece irregular No, esto no era Pero yo sé lo que vi O me estaré volviendo loco Esto no fue lo que yo vi Así pasa Cuando trabajas mucho Bien, pan Esta es la historia Nuestro francés Es un asesino a sueldo ¿Quién lo contrata? ¿Qué armas usa? Vamos Habla de una vez Hoy fue a la comisaría En persona Tiene algunos asuntos Con cierto capitán De la KGB El que queríamos atrapar Estuvieron en su oficina Durante media hora Discutieron algo allí ¿Estás seguro de eso? ¿Por qué iba a mentir? No necesito hacerlo Es necesario Que hable con el francés Quiero saber Qué le dijo Ese dichoso policía Pero no hoy Hablaré con él Cuando Tenga las cartas En la mano No quiero que ese bastardo Se atreva a hacer ruido Además El policía Debe ser sacrificado De inmediato ¿Por qué? ¿Acaso debo consultarte? Dije hazlo Pero de forma que parezca Un accidente ¿Cómo? No lo sé Piénsalo Para eso te tengo a ti Tráeme a Boxer Ven más tarde Hay algo En lo que debemos pensar Gracias Si le temes a todo No pasará nada Tenemos que Actuar con decisión Dejaremos el país No te preocupes Tú confía Todo saldrá bien Tenemos que actuar con decisión De lo contrario Nunca podremos conseguir Lo que queremos Bueno ¿Y qué sugieres? ¿Deberíamos hacer una manifestación Frente a migración? Te meterán en un manicomio No sé Pero si tenemos miedo de todo No llegaremos a ninguna parte ¿Se enteraron del asunto De los aviones? Hace 10 años Varios rechazados Intentaron secuestrar El AH-12 cerca de Leningrado Querían ir a Suecia Sí, sí he escuchado esa historia Todos están en la cárcel ¿Y qué lograron con eso? El mundo entero se enteró Todos los periódicos occidentales Dijeron que la URSE Estaba infringiendo Los derechos de los judíos Después a esas personas Se les permitió salir del país Todo es un cuento de hadas Eso es una tontería No lo creo Sima Diles Mi madre Mi madre estaba entre ellos Ella no participó en un secuestro Papá no la dejó Pero fue arrestada como cómplice Y un año después Fue deportada de aquí a Israel Mi padre y yo nos mudamos de Leningrado Y llegamos aquí No te preocupes Saldremos de la URSE Oye, oye, oye Quita la manita de ahí ¿Qué? Que le quites la mano de la espalda Aléjate de ella ¿Quién eres tú? Ella no Ella no va a ninguna parte Ven Sima Esto es para ti Ven, ven por favor Deja que me vaya No, no vayas con ellos Por favor Suéltame ¿Quién es él? ¿Me estaba siguiendo? Sima, quién es este tipo? Vámonos, Sima Suéltame Lárgate 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 tú Oye, suéltame Chicos Ya, sepárense Sima, no te acerques Tranquilos ¡Veto! ¡Marc! ¡Ya paren! Tranquilo Toma Sima No, no te acerques para allá Hazte para acá Déjalo Tranquilo, muchachos Sima, no te acerques Vete, no Lárgate, sal de aquí Ya paren, ya paren Sima Vuelta para acá Vuelta Vuelta para acá No, no te acerques ¡Vuelta para acá! ¡P ¿Quién participó en la descarga de la tela cuando fue devuelta a la fábrica textil? Yo y el almacenista Byadkin. Bien. ¿Y dónde está Byadkin? ¿Dónde podemos encontrarlo? No lo sé. Tengo la impresión de que ambos estuvieron involucrados en la estafa de la tela. Él huye de nosotros y tú lo estás encubriendo. ¿De verdad? Te juro que no tengo idea de dónde puede estar ese tipo. De acuerdo, lo preguntaré de otra manera. Entonces, ¿puedo...? ¿Qué? ¿Esto? Sí, eso, eso. Pero sí, aquí está Byadkin. Byadkin, el almacenista. Sobre eso... ¿Él es Byadkin? En cuanto a dónde vive, debe de saberlo su amigo, Semyon. De hecho, el amigo ya no trabaja con nosotros desde hace un año. Dime algo. ¿Michael Semyon es su amigo? Sí. ¿Realmente buscaba a Byadkin? Muy bien, te dejaremos ir por ahora. Ahora vete. Con permiso. Adelante. Wade, rápido, ve a la residencia. ¿Pero vengo de ahí? Dije ve a la residencia, ya es lo que quieras, tortura a todos. Pero averigüe inmediatamente la dirección de Byadkin. Haz lo imposible para averiguar el dato. Sí, capitán. Aquí están los documentos. ¡Vamos, deprisa! ¡Hazlo rápido! ¡Maldito Byadkin! Hola. ¿Cómo estás, Igor? Hace nueve meses que no vive en esta casa. No tengo idea dónde está. Pero si es urgente, suele estar con Pablo en el hospital. Yo también voy para allá ahora mismo. Hasta luego. Igor, quedamos en ir al registro civil después del trabajo. ¿Está Simeon? No, está en el parque con Pablo. Yo te lo explicaré más tarde. Hola. ¿Cómo estás, Pablo? Estoy bien. ¿Puedo hablar contigo? Sí, por supuesto. Llévelo adelante. Lo alcanzaré. ¿Te has vuelto loco? Estaba equivocado, Mike. Bastante equivocado. Pensé que eras un hombre con principios. Y resulta que eres un delincuente. En aguas tranquilas, demonios se agitan. Se trata de ti, Mike. ¿Debería llamarte francés? En realidad, no sé de qué hablas. De acuerdo. Escucha. ¿Recuerdas el especulador Jim que era revendedor? Su amigo Vyadkin chocó su auto contra el mío cuando iba tras él y lo escondió en la residencia donde vive Nick Vyadkin. Por cierto, ¿dónde está ahora ese Nick Vyadkin? En primer lugar, no sé quién es Jim, el revendedor. En segundo lugar, ya no trabajo en la fábrica. Y no tengo nada que ver con Vyadkin. No sé a qué te refieres. No te creo. De hecho, te enteraste cuando arrestamos a ese especulador. Por eso en la mañana tenía mi expediente con irregularidades y me sacaron del caso. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo podría haber organizado esto? Siempre estabas metido en mis asuntos. Ayer desapareció un documento importante de mi oficina. Un cuaderno escolar con números. ¿Y qué tiene? ¿Tú también estabas allí? ¿Cómo podría haberlo hecho? No, no tiene sentido. Lo siento. ¡Espera! Vete. Pablo tiene que ir a terapia. Tanto tú como yo sabemos que tengo razón. Por eso vas a ir a mi oficina ahora y vas a escribir una confesión. Vas a entregar a todos tus cómplices y todo el dinero que hiciste hasta ahora. No tienes ninguna prueba. Disculpe. Ayúdeme, por favor. ¿Es doctora? ¿Qué le pasa? Me duele el pecho. Se me cayó el medicamento. ¿Puede dármelo, por favor? Puedo ofrecerte algo a cambio. Por tu confesión, sé que en América pueden curar a tu hijo. Por eso te casaste de repente con Sima. Para sacar a Pablo del país. Si te rindes, usaré todos mis contactos y te ayudaré a salir. ¿Cómo dejarían salir del país a un hombre con los pecados que tú atribuyes? Tienes razón. No hay manera. Pablo y Gail se irán del país. ¡Es tu oportunidad para salvar a tu hijo! Señor, por favor, ayúdeme. La doctora Margarita está en problemas. Dime, ¿qué pasó? Un hombre la metió en un auto y se la llevó. Salvió, vino corriendo y lo contó todo. ¿Qué auto era? ¿Recuerdas? Era un ciguli rojo. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como cinco minutos. Dinos cómo era el hombre. Bueno, era muy fuerte. Y cojo. Vayan al hospital. Espera, ¿a dónde vas? Llama a la policía. No puede haber ido lejos. ¡Llámalos! Informen a la policía de tránsito. Siguli Rojo, modelo 2101. El chico no recuerda la matrícula. El secuestrador es alguien que cojea. Físicamente es muy fuerte y resistente. Tiene a una mujer con él. Es una doctora. Puede estar inconsciente. Sí, por favor. Te escucho. Llama a Pan. Está ocupado. He dicho que llames a Pan. Bien. ¡Francés! Hola. ¿Por qué estás nervioso? Además, le gritas a mi novia. Pan, ¿qué significa esto? ¿Por qué Boxer se llevó a Rita? ¿A Rita? Sí. ¿Qué Rita? Margarita, la doctora que atiende a mi hijo. Ven aquí, Mike. Lo resolveremos con calma. No te exaltes. De acuerdo. Escúchame bien, Pan. Si se le cae un solo cabello de la cabeza... Escúchame. Si quieres ver a esa doctorcita viva, ven aquí ahora. ¡Puede! ¡Puede! ¿Se accidentó? ¡Nick! Nick, despierta. Levántate. ¿Pero por qué gritas? ¿Qué quieres? Rita está en casa de Pan. Boxer se la llevó del hospital por la fuerza. ¿Pero por qué hizo eso? No lo sé. Tengo que sacarla de ahí. Y una cosa más. Igor sabe que soy el francés. Todavía no tiene pruebas. Pero tarde o temprano las tendrá. Maldita sea, ¿pero qué...? ¿Qué haremos? Vas a ayudarme a liberar a Rita. ¿Qué dijiste? Mike, ¿pero cómo puedo ayudarte? Hola, soy el francés. Necesito hablar con Loban urgentemente. Tengo instrucciones de Pan. Créame que es importante. ¿Y cómo está? ¿Se murió? No. Aún tiene pulso. Todavía está vivo. Tenemos que llevarlo al hospital de inmediato. ¿Porque, Dios mío? Gracias. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quiénes son? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Quieres té, café? Por favor, responda a mi pregunta Estás aquí porque tenemos un conocido en común Oh, ya llegó ¿Cómo estás, francés? Siéntate Explícame, Mike ¿Cuál es tu relación con el oficial de la KGB? ¿Cuál es el apellido del tipo S? Eremine es su apellido No tengo nada que ver con él Lo conocí en el ejército Oye tú ¿Fuiste a la comisaría con él para charlar de las cosas? ¿Quieres entregarnos o qué? Si quisiera entregarlos Ya los habrían arrestado a todos En invierno Muy bien Entonces ahora tú y Rusty irán a tu casa Y le tendrás que entregar todo el dinero que tienes Si no lo haces Boxer acabará con ella Te diré algo Si en 30 minutos exactamente a las 3 pm Rita y yo no estamos en casa Nick marcará el 02 y le dirá a la policía la dirección exacta del restaurante donde están tus amigos Tengo entendido que todos son buscados Me estás engañando No te funcionará Creo que sí funcionará Recuerda, soy tu mano derecha Los reuní a todos Les dije que querías discutir un asunto importante Solo ellos saben la dirección donde están reunidos Les dije que la condición era que nadie supiera nada Así que no pierdas el tiempo En 28 minutos los arrestarán a todos ¿Cuánto más vas a aguantar? No logras asustarme, maldito Ya hubo otros que han tratado ¿Y no tienes miedo de morir como un soprón en prisión? He estado más años en prisión de los que tú has vivido No necesito escudarme en los policías Así que nadie te creerá todo esto ¿Tú lo crees? Vámonos, Gita Investigue el lugar donde están reunidos mis socios Y avísale a su gente No me preguntes cómo Québrate un poco la cabeza Ve al hospital Y tráeme a su cachorro ahora mismo Debes traerlo ya Tú eres el falsificador El francés Que hace mucho tiempo ha estado buscando a Igor Rita, no he robado nada No he matado a nadie Sabes muy bien que necesito mucho dinero Y por desgracia no puedo conseguirlo sin gente como esta ¿Crees que soy un criminal? No lo sé Por favor perdóname por arrastrarte a esto Lo siento Tengo que sacar a Pablo del hospital No está seguro allí Pablo no estará seguro sin supervisión médica Vienes con nosotros porque tampoco está segura en la ciudad Estás bromeando ¿Crees que Pan bromeaba cuando dijo que iba a matarte? Bueno, deberías entregarlos a la policía Si no lo haces tú, lo haré yo Rita, si la policía arresta a Pan Me arrastrará con él Si me meten a la cárcel No podré ayudar a Pablo Y entonces morirá Tenemos que salir de la ciudad de inmediato No hay otra salida Si no estamos juntos No puedo protegerte Y no tengo a nadie más querido que a Pablo y a ti Gracias a Dios que estás vivo ¿Y cómo está Rita? Entra al auto, vamos Vamos, rápido ¡Kablukov! Ven aquí Supe que te citaron oficiales de la policía ¿Qué fue lo que te preguntaron? ¿Qué querían? Pensaron que yo era un cómplice de Vyadkin ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hizo Vyadkin? Él lo hizo Ya lo están buscando Hay una foto de Vyadkin en la oficina del investigador Y me preguntó dónde encontrarlo Le dije que no lo sabía Que le preguntara a Semyon Ellos siempre han estado juntos Cuando el investigador se enteró de Semyon Se apresuró a venir Muy bien Puedes irte Es el baño de mujeres Lo siento, el niño tiene una gran urgencia Lo siento, lo siento Listo ¿Rita vendrá con nosotros? Sí, voy con ustedes Rita Rita Me necesitan Vámonos Vámonos, Mike Sube Papá, ¿nos vamos a casa? No, Pablo Vamos a ir a un lugar muy bonito Te va a encantar ¿Llevaremos a mamá? Si no le avisamos a Gail se volverá loca Gail 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 Gail, tenemos que hablar ¿Urgencias? Sí, hay una mujer con intoxicación aguda Calle Corabel, Naya 6 Ya estuve averiguando todo A Margarita no le pasa nada Pude hablar con el jefe médico Dijo que había solicitado tomar unas vacaciones ¿Vacaciones? ¿Qué tipo de vacaciones? Te daré su dirección Ve a buscarla Pídele por favor que venga a mi casa Entendido ¿Qué dicen los médicos? Hematoma en el cerebro Carajo Eso no es bueno ¿Cuánto tiempo vas a estar en cama? Wade Encuentra a Simeon A Mike Tenemos que arrestarlo ¿Pero cuáles serían los cargos? Sin la aprobación del fiscal no podemos... ¿Es tu primer año en la policía? Inventa algo Igor, por favor Explícame qué está pasando No No puedo hacerlo ahora Solo haz lo que te pido, por favor ¿Tranjiste al niño? El francés lo sacó del hospital Ustedes son unos idiotas No les puedo asignar nada Rusty no pudo acabar con un policía Acabo de recibir la información Te crees muy listo Pero solo eres un fanfarrón ¿Qué haces ahí parado? Busca al francés Aunque busquen por debajo de la tierra Pero tráiganlo No entiendo por qué quieres a ese francés ¡Tú cállate! Hola, tía Shuri Hola ¿Está bien si nos quedamos contigo un rato? Ay, por el amor de Dios Hay mucho espacio para todos Oh, un niño muy enfermo, ¿eh? ¿Eres la esposa de Mike? Bueno, al fin nos conocemos Entra, entra Ay, tal vez el aire limpio le ayude a ponerse mejor Vamos, Bunny Mi pobre niño Está cansado No creo que debas tratar así a Rusty Creo que lo subestimas ¿Eso fue lo que te dijo? Yo lo veo Lo regañas más que a Boxer Y él no es estúpido a diferencia de Boxer Es inteligente y se esfuerza Es un gran tipo Ellos trabajan como en una granja colectiva Bueno, quiero decir Es un hombre, de verdad Bueno ¿Y tú cómo sabes qué clase de hombre es? Yo no No sé qué clase de hombre es Solo quiero decir que actúa a menudo como un hombre de verdad Mírame Mírame bien Así que Rusty es un hombre de verdad ¿No es así? No, no es lo que quise decir ¿Y yo? ¿Yo soy un hombre de verdad o ya no? ¿Ah? Maldita estúpida Pablo se durmió Sí, le di un somnífero Les acomodé una cama en la habitación pequeña Que pasen buena noche Gracias, tía Shuri Buenas noches Maya ¡Maya! Averigüe dónde vive la novia de su amigo Podemos conseguir al francés a través de ella Maya está colgada Está muerta ¿Muerta? ¿Se ahorcó? Ella misma se colgó Supongo que su conciencia pudo más Las mujeres con la conciencia tranquila no se ahorcan La conciencia es una traicionera ¿O me equivoco? ¿Tú qué crees, Rusty? Dime ¿Estás cansado? Estoy cansado de ser inútil No salvé a Pablo Casi meto a Anika a la cárcel y te arrastré a este conflicto Haces lo posible por Pablo Otro tipo de padre Ni siquiera lo intentaría Cuando mi hijo enfermó Mi marido Salió corriendo de inmediato No lo culpo Es duro Ver morir a tu hijo Y luego Seguir viviendo Sin ninguna razón Yo Realmente quiero que llegues antes de lo inevitable Todavía tienes tiempo No sé cuánto Pero si hay Alguna posibilidad Por pequeña que sea Debes hacer lo posible por lograrlo Lo intentaré Lo intentaré ¿Qué haces, Mike? Rita dijo que no sabe cuánto tiempo más durará Pablo así Necesita estar en el hospital Hay que hacer algo para irnos Y no tengo idea de cómo Oye, escucha Una buena historia Una vez unos judíos intentaron robar un avión a Suecia Cerca de Leningrado Bueno, y no les funcionó Qué judíos Qué avión, Nick ¿Estás sugiriendo que robemos un avión? Eso es ridículo No, acabas de decir que no tienes ninguna idea, Mike Por eso estoy pensando en opciones En Pribresni vi un pequeño avión monomotor Y bueno, puedes Puedes intentar salirte con la tuya Me reuní con Igor Me dijo que si confesaba todo Me ayudaría que salieran del país Gayle y Pablo ¿Así que? ¿Le creíste? Lo único que quiere es encerrarte, Mike Por eso te promete cualquier cosa Te confiscará todo el dinero que tienes ¿Y cómo pagarás el tratamiento de Pablito en Estados Unidos? Eso es lo primero En segundo lugar Gayle está recluida en el manicomio de locos Hola Tengo un problema Uy, qué sorpresa Nosotros también tenemos Y muchos Necesito pagar a mis costureras Pero no tengo dinero Tengo un conocido Fuimos al internado juntos Quizá hayan visto a los mudos De los trenes que venden por ahí Bueno, es gente Y tal vez acepte la mercancía por 30 mil No sé qué opinen ustedes de esto Pero hay que sacar el trabajo ¿Cuánto? Ahí hay 40 mil mínimo Que se lo lleven No hay tiempo para regatear Es una pena rendirse Cuando apenas empezábamos con el negocio Irina y yo rentamos una cooperativa De dos habitaciones ¿Usted y su esposa se divorciaron? Simplemente me fui Y le dije que le mandaba dinero Tenemos un hijo A mi esposa no le importa Tampoco a Irina Así es la vida Mientras haya dinero No hay problemas ¿Puedes mantener dos familias? Volverás a vivir con tu buen sueldo No, las cosas ya no son como antes Nick, ven aquí No suena mal lo del avión en la costa Pero ¿puedes pilotarlo? Un verdadero piloto vuela perfectamente en cualquier cosa que pueda volar Y yo también soy bueno en cosas que no vuelan en absoluto Tomé 40 clases de entrenamiento Espera, Nick ¿Qué pasó? Si secuestramos un avión, ¿podemos llegar a Grecia? Bueno, si Si tiene el tanque lleno, pues puede ser Buenos días Mike Deberíamos ir a la ciudad a comprar medicinas Porque lo que traje no es suficiente Y me gustaría ir a casa un minuto para recoger algunas cosas Yo te acompaño porque Debo ir a hablar con Sima No, no tienes permitido asomar la cabeza El primer policía que te vea te arrestará Vamos, adelante Sí Yo te lo he de hacer Gracias MeAL Son 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 Ciudadanos, Simeon. Quedó arrestado por sospecha de asesinato. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué viniste? Dijiste que no tenías un vestido rojo. Pues aquí está. No quieres que me estrelle, ¿verdad? No te vas a estrellar. ¿Por qué no vuelas? Pues voy a volar. ¿Siempre de cama en cama? ¿No te has cansado de volar, infiel? Oye, Simeon, ¿qué estás haciendo? Por favor. Te golpearé, maldito infiel. ¿Qué haces? ¡Espera! No, espera, espera. ¡Oye, cálmate! ¡Solvete! ¿Qué tomaste o qué? Espera, espera. Tranquila, cálmate. Cálmate, mi amor. Cálmate, sí, por favor. Nick. Escúchame, yo. Estoy embarazada. ¿Embarazada? ¿Embarazada? Aquí hay ciento cincuenta mil. Tienes que encontrar una manera de irte a Israel y paga sobornos. Haz lo que tengas que hacer, por favor. Me estás pagando por esto, ¿no? Pero qué estupidez. Michael y yo secuestraremos un avión y volaremos a Grecia. No tenemos otra forma de salvar a su hijo, Pablito. Entonces, ¿dices que esa noche no estuviste cerca del restaurante Cosi donde ocurrió el asesinato? No. El testigo lo describió con mucha precisión. ¿Podría alguien confirmar que a las 0030 estabas en otro lugar y no en la escena del crimen? No. ¿Y el dinero? ¿De dónde viene el dinero? Este no es un vestido francés, Michael. Michael y yo somos los que fabricamos estos vestidos. Los cosemos y vendemos desde... desde hace un año. Tú vendes vestidos. Si por alguna razón decido quedarme aquí, me van a arrestar. Por eso te pido que hagas lo que sea para... para irte a Israel. Por favor. Yo te aseguro que iría verte a Israel, Sina. Nick, pueden derribarte en la frontera. Por supuesto que pueden. Venía a verte. Te doy mi palabra de honor. Estaremos juntos. Entonces, tienes a Simeon. Bien hecho. ¿Dónde está ahora? ¿En la oficina? No, en homicidios. Pero el caso es falso. Por un mínimo detalle, se desmoronaría. Muy bien, es suficiente. Vamos, ayúdame. Lo interrogaré yo mismo. Nada se me interpondrá. ¿Por qué está de pie? No debe. Tiene que volver inmediatamente. Tráigame mi ropa, por favor. Me voy. Igor, ¿qué te pasó en la cara? ¿Qué te pasó en la cara? Estoy intentando que mi testimonio se añada al caso. ¿Cómo? ¿Qué testimonio? Bueno, la ciudadana Logino afirma que el señor Simeon no pudo cometer el asesinato porque se quedó en su casa durante toda la noche. Rita, espera un momento. Rita, necesito hablar contigo. Vamos de este lado. Le dije que este caso se desmoronaría. Rita, escúchame. Entiendo que quieras ayudarlo porque es el padre de tu paciente, pero no lo conoces muy bien. Es un hombre que ha hecho mucho daño. Yo lo conozco bien. No, Rita, estás equivocada. ¿Por qué inventaste esa tontería de que estuvo contigo en la noche? Eso no es cierto. Estamos comprometidos. ¿Por qué le ayudas? Tú y yo vamos a ir al registro civil hoy. Prometiste que serías mi esposa. No estoy inventando nada. Pasé la noche con él. Rita. Tienen que dejarlo libre. Idiota. Eres una maldita traicionera. Me has arruinado todo. ¡Todo! ¡Arruinaste mi vida! ¡Eres una traidora! ¡Eres una maldita traidora! ¡Eres una basura! ¡Traidora! 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 Igor. Igor. Rápido, una ambulancia. Parece una apoplejía. Sí, claro. Salió del hospital. ¡Una ambulancia! Igor, ¿me oyes? Espero que esto no sea algún soborno. No. Tome esto. Está todo ahí. Mi contabilidad irregular. Y este es el dinero que el ciudadano Semyon y el ciudadano Vyadkin pusieron en mis manos. Y que me metieron en actividades comerciales ilegales. Me estoy volviendo loco a esta edad. ¡No! 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 Maldición ¿Qué está pasando? Es el auto de Boxer ¿Dónde está el francés? Dime dónde está el francés En París ¿Cómo nos encontró? Mike, tenía que encontrarme con Sima ahora ¿Y no lo viste venir tras de ti? Ya está despertando ¿Qué hacemos con él ahora, eh? No podemos dejarlo ir Nos entregará con pan de inmediato Aléjate de él Aléjate de él No quiero que grite No lo hagas No te muevas, idiota, ¿eh? No te muevas Mira, es uno de cuatro plazas No tendremos problema con el número de pasajeros Es muy pequeño No, está bien, solo es importante que esté lleno Solía venir aquí a menudo para ver a Alex Me percaté de que reabastecían los aviones por la noche Así que tenemos que salir por la noche No te preocupes, iremos a baja altura Los radares no lo captarán Y si lo hacen, pues es un avión de entrenamiento Bueno, tal vez no lo derriben de inmediato Pensarán que soy un piloto inexperto Y que estoy perdido Entonces, lo que hice Fue interrogar al cómplice del francés Y me dio información detallada del negocio Tenías al mismísimo francés Y lo dejaste ir Estoy en lo cierto Te despediré ahora mismo Eres un idiota El testigo pudo confirmar su coartada No teníamos motivos legales para detenerlo Y no sabíamos nada del testimonio del director de la fábrica El oficial Eremin quería interrogarlo en persona Está muy bien Entonces, registre el informe sobre lo que tiene En el curso de las actividades operativas del informante Se logró obtener información sobre la próxima reunión del francés Semión, quiero decir Con el comprador de la mercancía ¡Vacilito! Hola Hola, ¿qué tal? Hola Pues hice el trato con un conocido Quiere todos los vestidos Me va a dar el dinero Mañana a las 10 en la Plaza Lenin ¡Adiós! 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 ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Quieto! ¡Detente! ¡Ven acá! ¡Quieto! ¡No corras, que ataparemos! ¡Algo, disparo! ¡Ven acá! ¡Detente! ¡Allí está! Tuviste suerte, la bala falló. ¿Quién fue el tirador? ¿La policía o un criminal? La policía. Es que Pablo no está respirando. Pablo, Pablo, ¿puedes oírme? Pablo, Pablo, hijo. Mike, quita la almohada. Pablo, hijo. Una jeringa. Respira. Mike, ¿estás respirando? Tranquilo, pequeño. Es todo. Pronto tendrá parálisis de diafragma y no podré hacer nada. Hoy nos vamos a la costa y secuestraremos un avión. ¿Y qué haremos con ese cerdo que está en el baño? No te preocupes. Nos iremos y la tía Shuri lo dejará ir. Dale las pastillas cada hora. Sí. Mike. Esto es una locura. Lo que tienes en mente es... Rita, no tengo otra opción. Rita, no tengo otra opción. Yo quiero, quiero que todo funcione, creo. Quiero que vayas, pero... Pero... Nunca nos volveremos a ver. Yo te quiero. Lo siento. Perdóname, por favor. Lo siento. Perdóname, por favor. Lo siento. No puedo hacer otra cosa. Sí, lo sé. Sé que no puedes. Yo también te quiero mucho. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Perdóname. ¡Gracias, tío Chicho! Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Se escapó. Rosti, ¿qué pasó? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué no dices nada? ¿Dónde está Pan? ¿Eh? Se cayó. ¿Cómo que cayó? Sí, se cayó. Le subió la presión, se mareó y cayó por el acantilado. Se fue a las rocas. Así era Pan. Y ya murió. No entiendo de qué hablas. Será mejor que te calles, Boxer. No vaya a ser que te mares. Sé que tú fuiste el que mató a Maya. No es tu culpa. Te dijeron que lo hicieras y lo hiciste. Él es el culpable absolutamente de todo, pero ya no me importa nada. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Tienes tres segundos para contestar. Llevas dos segundos. Estoy contigo. Entonces, creo que piensa escapar hoy. Él y su amigo van a robar un avión en la costa. Bueno, lo pagará. Pan era el que andaba con él como si fuera lo que fuera. Aunque... ¿Qué tal? Me gustaría informar sobre el inminente secuestro de un avión en el aeródromo de la costa. El nombre del secuestrador es Michael Simeon. Se le conoce como... el francés. Bueno, decida usted si estoy bromeando. Adiós. ¿Ya ves qué fácil? Así es esto. Así es esto. ¿Usted es Margarita Loginov? Sí. Suba al auto, por favor. ¿Por qué? Suba al auto inmediatamente. ¿Quién es usted? Sí. ¿Lo conozco, es el padre de mi paciente? ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿A quién? Al padre de su paciente. Hace más de una semana. ¿Usted sabía que Semyon iba a huir del país? Le hice una pregunta, doctora Loginob. No, no lo sabía. ¿Sabía que Semyon y su cómplice Vyadkin iban a secuestrar un avión y abandonar la Unión Soviética? No conozco a ningún Vyadkin y no sabía que Semyon iba a salir de la Unión Soviética. Tengo una pregunta para usted, camarada investigadora. ¿Cómo dice? Pues pregunte. ¿Dónde está mi paciente ahora? ¿Necesita de una seria atención médica? ¿Tienen al niño? No, no tenemos al niño. Mando, despeguen lo autorizado. ¿Cuál es la relación entre usted y Semyon? Una relación normal. Como la que normalmente existe entre un padre y un médico. Ya veo. ¿Usted estaba enterada de las actividades comerciales ilegales de Semyon y Vyadkin? Repito, no conozco a ningún Vyadkin. Y no sabía de ninguna de sus actividades ni legales ni ilegales. ¿Usted comprende qué es su cómplice? Me informaron que era cómplice de esos crímenes. Ya le dije, no sé nada. Lo único que quiero saber es cómo está mi paciente. 3-7-4, responden inmediatamente. Sí, escucho. Señores, hay un niño de siete años a bordo que se está muriendo. Por favor, déjenos volar. No hay otra forma de salvarlo. Usted miente, ciudadana Loginob. Tuvo una relación personal con un traidor a la patria, el señor Semyon. No tuve ninguna relación. Tuvo una relación personal. O más bien íntima con el padre de su paciente. Usted misma se lo dijo al investigador de la KGB. Además, usted sabía que Semyon y Vyatkin... No conozco a Vyatkin. Estaban involucrados en actividades comerciales y legales. Si no, entonces, ¿cómo explica su secuestro? Nick. ¿Aviones de combate? Mike, relájate. Nos podemos sumergir en el agua y no nos atraparán. ¿Están vivos? Fueron derribados en la frontera. Gail, ¿entendiste lo que te dije? Los civiles soviéticos fueron asesinados el sábado 15 en el viejo bazar Kabul. Cuando iban de compras, una mujer de la misma nacionalidad que les acompañaba desde un pueblo. Este doble asesinato fue inmediatamente reivindicado. En cuestión de horas, por una organización... Mi hijo se ha ido a Grecia en un avión, ¿te imaginas? Probablemente ya estén en Estados Unidos. Me da mucho gusto, vamos. Diez años después. ¡Oh, Jesús! ¿Cómo está? Así que sigues aún con vida. ¿Cómo está Pablo? Muy bien. Vino conmigo. Tiene que ver a su madre. Y también lo traje para que estudie en la escuela de arte. ¿Y tu amigo con el que volaste? Está en Israel. Con tres niños. ¿Cómo está Rita? Rita está bien. Rita está bien. Ya no está sola ahora. Bueno, lo entiendo. Discúlpeme. No, no, no. Ellos no están juntos. Igor está jubilado por invalidez y no lo he visto hace mucho tiempo. Todo empezó cuando te fuiste. Rita fue citada por la KGB varias veces. Justo cuando las cosas empezaban a calmarse, enviaste un anillo. Me asusté. Tenía mucho miedo por ella, así que te dije que se había casado con Igor. Por favor, lo siento. En ese momento no sabía que estaba embarazada. Tiene un hijo de ti. Le pusimos el nombre de su abuelo, Alexei. Alexei. Yo le dije después que llamaste que estabas vivo. No me lo perdonó durante mucho tiempo. Alexei, él está afuera en el patio, jugando fútbol. Pásalo, pásalo, estoy libre. Aquí, acá, aviéntamela. Sí, acá. Oye, era tan bueno. Eso va. No lo hicieron. No, sí, aquí. Pásalo, 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 pásalo. Mi hermano mía, aviéntamela. No, no, acá. Vamos, vamos. Yo puedo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La modelo. 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 Número ocho. Bien, toma la hoja del examen. Siéntate y prepárate. Pásalo. ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde? Ven aquí. ¿Qué es eso en tu mano? ¿Es un acordeón? No sé, no es mío. ¿De quién es? ¿Hay algo que quieras decir? Sí, estoy listo para responder. Por favor, procede. Y te pido que dejes la audiencia. ¿Pero por qué? Porque rompiste las reglas. Ya no puedes continuar con los exámenes de ingreso. ¡Qué desgracia! Sí, debiste haber dicho, no es mi culpa. ¿Qué soy? ¿Una especie de soplona? No eres soplona. Eres un idiota. ¿Sabes qué, querida? Con tales principios no lo lograrás en Moscú. No lo lograrás. Está bien, no llores. Todo está bien. Ay, qué pena. Qué pena. Todo está bien. Te irá mejor con esa niñera tuya. Luego vendrás y te inscribirás. No, no iré a ninguna parte. Es como volver a la cárcel. Me quedaré aquí y encontraré trabajo. Me gusta, te quedarás en la ciudad. ¿Aquí es tan flexible? ¿Quién te necesita? ¿Quién te necesita sin experiencia y sin educación? Una provinciana. ¿Qué es esta belleza? La tejí yo misma, tía Zoila. Aceptaré cualquier trabajo, aunque sea de barrendera. O sea, conozco a esos barrenderos. Hippies y gente de las cloacas. ¿Sabes qué? Hablaré en mi lugar de trabajo. Creo que el apilador se jubilará en un mes. El salario no es mucho, pero te dan un lugar en el dormitorio. Bueno, pero voy a vivir de ti durante un mes. ¿Qué tienes? ¿Somos extrañas o qué? No, no, no puedo hacer eso, tía Zoila. Encontraré un trabajo. Es todo. Tu madre ya era independiente. ¿Y dónde está ahora? Ahora, ¿puedes tejerme una blusa como esta? Claro que puedo. Necesito que esté más a la moda. Necesito que la cisa sea un ala de murciélago. Y hagamos un trato. Vives conmigo y me escuchas en todo lo que te diga. Está bien, escúchame con atención. Irás al invernadero de Jorge. Dilo otra vez. Iré al invernadero de Jorge. Puedes irte por el parque. Cualquiera te dará la dirección. Luego pídele a Salvador de la carnicería. Toma, le das el dinero. No lo pierdas. Guárdalo. Y dale la bolsa con las rodajas de limón. Él te dará un lomo. Hola, Zoila. Lo recuerdo, Karakum. Ajá. Estoy harta de ellos. ¿Por qué eres como un obstáculo? Luego irás a la lechería. Pregunta por Reina. Es una chica agradable de pelo negro. Le vas a dar una bolsa de trufas y ella te dará un queso suizo. Lo hueles. ¿Entendiste? ¿Por qué no? Entiendo. ¿Un intercambio natural? No, sablo todo. Bueno, me voy. ¿Y los conos? No los mezcles. Lo recuerdo. ¡Nos vemos en la noche! ¡Llegamos! ¡Ya llegamos al lugar! Por eso. Por favor. Muchas gracias. Ábreme, ya me quiero bajar. Claro. ¿Podrías manejar más rápido? Claro, siempre lo necesito. ¿Te acuerdas de eso? No. Esos peinados. Cada vez hace más y más. Todas vestidas igual. Prostitutas. Adiós. Empanadas calientes con pollo, carne. Compre una. Calientitas. Chora tu boquita. ¿Por qué les miras fijamente? Compre empanadas. Calientes. Están buenas. Míralas. Una de pollo. ¿Tiene de carne de res? Tiene de carne de res? Mmm, huele bien. Hola. Hola, hola. Bueno, ¿a dónde vas? ¿Eh? Hay un anuncio. En la puerta dice que se requiere un conserje. No sabes lo que dices. Aquí no es un baño de estación de tren que solo entras de la calle. Aquí no se entra fácilmente. ¿Quién te recomendó? Pues nadie. ¿Nadie? Entonces sal de aquí. Vete. Sal de aquí. Vete. Limpiaba los pisos mejor que nadie en el orfanato. También limpiaba los baños y los lavabos al igual que... No, basta, basta. Eres una chica hábil de un orfanato. ¿Qué es lo que huele también? Muy bien. ¿Son conos? Son trufas. Y estas son rodajas de limón. ¿Qué? ¿Trufa de verdad? ¿Quieres una? Me encantan las trufas. Toma. Uy. ¿Qué haces? ¿Sabes qué tipo de lugar es este? Aquí viene todo tipo de gente. Vienen celebridades, animadores, artistas, cantantes. Una vez vi a un famoso así de cerca, justo como tú ahora. Así que no puedes simplemente venir aquí. Necesitas recomendaciones. ¿Dónde consigo esas recomendaciones? Vaya, tu trufa es buena. Fresca. Niña huérfana. ¿Dónde las conseguiste? Yo no las hice. ¿Entonces? Mi tía. Ella trabaja en una fábrica de confitería. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Alto ahí! ¡No te acerques! ¿Eres tú otra vez? ¿Qué es eso detrás de tu oreja? Ahí lo tienes. Te regué y floreciste. ¡Ay, Dios! ¿Quién rompe la puerta? Hola. Solo vete. ¿Qué quería ese tipo? ¿Te molestó? No. Mira, me dio una flor. Dámela, es basura. Debe haberla recogido en el basurero. Mantente alejada de él. Es sombrío. Siempre hay gente rara entrando a escondidas en su apartamento. La policía ya vino dos veces. Se interesan en él. Es un loco de izquierda. ¿Dónde está la comida? De Azoyla. Bueno, aquí está la historia. ¿Otra historia? Madre mía. ¡Dios mío! ¿Es una chica bonita? ¿Es real o es tu fantasía? ¿Cómo entraste aquí? Ha sido desalojado. También está en mal estado. Cualquiera puede entrar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Yo? Nada. Eres tú quien lo quiere. Decidí no llamar. Es una visita amistosa para charlar uno a uno. Debes saber que los enemigos de nuestro estado montaron una provocación en esta ciudad. ¿Te refieres a la exposición? En exposición de arte. Es una provocación. Tú lo entiendes. Incluso el título es provocativo. Inconformismo. Fuiste invitado ahí, ¿no? Sí. Espero el permiso para salirme. ¿El permiso? Pero tú y yo sabemos muy bien que no podrás salir. Pero te sugiero que cambies la situación a tu alrededor. ¡Ah! ¿Es para hacer algo malo? ¿Por qué algo malo? Todo lo que tienes que hacer es condenar públicamente a los instigadores de esta provocación. Ni siquiera tienes que hacer nada. Todo ha sido escrito para ti. Por favor, léelo. Ah, y también te daremos un taller. Te reincorporaremos al instituto, ¿eh? Era lo que esperabas. Bueno. Hay una copia más. La dejaré aquí. Por favor, no quiero que la rompas de inmediato. Deberías echarle un vistazo. Piénsalo. Vendré a verte de nuevo. Así que, por favor, lee el contrato. No lo rompas. ¡Hasta luego! Uy. ¿Y cuál es el salario? 76. ¿En serio? Ajá. Son 10 libras más que como apilador. Y el horario es muy conveniente por la tarde. Y por la mañana puedo prepararme para el instituto. ¿Y dices que Natasha Ivanova estuvo ahí? Así es. Y también otros artistas, Salvatore, Elegante, Tía Zoila. ¡Qué vestidos tienen! ¡Son asombrosos! Lástima que no hay dormitorios. Pero puedo alquilar una habitación. Es un gran sueldo. ¡Qué gran! ¡Qué gran, eh! Solo lo desperdicias. Quédate aquí. ¿Me darías el patrón? Es fácil. ¡Hermoso! ¡Claro! Yo no lo podía creer. Bien, bien, otra vez. Oye, Katia, te mataré un día. Ahí están tus pasteles. Te los comerás y tendremos que modificar el vestido. Bueno, en realidad son los pasteles de Romina. Mi metabolismo es así. No me pasa nada ya. Ve al ensayo con tu metabolismo. No soy un caballo para estar parada seis horas. ¿Puedo descansar? Así es. No eres un caballo. Eres un perchero. Así que párate bien y no te muevas. Si te mueves, te voy a picar. ¡Los pies! ¡Los pies! ¿Qué estás haciendo? ¡Termina ya! ¡Apresúrate! ¿Tú sabes cómo se dice modelo en francés? ¿Cómo? Un manequín. Un manequín. Un manequín. ¿Y sabes cómo se traduce eso? Un espantapájaros. Pero no lo digas en voz alta. Te podrían escuchar y correr de aquí. Oye, Claudia. ¿Y cómo entran esas espantapájaros? ¿También por recomendación? ¿Cómo? Como cualquier cosa. De la misma manera que todos los famosos. A través de la cama. De ningún modo. Sí. Sí. Te lo estoy diciendo. Cada uno de nuestros espantapájaros tiene un patrón. ¿Sabes quién es, Katia? ¿Quién? No solo el vestido no me queda. ¿Te estás burlando de mí? ¿Quieres que use esta peluca que no me queda? Vete de aquí. ¿Lo entiendes? Soy Lirio Miranda. Todo el país me conoce y no puedo salir con esto en la pasarela. Lirio, Lirio. Necesitamos las fotos mañana y el vestido está hecho especialmente para ti. ¿Qué me estás diciendo? ¿Ya puedo entrar a limpiar? El vestido está hecho para Valeria. Valeria está embarazada. Yo voy a hablar con Sergio. Perra. Tal vez no debiste haberle puesto esa trenza. Sergio dice que el vestido es estilo clásico. Y ve la trenza. Es como la de Valeria. Ahora, ¿dónde la conseguimos? No sé. ¡Alto, alto, alto! ¡Para, quédate ahí! La encontré. ¿A ella? El tamaño parece ser de ella. Mejor algo que nada. No soy ella y no soy algo. Soy Alexandra. Está bien, Alexandra. ¿Te gustaría probarte el vestido? ¿Yo? ¿Un vestido? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. ¿Quién es ella? ¿Una nueva? Reconozco la intonación. Te sentiste la presa, ¿eh? ¿Me la presentas? Víctor, es un fantasma. La conexión de luz y sombra. La original te decepcionará. Demasiado simple para ti. ¡Víctor! ¿Qué? ¿Te lo llevarás? Claro. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Toma. ¿Por qué están tan arrugados? Me llevaré las fotos. Las regresas. No comprando. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Miranda? Hizo mucho alboroto por una peluca. Hay que poner a Miranda en su lugar. Escucha, escucha. Me gusta. No, en serio. Creo que hay algo en ella. ¿Qué te gusta de ella? No, en serio, hay algo en ella. ¿Quién es? Nuestra nueva chica del aseo. Es la chica... ¿De limpieza? De la limpieza. Mira, ¿por qué no lo intentamos? Bueno. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Hablas en serio? Sí. ¿Me tomas el pelo? Ni siquiera quiero discutirlo. No sugiero que la tomemos para siempre. Muchas gracias. Solo por un vestido. Un vestido. ¿En serio? Solo para poner... a Miranda en su lugar. ¿Por un vestido? ¿Pueden hacerlo? Podemos. Claro. Esto es bueno. Claudia, tráeme a la nueva chica de limpieza con urgencia. No la he visto desde esta mañana. Se lo juro, señor. Sí. Alexa, ¿qué has hecho? El director te está buscando. Aunque no te lo pasaré un día de estos. Porque en algún momento tendré a Miranda en mis propias manos. Mientras estemos... Bueno, bueno. Ve a esconderte a otro lugar por un tiempo. Te haré saber qué pasó más tarde. ¡La encontré! Te tengo, bebé. Yo no hice nada. Todo fue él. Dile, dile. Ven acá. Vamos. ¿Así? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Quítame las manos de encima! Mira, tienes grandes características. Eres una modelo nata. ¿A cómo estás loco? ¿Por qué lo dices? Tengo buen ojo. Tienes buen ojo por ahí. ¿Tengo buen ojo? Yo no voy a ser ninguna modelo de aquí. Espera. No entiendo por qué te niegas. Es el sueño de toda mujer. ¿Me crees tonta? He visto su sueño aquí. No puedes comer demasiado. Luego te paras en esta pasarela. ¿Por qué me estás manoteando? Luego te pican y pican con esas agujas. Yo no quiero eso para mí. No me importa. Si quiero algo, siempre lo consigo. Te necesito. Me aseguraré de que no trabajes como la chica de la limpieza. ¡Que no me toques! Renuncio. A un lado. ¿Qué cosa? Ninguna cosa. Tienes buen ojo. Nicolás. No habrá nueva colección. Se cancela. ¿Qué? ¿De nuevo qué? No habrá nueva colección. No habrá. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no? El vestido estilo clásico es lo más destacado. Y no hay nadie para presentarlo. No entiendo. ¿Y esa? Ay, ¿cómo se llama? ¿Esa chica? Rotundamente se negó. Violeta. Ayúdame. Piensa en algo. Por favor. Ya soy la, ¿estás bien? No grites. Es suficiente con esos parásitos de arriba. Mi presión se disparó. ¿Deberíamos llamar a una ambulancia? No llames a una ambulancia. Dame el teléfono. Llamaré a la policía por ellos. No necesitas ningún policía. Yo me encargo. En este país, un artista vive muy bien. Miren, Juan es muy joven y tiene un apartamento muy grande con muchas habitaciones. Claro, pero está en estado de emergencia. ¿Qué emergencia? A Juan se le permitió vivir aquí temporalmente porque trabaja como conserje. ¿Por qué como conserje? Juan es pintor. ¿Por qué un artista trabaja como conserje? No entiendo. ¿Todos son conserjes? No, solo que no hay otra forma. Oh, romántico. No. ¿Romántico? Vas a la cárcel por merodear. Eso es lo romántico. Dígame, ¿dónde está el propietario? ¿El artista? Está en el cuarto azul. Sí. ¿Sabes? Alexa acaba de salir. ¿Voy tras ella? Me esperaré un poco, si puedo. Sí. ¿Entonces eres del sindicato? Sí. Solo me pregunto cómo viven nuestros empleados. ¿Por qué le crecen alas en el culo? ¿Por qué todos lo hacemos por el culo? Mira, sin duda es ella. ¿Por qué todos lo hacemos por el culo? No, sin duda es ella. 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 ¡Gracias! ¿Qué piensas de la imagen? Es asquerosa y repulsiva. Por supuesto que es repugnante. La reproduje de memoria. Si hubieras posado para mí, habría sido diferente. ¿Cómo te atreves? ¿No te avergüenzas? ¡Llévatelo, dime! Haz lo que quieras con él. Te lo regalo. Es tuyo. ¡Qué asco! ¡Repugnante! Eso es todo. Ahora no puedes evitarlo. Tendrás que posar. Chica grosera. Y detén el ruido. Hay una mujer enferma abajo. Tonto. Queridos invitados, ya es tarde, así que vamos a terminar. Juan, ¿desde cuándo es demasiado tarde para ti? Desde ahora. ¡Estoy feliz! Al menos el lón, bueno, ¿es natural? No. No, muchas gracias. ¿Qué clase de profesión es esa en la que no puedes comer un bocado dulce? Y pueden matarte por un pastel. ¿Y qué puedes hacer? La belleza requiere sacrificio. Siéntate. Pero aquí las mujeres miran a nuestras niñas como un ideal de belleza. Y las mujeres extranjeras como el ideal de la mujer moderna. ¿También están en el extranjero? Por supuesto. Nuestras chicas ya han viajado por medio mundo. Sí, el año que viene nos vamos a ir a París. Y a Alexandra probablemente no le guste viajar, ¿verdad? ¿A París? Pero no duermo con cualquiera. Ella dice lo mismo. No le escuches. ¿Qué puedes esperar de ella? Es la crianza del orfanato. Está bien, no te preocupes. De hecho, mucha gente piensa igual. Si una niña está bien vestida y generalmente se cuida a sí misma, entonces es fácilmente accesible. Por supuesto. Un profundo error de concepto. Nuestras niñas son un ejemplo no solo en vestimenta, también en comportamiento. Alexandra, ¿entonces estás de acuerdo? ¿Ah? Lo pensaré. Katia, ¿por qué tienes tanto sueño? ¿No dormiste suficiente? Date prisa, date prisa. Que te des prisa. Vamos a animarnos. Annie, ¿qué tiene tu cara? ¿Y la sonrisa? Muchas gracias. Sonrían, chicas. Todas sonrían. Y mantente recta. Mantente recta. No muevas la cadera así. Relájate. Ajá. No te encorpes. Acostúmbrate a mantener tu postura. ¡Eso es! Gracias. ¡Alto! Es suficiente por hoy. Chicas, vengan acá. Quiero que conozcan a esta chica. Es su nueva colega. ¿Colega? Ajá. Colega. Así que explíquenle lo importante de aquí, qué es qué, y en general, ayúdenla a resolver las cosas. Estaré en mi oficina arriba. ¿Y qué tienes ahí? ¿Un grano? Ah, no. Una marca. ¿Colega? ¿Es la de limpieza? Sí, Sergio la tomó como un perchero. De un vestido. Como si fueras de la realeza. Limpiabas las ollas de los bebés no hace mucho. Vamos. No es cierto. No es verdad. No te ofendas por ellas. Es porque están celosas. Todo el mundo sabe que Sergio está enamorado de ti. Felicidades. No tienes que hacerlo. Tú eres muy bella. Mírame. No le digas eso a nadie más. ¿Por qué? Bueno, porque todas aquí son hermosas. Aquí no aceptan a nadie más, y la más hermosa eres tú, ¿recuerda? Bueno, vamos a mostrarte dónde viven nuestras serpientes. Creo que ya sé. Ah, claro. Vamos, vamos. Un poco más, Lidia. Hola a todas. ¿Te decidiste por la peluca? Ya no necesita una peluca. Tomaron otra chica para ese vestido. ¿A la chica de la limpieza? Irá al podio con un trapeador. Espera, ¿qué limpiadora? Ese es mi vestido. Era tuyo. Es una familia numerosa, como sabes. No claves el pico. ¿Y qué es esto? ¿De quién es? Mira, tú fuiste la que dijiste que no querías asumir la culpa por Valeria. No lo sé. Ayer estaba muy enojada. Está bien. Hablaré con Sergio. ¿Y de qué quieres hablar? Te lo ruego, no estés nerviosa. Sergio. ¿Quieres reemplazarme? ¿Quién puede reemplazarte? Se trata solo de un vestido. Estilo clásico. Entonces, tal vez la chica trapeadora también irá a París en mi lugar. Tú eres la trapeadora. También contestamos. Qué interesante. ¿Me vas a insultar? ¿Crees que voy a dejarlo así? ¿Te vas a quejar con él? ¿Sabes lo que pasé en el orfanato con los soplones? Se ve que tienes más. Y puedo golpearte. ¡Ay, Alexa! Te has sentido bastante cómoda aquí. Mariana, ven al vestidor, por favor. ¿Por qué te ríes? Bien hecha. El ajuste al gado suave también sigue siendo muy popular en esta temporada. Pintorescos pliegos, una silueta móvil y dinámica. ¡Víctor! Por favor. ¿Es mío? Sí. Muchas gracias. ¿Cuándo se va tu chico? El sábado. Te estaré esperando. Vaya, conozco a ese tipo. Él te dio un paseo. Es Víctor Torres, hijo de León Torres. ¿El que lidera el Panorama Internacional? El Prometido de Lili, solo que él no lo sabe. ¿Cómo? Bueno, ella quiere casarse con él, y él sale con todas las demás. Mantente alejada de él. Oye, voy a tomar el metro. Adiós. Adiós. Hola. Oye, ¿quién es esa chica nueva? Que te reuniste conmigo solo para hablar de ella, Víctor. Pues no, no lo hice. ¿A dónde iremos a cenar? Yo sugiero que a mi departamento. Lo siento, perdí el apetito. Escucha, amor. ¿Sí, Lidio? Sí, Lidio. Harías algo por mí. ¿Qué quieres? En castigar a esa atrapadora. ¿Castigar a la atrapadora? Sí. No, Sergio, es un genio, pero esto es insoportable. Qué fastidio con esa huérfana. Ni siquiera he llegado a la pasarela todavía y su comportamiento es terrible. Me gritó e incluso me amenazó. ¿Y por qué es la huérfana? ¿Qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué es? Ella es huérfana. Sin linaje, sin tribu. ¿Tú? Cariño. ¿Qué te pasa? Nada. Yo también soy huérfano. Sin linaje, sin clan. ¿Qué? ¿Nunca has caminado en tacones? ¿Por qué estás tan tensa? Relájate. Siento pena por ella. Ayer tenía un trapeador. Relaja tus brazos, relájalos. Así, así. Trata de sonreír. Con tus ojos. Claro, soy una trapeadora. París no es para mí. Chicas, vengan. No, solo afloja tus sentimientos. Al centro. En el centro. Bien. Y tú por aquí. Matt. Solo un segundo. Tú la engendraste. Ahora tú ayúdala. Dale un vestido y unos zapatos. Un par de días para que los lleve a casa y practique. ¿Dónde los consigue? ¿Dónde? Ponle bajo mi responsabilidad, ¿sí? ¿Qué? No mucho. Está genial. Lápiz labial. Ahí está. De lo contrario, te ves como media azul. Te lo regalo. Toma. ¿Por qué lo haces? Es caro. Sí, cincuenta y cinco. Solo cincuenta y cinco. Para cejas y pestañas. Mírame. Romy, quítate. No puedes caminar tú sola. Vamos. ¿Quién puede compararse contigo? Está bien. Me iré y dejaré que ustedes lo resuelvan. Ponte este. Claro. Bien. Adiós. Adiós, cariño. ¿Qué es lo principal de la caminata? ¿Qué? El sexo. Tienes que caminar como si acabaras de salir de la cama con tu amante. ¿Tienes un amante? ¿Qué? ¿Un amante o un novio? No. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo estoy enamorado. Y cada uno de mis movimientos lo grita. Estoy enamorado. Estoy muy enamorado. ¿Entiendes? Inténtalo. Así. Lo estás haciendo todo muy formal. Parece estar bien, pero no. Deberías enamorarte, mi niña. ¿Cómo? Pues así. Lo quedó. No. 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 No, no, no. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Pues posar. ¿Quieres posar para mí? No me gusta de ver nada. No, no, no tienes que posar para mí. Yo estaba bromeando y... Pues yo no. ¿Me quito la ropa? Supongo que sí. Bueno, sal. No, no, no. No, no, no. Estoy lista. ¿Hay algo malo? No. Excepto que los labios están muy brillantes. Lo haré yo. No, no, no. 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 Chica, chica. No. Oye, espera. Espérame, espérame. Espera, 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 espera. Mira, todavía no te he ofrecido nada. Lo que sea que vayas a ofrecerme, no. Yo solo quería decirte que estás mucho más hermosa que en las fotos. Estás increíble. Lo sé. Te espero después del trabajo. ¿Me permites? Por favor. Pasteles de col, pasteles con mermelada. Calientes, pasteles calientes. Con mermelada o con col. Vamos, compre algunos. Muy bien. Qué tonto. Hizo las alas con nuestras cartas. ¿Quién es esta? No la he visto ahí antes. Ah, esa es la vecina. Vino a visitar a su tía recientemente. ¿Qué es eso? ¿Lo robaste? No, ¿por qué? Solo lo tiraron. No, se cayó solo. Es lindo, ¿no? Galea, no puedo. Tengo un consejo de arte. La comisión del ministerio estará aquí en un minuto. Simplemente no puedo. Buenos días. Hola. ¿Nicolás? Tenemos una emergencia. ¿Ahora qué ocurrió? Una de las modelos se enfermó. Tiene que ser parte del espectáculo. Pues quítala y reemplázala. ¿Sí? Hornelas es la única que queda. Hornelas, no. Las demás están en el show de gón. Tú misma lo dijiste absolutamente en contra. Ana, si sigues amargada, te mataré. ¿Por qué tienen tanto sueño o dónde está la joyería? Dame las joyas. Es perfecto, ¿no? Sí. Mírame bien. ¿Estás lista? ¿Estás usando pantuflas? ¿Zapatos abiertos aquí? Señora Violeta, no la decepcionaré. Solo Violeta. Romina, te lo ruego, ayúdala. Bien, chicas, cuento con ustedes. Salimos en tres minutos. Buena suerte. Claro, claro. Yo voy abajo. Buenas tardes, camaradas. Dime una cosa, Nicolás. ¿Hay algo interesante esta vez? Eres presidente del Consejo Artístico. Depende de ti. Tienes razón. Hola. Hola, querido. Hola. ¿Está todo bien? Romy, dame tu labial. Toma el de Ana. ¿Puedo tomarlo? Claro. ¿Y mis zapatos? Yo los había puesto aquí. La generación más joven te está pisando los talones. Romy, Romy, ayúdame. No los vi, perdón, voy tarde. No está nada mal. Miranda es tan buena como siempre. Ponte algo de inmediato. ¿Qué, qué? ¿Quieres arruinar el espectáculo? Es tu señal, ve. Katia, ¿puedo usar los tuyos? Está bien, pero son muy grandes. Yo me encargaré. Me gusta mucho el estilo. Bueno, no está mal, no está mal. Sí, encantador. Encantador. Ahí está. ¿Qué le pasa a sus pies? ¿Qué le pasa a sus pies? Bien, no está mal. Bien, no está mal, no está mal. No está mal. No está mal. ¡Mira qué original! Ustedes son buenos. Es solo... es una gran idea. Damos lo mejor. Bien hecho. Realmente hicieron un gran trabajo. ¿Qué es eso? ¡Te mandaré directo al infierno! ¡Espera un minuto! ¡Alexa, detente! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¿Qué sucedió? ¡Alexa! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas, muchachas! ¿Qué están pasando? ¡De todos modos te mandaré! ¡Perra! ¡Perra loca! ¡Te digo que me duelte! ¡Ya, tranquilas! ¡Alexandra! ¡Alexandra! ¿Qué fue lo que pasó? Ella escondió sus zapatos. ¡Ay, bastardas! ¡Ten cuidado ahí! ¡Esos zapatos son prestados! ¡Perdónenme! Aquí está ella hablando del rey de Roma. ¿Cómo se llama nuestra belleza que está descalza? Alexa Horneras. Alexandra. Alexandra. Perdónenme. Pues te felicito, niña. Has encantado a todo el consejo de las artes. Gracias. Gracias por eso. Realmente fue, ya sabes, original y artístico. Esta es nuestra nueva estrella en ascenso de la Casa de la Moda. Muchas gracias. Felicidades. Bien hecho. Oye, Nicolás, ¿no vas a presentarme a tu nueva estrella en ascenso? Sí, claro. Es el señor Carlos, el curador. Alexandra Ornelas. Encantado. Señor Carlos, las listas de París. Revisémoslas. Ah, sí. Mis mejores deseos. Ya las he enviado para su revisión. Estoy de acuerdo. Ten cuidado con él. ¿Con quién? El curador. 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 Gracias por ver el video. La modelo. Puedes imaginarme andando con esos enormes, bueno, esos enormes zapatos de Katia. Y luego recordé cómo me bañaste con la manguera. Me imagino... Y de repente me di cuenta que corría a través de los charcos bajo la lluvia. A través de charcos. Voy a volar a París. Volaré a París. Volaré a París. Eres mi pequeña genia. Te prometo que te gustará mucho París. ¿Has estado en París? Sí, una vez. Cuéntame. No recuerdo, yo era muy pequeño, solo recuerdo el helado. Estaba delicioso. A mí me encanta el helado. Tengo mucha hambre. Podría morirme de hambre. No tengo helado, pero tengo manzanas. ¿Quieres? Ajá. Las traeré. Segunda parte. ¿Qué pasó? Te estaba esperando allá. Casi muero de hambre. Lo siento, entré y había manzanas por todas partes con cotas de lluvia y la iluminación es tan... Esas no parecen manzanas. No son realmente manzanas. Es mi sentimiento de manzanas, de ti, de lluvia, pero de ti en primer lugar. ¿Acaso es un sentimiento de culpa? De felicidad absoluta. Por cierto, ¿sabes cómo voy a llamar a esta pieza? Muerte por hambre. La voy a llamar amor. ¿Y el amor son manzanas? Bueno... ¿Y las manzanas? Somos los dos. ¿Quién es este? ¿Eres tú o yo? ¿Mmm? ¿Juan? ¡Juan! ¿Qué? Mira. Somos estos. ¿Eres tú? ¡Ay, me mordiste el corazón! Ahora te mostraré. ¿Eres tú? Sí. Me tengo que ir o la tía Zoyla se preocupará. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Dónde estabas? Fui a casa de una amiga después del trabajo. Sí. No vuelves de casa de una amiga con esa cara. ¿Qué cara? Vete en el espejo. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Alexa! Estoy bien, tía Zoyla. Tu madre también estaba bien. Ella guardaba silencio. ¿Y cómo terminó? Eso fue un accidente. Eso es lo que escribieron en el informe para no abrir un caso. Sí, claro. Tu padre la mató por celos y se quitó la vida. Ni siquiera había distancia de frenar. Simplemente giró el volante y salió. No lo creo. Él amaba. Lo hizo. Habría entendido cualquier cosa sobre el amor. Por supuesto que lo hizo. Estaba celoso de... de todo ser viviente. No podía soportar que todos los hombres la miraran. Ella era joven, linda, era inteligente y divertida. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Buenas tardes. Juan Córdoba. Hola. Siéntate. Alex. No voy a ir a ninguna parte. Te lo digo en serio. Tengo que limpiar el césped a las 10 en punto. Juan Córdoba. Vámonos. Vámonos. Buenos días, Claudia. Te llamo luego. Buenos días para algunos y para otros puede que no. ¿Qué sucedió? Ven. Límpiate los labios. Hazlo, hazlo. ¿Qué sucedió? Ay, nuestro curador ha llegado. Por alguna razón quiere verte. ¿Por qué debo limpiarme los labios? Dije que te los limpies ahora. Ay, niña. Maquillarse es para la pasarela con público. Pero en la oficina es otra cosa. Pareces niña sin pintura. Tal vez vas a estar bien. No entiendo, Claudia. ¿Por qué me estás asustando? Tienes que ser demasiado cuidadosa. Señorita Ornelas, ¿por qué llegas tarde? Rápido, a la oficina del director. Brigitte Bardot se encuentra con Leonid en el festival de la ciudad y le dice, Leonid, oye, ¿por qué no abren las fronteras para que todos los que quieran puedan irse? Y él le dice, bebe, ¿por qué? ¿Acaso quieres estar a solas conmigo? Muy divertido, sí. ¿Puedo? Pasa, por favor. Por favor. Bueno. Nuestra Alexandra. Hola. Hola, es un placer. ¿Qué tal si los dejamos solos a los dos para que hagan? Sí. ¿Por qué harían eso? ¿Es una oficina ocupada? Son los últimos días del verano. ¿Te gustaría un helado, Alexa? Así es. Pero no sé cómo se vaya a sentir Violeta al respecto. ¿Yo? Bueno, ¿cuál es el daño en una bola de helado? No sé sobre eso. No me importa en absoluto. Por favor, por favor, claro. Sí, vamos. Me gusta el helado más que otra cosa. Cuando estaba en el orfanato, soñaba con recibir mi primer salario y comprar helado a diario. ¿También eres de un orfanato? ¿Por qué lo dices? También soy chica de orfanato. ¿En serio? Ajá. Es interesante. Con razón inmediatamente sentí algo familiar en ti. Sabes, es muy notable que no uses mucho maquillaje en la vida. Solía no tener nada de maquillaje. Sí, lo natural te queda bien. Gracias. Alexa, cuéntame todo sobre ti. ¿Qué te puedo contar? Todo sobre ti es importante. Donde vives, quiénes son tus amigos. ¿Por qué el interés? ¿Por qué el interés? Estoy seguro que te convertirás en una estrella de nuestra casa de moda. Una estrella, lo que digas, una estrella. Lo serás, lo serás. E irás a París a representarnos en la semana de la moda. Oh, de verdad lo quiero. Yo también. ¿Sabes lo meticulosos que son los periodistas en el extranjero? Son terribles. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo vive? No tengo nada que ocultar. Vivo con mi tía. No tengo más parientes. Nunca se ha preocupado por mí. ¿Y quiénes son tus amigos? Todavía nadie. Ah, Romy. Ella es modelo. Ella fue muy cálida conmigo de inmediato. Romy es una buena chica. Dime, ¿cómo se conocieron Juan Córdoba y tú? ¿Córdoba? Tu vecino, el pintor. Ah, no sabía que era Córdoba. Córdoba. Por cierto, es un hombre muy famoso. Su padre, Román Córdoba, fue un comandante militar, héroe de guerra. Ah, lo he oído. Sí, pero Juan no es ningún héroe. ¿Por qué dices eso? ¿No lo conoces, o sí? Sí, Alexa, sí. Juan es un artista muy talentoso. Muy. Pero se mezcló con gente peligrosa. Realmente peligrosa. Escribe en libreto sobre nuestro país. Sí. Ven mucha negatividad a su alrededor. ¿Has visto sus pinturas? Claro. Son muy oscuras y sin esperanza. ¿Dónde está esa esperanza? Como tú y yo, ¿no? Dos exhuérfanos paseando por la ciudad comiendo helado. Y los caminos se abren frente a nosotros. ¿Quieres subir a la pasarela? Hay una pasarela para ti. ¿Quieres ir a París? Ay, por favor, aquí está París. ¿Por qué ir a buscar basura? No entiendo. General. ¡Ataque! ¿Por qué no nos advertiste sobre el campo minado? ¡Padre al suelo! Bien, tu maestro. El soldado Córdoba ha llegado. Sí, ha llegado un luchador. ¿Por qué estás tan greñudo? Ya crecí. Mírate, ya creciste. Qué gusto. Six Hour, por cierto, como regalo de aniversario. ¿Qué, acaso, no la quieres? No me gustan las armas y lo sabes. Oye, tú, ¿qué clase de hombre eres? No te gustan las armas. Debí haberte enviado a la escuela militar. Es culpa de tu madre. Ella dijo, ay, nuestro niño dibuja bien. Sería un pintor famoso. Y te volviste bien. Bien, bueno, si no quieres disparar, no dispares. Pero tómate una copa con tu padre. Padre... Por cierto, es armenio. Veinticinco años de edad. ¿Puedes creerlo? Salud. El limón solo es de aperitivo, pero quita el olor. Se llama Nick, ¿tú sabes por qué? Nicolás II, nuestro último gran zar, lo inventó. Él realmente... Realmente era amado. Dime, ¿por qué me llamaste? Bueno, lo hice... Quería hablar contigo. Tener una conversación de corazón a corazón sin histeria. Siéntate. Y dime, ¿qué has estado haciendo de nuevo? Porque nuestro apellido está siendo arrastrado por voces enemigas. ¿Qué pasa? ¿No puedes firmar lo que te piden? Solo fírmalo. No puedo, padre. Es difícil para mí. ¿Y no es difícil para mí cubrirte en todo momento? Padre, no necesito tu protección, ¿está bien? ¿Sabes por qué siguen sin tocarte? ¿Sabes por qué siguen sin tocarte? ¿No sabes por qué no estás fuera de la ciudad a 100 kilómetros de distancia? Porque eres un Córdoba. Te escondes detrás de mi apellido. ¡Y haces lo que quieres! Nunca me escondo detrás de tu apellido. No es mi culpa que tu estúpido sistema funcione de esa manera. A ti tampoco te gusta el sistema, ¿eh? ¿Y te gustaba el sistema cuando te crié de chico, cuando te di la educación que tienes, no te gustó? ¡No! Y toma tu apellido si es lo que quieres, ¿está bien? He tenido mi apellido durante toda la guerra y en toda mi vida nunca lo he deshonrado. ¡Y nunca lo he! Ya he oído eso, ¿de acuerdo? ¡No me importa! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! ¡Ya no eres mi hijo! ¡Ya no! ¡Ya no lo eres! El ajuste holgado-zor sigue siendo popular en esta temporada. Pliegues pintorescos, una silueta dinámica y fluida. ¿Qué opinas de la nueva? Esta impresión se ve reforzada por los tejidos shim y seda. Está bien, está bien. Pero no para ti. ¿Por qué no? La expresividad de la silueta se crea solo al caminar. Es muy puro. Demasiado propia. Entonces, es estupendo. ¿Apostamos? En una semana esa chica será mía. Alexa, buenas noches. El carruaje está ahí. ¿A dónde te llevo? A ninguna parte. Vivo cerca. Bueno, una chica tan hermosa no debería andar a pie. Oye, ¿quieres que te enseñe la ciudad? Recientemente llegaste. ¿Quieres? ¿Cómo lo sabes? Trabajas en un equipo de mujeres. Aquí no hay secretos. Supongo que también sabes un montón de cosas de mí. No me importa lo que digan de ti. Apuesto a que sí. Así es. No le creas a nadie. No le creas a nadie más que a mis ojos amorosos. Míralos bien. Dime qué ves. Veo que estás perdiendo el tiempo. Hasta luego. Adiós. ¿A dónde vas, Alexa? Bueno, es todo. No más negatividad. ¿No estás viendo? No. No mires. Cuidado. Siéntate. ¡Sorpresa! ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Dónde pusiste mis cosas? ¿Qué cosas? ¿La basura? Era una instalación. ¿Una, una, una insta qué? ¿Dónde están mis espinas de pescado secas? ¿Ese era en qué apestoso? Pues lo diré, Juan. ¿Sabes por qué tienes pensamientos e imágenes tan pesimistas? Porque nadie ha limpiado este lugar en mucho tiempo. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde? En la basura. ¿Dónde debía ponerlo? No se suponía que lo pusieras en ningún lado. Bueno, no deberías hacer nada que no te pidan. ¿Por qué no? ¿Por qué todos creen saber lo que necesito? ¿Por qué? Tal vez solo necesito que me dejen en paz. ¡Solo, déjenme, solo! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de erigia es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué son estas sillas idiotas? Son absolutamente estúpidas. Son muy estúpidas. ¡Eres como mi padre! 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 Ya veo. Has terminado mal, ¿verdad? ¡Alexa! Alexa, ¿qué pasó? No abres, Tia Zoila. ¿Qué pasa? Abriré. Esta es mi casa. Claro que abriré. Eres tú. Buenos días. ¿Alexa está en casa? Te bajaré por las escaleras. Alexa, Alexa, escucha, Alexa. Alexa, hablemos, por favor, Alexa. Alexa, escucha. Por favor, escúchame, Alexa. Vamos a hablar. He tenido un día duro. Yo perdí la calma. Tengo muchas cosas que contarte. Voy a llamar a la policía. Dime. Solo, bueno, yo quiero decir no aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué dije? No te dejaré ir. ¿Con quién estoy hablando? Los llamaré ahora. Voy a... Alexa, si no vuelves ahora, se acabó. Ya no vives conmigo. Claro que lo voy a hacer. Lo voy a llamar y ya verá. Soy presidenta del comité local. Sí, te escucho. Todo en el país está mal. ¿Y por qué debería creerte? Pues no me creas a mí. Créle a la gente inteligente que escribe artículos, libros, etcétera. ¿Los inteligentes hablan de cosas malas? Los inteligentes son los que dicen la verdad. Mira. Juan, no robes las flores, Juan. No las robo, son de todos. Ahí tienes. No tengo dónde vivir. ¿Qué haces ahí? Vamos a casa. Vamos. Bueno, yo pondré las flores. Muy bien. ¿Qué tienes por ahí? Es mi sueño. Lo recorté de una revista. Quiero ser intérprete y viajar por el mundo. Hay una mujer que tiene un sueño hermoso, pero en nuestro país eso es imposible. En todo el mundo la gente viaja, se sonríe, pero nosotros vivimos en una jaula detrás de la cortina de hierro. Otra vez cosas malas. Ya no lo haré. Tómalo. Tómalo. Tómalo de la cubierta o te cortará en la cabeza, los brazos y las piernas. Debe ser muy caro. Son difíciles de conseguir. Incluso mi Alex tal vez no pueda. Tenías a Ger la semana pasada. ¿Cómo es que no los mezclaste? No te pongas así de celosa, Ana. O tu cara se derrumbará. No soy envidiosa, te lo comparto. No, no, gracias. Tengo suficiente por mi cuenta. Hola a todos. Hola. ¿Qué es eso? Ahora tienes un admirador. Incluso puedo adivinar quién es Víctor. Sí, Víctor. En el último desfile no apartó los ojos de Alexa. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Cuántas veces te he dicho que nunca pongas tus cosas en mi lugar? ¿Te crees muy lista? ¿Qué tenemos aquí? ¿Es propaganda? Dame esto. ¡Miren esto, chicas! ¡Qué sorpresa! ¡Ella es de izquierda! ¡Tengo curiosidad! Voy a echar un vistazo, es todo. ¡Dámelo! ¡Ajá, tranquila! ¿Qué está pasando aquí? Mira lo que nuestra señorita Ornelas disfruta. Bien. Chicas, rápidamente olviden toda la información política. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! No te detendré. Y tú, quédate. ¿De dónde lo sacaste? Me lo dio un amigo. No es un amigo. Es tu enemigo. ¿No entiendes que te pueden meter a la cárcel por esto? ¿Por qué? Solo por encontrar ese libro en tu bolso, ¿no entiendes? Incluso si no te arrestan, seguro que abrirán el caso y entonces París y toda tu carrera estarán en peligro. Toma, escóndelo y luego asegúrate de devolvérselo a tu supuesto amigo, ¿me entendiste? ¡Claro! ¡Muy bien, Simón, ya no me escoltes más! Pensé que me estabas invitando a pasar. ¿Corre hice a tu sobrina? Bueno, lo hice. Está viviendo con un vecino y si nos ve, ¿qué va a decir? No nos verá. Soy como un explorador. Sobre la pared, sobre la pared. ¿Qué dirás en casa, explorador? ¿Estabas tras líneas enemigas? ¿Por qué dices eso? Dije que me divorciaría. Te creo, Simón. Bueno, hoy no. Prometiste comportarte, Simón. Sí, camarada. Adiós. Un charco. Sigue, sigue. ¿Eres hoy la Servín? Sí, ¿y tú? Necesito hablar contigo. Vamos. Mira, no sabía que estaba casado. Bueno, por supuesto que lo sabía, pero no ha vivido con ella en dos años. Quiero decir, como esposo. Él básicamente no es su marido. Espera, Zoila. ¿Quién es su marido? Pues, Simón. Simón no tiene nada que ver en esto, aún. Quiero hablar de tu sobrina, Alexa Ornelas. Ay, Dios mío, ¿qué hay de ella? ¿Qué sucedió? Problemas con tu Alexa. Se mezcló con gente muy peligrosa. Fue con artistas, lo sé. Por eso le eché. Es un gran error. ¿A dónde crees que se fue? ¿No es difícil adivinar? Y ahí está leyendo literatura prohibida. Dios mío. No tiene nada que ver con Dios, Zoila. ¿Entiendes qué es el olor? El olor a traición. Y también eres cómplice. El familiar más cercano que vio todo eso y no tomó acción. No te preocupes por eso. Primero sugiero que llevemos de regreso Alexa a casa. ¿Está bien? ¿Vamos? No te preocupes. Juan, no sé. Estoy segura que lo puse en la bolsa. Escucha, ¿es posible que alguien se lo haya llevado? Puede ser que Lirio lo tomó. Claro, Lirio lo tomó. Se lo quitaré mañana. Vamos, Alexa, no debiste haber llevado la propaganda a tu estúpido trabajo. ¿Ahora es un trabajo estúpido? No. Nuestro curador tiene razón. Ves lo peor en todo. ¿Quién dijo qué? ¿Quién dijiste? El señor Carlos. ¿Cómo lo conoces? Supervisa nuestra casa de moda. ¿Y qué te preguntó? Bueno, como víbor, lo que me interesa. ¿Te preguntó por mí? Sí, dijo que eres muy agradable, pero que te juntas con gente mala. Es un bastardo. ¿Por qué te involucra en esto? Yo pensaba que era muy simpático. Fue muy educado. Pues sí, puedes ser muy bueno en eso. ¿Y qué le dijiste? Nunca soplé y no lo haré, ¿lo entiendes? Ni siquiera notarás cómo trabajarás para ellos. No puedes comunicarte con ellos. No puedes conocerlos. No puedes saludarlos. Y no puedes caminar por el mismo camino. No puedes. No puedes estar con ellos. Es todo. No puedes, Alexa. Tal vez me encierres en casa. Así no conocería ni hablaría con nadie. Estás sentado en casa como un búho. Estás enojado con todo el mundo. Pero la gente se reúne y se regalan flores. ¿Eso es de él? No. Las flores me las dio otro hombre. Un admirador. ¿Cuántos admiradores tienes? Tantos como yo quiera y así será. Carlos me invitó un helado hoy. Entiendo. ¡Juan! ¡Juan! ¿A dónde vas? Me voy. No quiero sentarme como un búho. Iré a buscar admiradoras. ¡Estoy haciendo esta instalación para ti! ¡Para que lo sepas! Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Muy bien. ¿La tienes? Voy a darte un poco de esto. Poco a poco. Eso es todo. Eso es todo. Listo. Salud. ¿Salud? Salud. Todo puede pasar. Por supuesto. Dámelo. ¿Te sirvo más? ¿Aquí vamos? Hola, Juan. Hola, Dina. Hola. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Por qué no fuiste a la exposición? Estaba ocupado. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí está. Aquí tienes. Gracias. Por cierto... Te voy a servir más. Jair estaba ahí. No estaría de más que lo conocieras. Mi negocio es pintar cuadros. No arrastrarme por esos eventos tontos en busca de los conocidos adecuados. Así es. Él tiene razón. Las pinturas son... ¿Y has estado pintando mucho últimamente? Quizá puedas invitarme a tu estudio y mostrármelo. Dina, déjame en paz, por favor. No, no lo haré. Juan, eres un hombre talentoso. ¿Quién me necesita con este talento? Incluso mi propio padre me abandonó. ¿Qué quieres decir con abandono? Bueno, justo eso. Ya no tengo su apellido. Me dijo, vete de aquí. Eso es todo. ¿Sabes lo que eso significa? Por supuesto sé lo que significa. ¡Muerde a quien quieras! ¡Ve! 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 ¡Muerde! Juan, esto es muy serio. Yo sé que es muy serio. Así es, claro. Bien hecho. Tienes razón. Así es. Ese no es el camino. Habrá una salida, Juan. No te preocupes. Todo estará bien. Te lo prometo. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. No hay otra salida. Sí la hay. Corta toda la esquina. Vamos. Ya, ciérrala. Hola. Por cierto, ¿sabes qué me pidieron mis admiradoras? Casarme. Me pidieron que me casara, pero no fui. Tengo principios y te amo. ¿Por qué tienes los ojos rojos? No dormí bien. ¿Puedo tomar un descanso? Está bien, Alexa. Tus problemas no son asunto de nadie aquí y tengo que terminar este vestido hoy mismo. Dime, por favor, ¿está todo bien? No, María. Tú y yo teníamos un acuerdo. No habrá nada de cortes en este vestido. ¿Entonces cómo encajará? Bueno, pues, haz que encaje. Alexa. Llamó a tu tía. Está teniendo una crisis cardíaca. ¿Crisis? Sí, crisis. ¿Qué pasa? Alexa, detente. Tengo prisa. Pero estás desnuda. Déjame llevarte. Sube, sube, sube. Estoy en un apuro. Con tanta presión, querida, necesitas ir al hospital. De ningún modo descansar en casa. Si la doctora dice que tienes que ir al hospital, tienes que hacerlo. Ya dije que no voy a ir a ninguna parte. Escuche, tengo una maravillosa... Víctor, espera un poco. 20 miligramos, escríbelo. Tú te harás cargo de mí. Pero tú me... Ella me cuidará. Ella me cuidará. Ella es una buena chica. ¿Lo creo? Lo creo. Entonces será bajo su responsabilidad. Le he recetado medicina. Esta es muy buena, pero no está en la farmacia. Es difícil encontrarla. ¿Dónde podemos conseguirla? No te preocupes. La conseguiremos. De acuerdo. Que te sientas mejor. Recupérate. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Te agradezco mucho. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Víctor. Soy la angusta. Encantada. Víctor. Muchas gracias. Hasta luego. Alexa. Ah. Saben, realmente debería irme. Que se sienta mejor. Alexandra, te veo pronto. Buen día. Adiós. Adiós. Qué buen chico. Contacto educado. Mira el reloj que trae. Creo que le gustas, Alexa. No me gusta. Oye, creo que tienes un tío que trabaja en el hospital. ¿Eh? Tengo que conseguir una medicina para la presión arterial para la tía de Alexa. Escucha, Héctor. ¿Por qué estás obsesionado con ella? La gente como ella va a la cama después de la boda. ¿En serio? ¿Una boda? Eso es muy bueno. Es buena idea. ¿Qué estás haciendo aquí? Antes que nada, buenos días. Y en segundo lugar, como lo prometí. ¿La medicina? Sí. ¿Y cómo la conseguiste? Dijeron que no se encuentra en ningún lado. Alexa, por ti, quitaré a la luna fuera del cielo. Ah, muy personal. Está bien. Muchísimas gracias por todo. ¿Por mí? ¿Por ti? ¿Cuánto costó? Fue gratis. No, para nada. Te voy a dar el dinero. Eso está fuera de la cuestión. ¿Por qué estás parada ahí? Corre con tu tía. Ah, esperaré por ti aquí. Bueno, ¿quién era ese tipo que estabas besando? Solo un conocido. Consiguió la medicina para la tía. Y también te dio las flores. ¿Qué tienen que ver las flores? Me entiendo bien. ¿Qué entiendes bien? El chico es optimista. Solo ve lo bueno en todo. Y de nuevo, puede conseguirlo todo, ¿no? Al menos hace algo a diferencia de otros. Sí. Alexa, lo olvidaste. Muchas gracias. Te veo pronto. Hola, chicas. Bien hecho. No pierdes el tiempo. Llegarás muy lejos. Buenos días, Juan. Dime. Buenos días. ¿A qué debo el placer? ¿Qué estás haciendo, parásito? Escucha, yo solo... No, ahora escúchame tú. Ya estás cayendo y ya estás arrastrando a la niña contigo. Te aseguro que no lo voy a permitir. Me importa un carajo que lo permitas o no lo permitas. ¿Tú quién eres? ¿Qué quién soy? Soy su tía, querido. No sé quién eres tú. ¿Y dónde estabas cuando ella se estaba muriendo en el orfanato, eh? ¿Quién eres tú, perro, para preguntarme eso? ¿Quién eres tú? La amo y ella también me ama. Eso es todo. No me molestes cuando estoy barriendo. Juan, Juan. ¿Qué amor, Juan? Ella es solo una niña, Juan. ¿Qué ha visto en su vida? No ha visto más que basura. Ella acaba de llegar aquí. Justo cuando está pasando algo bueno, la vuelves a meter en la basura. Juan, basura. La despedirán de su trabajo, la echarán de aquí. ¿Y a dónde irá? ¿Al orfanato o a la cárcel después de ti? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué sé yo? ¿Por qué crees que mi presión arterial se disparó? ¿Por qué vino la ambulancia conmigo, eh? ¿Por qué vinieron a mí, Juan? Desde allá. Y todo fue gracias a ti. ¿Por qué contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy pariente, dicen. Eso es todo. Es la última advertencia. Me dijeron que tomarán medidas más tarde. Estúpido. Son unos bastardos, Juan. Son unos bastardos. Ya sabes, no les importa si un hombre es aplastado. Juan. Envíala lejos. Ella no se irá. Bueno, si la amas tanto como dices, haz que se vaya. Ay, Juan, menos mal que te encontré. Oye, ¿está todo bien? Escucha, Juan, así está la cosa. Así está la cosa. La fiscalía llamó. Te están convocando. Lo escribí todo. Mañana tienes que estar en esta dirección. La fiscalía. Gracias por ver el video. Hola. Alas de Judas. Tendrías que pensar en algo así, ¿no? Si no quieres hacerlo por las buenas, entonces lo haremos por las malas. No te tengo miedo. No te estoy asustando. Solo toma asiento. ¿Quién se atrevería a tocar al hijo de Córdoba? Tu relación es otro asunto. Alexandra Ornelas. Déjala sola. Ella no tiene nada que ver con esto. Por supuesto que ella no tiene nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver. Es una niña con sueños de viajar, visitar París y luego ¡pum! En lugar de París, una prisión. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Almacenamiento y distribución de propaganda. En ese caso, méteme a la cárcel. Eso es mío. Pero no te necesito. Necesito tu firma. ¡Fírmala! Firma la carta contra la propaganda y tu novia no será dañada. Ella no es mi novia. ¿Qué quieres decir? Tengo una prometida. Es judía. Nos casaremos pronto y nos iremos. Nos vamos a Israel. Bueno, en ese caso... Si hay un hombre, no hay problema, como dicen. Hola. Sí, soy Juan. Estoy de acuerdo. Bueno, adiós. Yo no estoy borracho. ¡Déjame! No, no. ¡Que me dejen! ¡Entra ahí! Hola. Hola, ¿y tú quién eres? ¿Yo? Soy la prometida de Juan Dina. ¿Prometida? Eso no tiene ningún sentido. ¡Juan! 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 Juan. ¿Juan, qué es esto? ¿Es alguna broma? Esta chica dice que es tu prometida. No, no es una broma. Nos casaremos y nos iremos a Israel. Es todo. ¿Juan? ¿Juan, cómo que Israel? ¿Qué hay de mí? Juan. Tienes que irte. Vete, vete, por favor. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Por favor! ¡Vete, por favor! Vete ya. Aquí están tus cosas. Y esto parece ser tuyo también. No, no, no. Amén.